Bibliomanía Audiolibros te presenta El guardián entre el centeno Escrito por J. D. Salinger Capítulo 1 Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales, solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A. D. B. Tampoco le he contado más y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este andro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí, quizá el mes próximo. Acaba de comprarse un jaguar, uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las 200 millas por hora como si nada. Cerca de 4 mil dólares le ha costado. Ahora está forrado el tío. Antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito El pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama Igual que libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia estupenda. Ahora, D. B. está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine. Ni me lo nombren. Empezaré por el día en que salí de Pensy, que es un colegio que hay en Angerstown, Pensilvania. Habrán oído hablar de él. En todo caso, seguro que han visto la propaganda. Se anuncia en miles de revistas, siempre con un tío de muy buena facha montado en un caballo y saltando una valla, como si en Pensy no se hiciera otra cosa que jugar todo el santo día al polo. Por mi parte, en todo el tiempo que estuve allí, no vi un caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tío montando, siempre dice lo mismo. Desde 1888, moldeamos muchachos transformándolos en hombres espléndidos y de mente clara. Tontadas. En Pensy se moldea tan poco como en cualquier otro colegio. Y allí no había un solo tío ni espléndido ni de mente clara. Bueno, sí, quizá dos. Es como mucho. Y probablemente ya eran así de nacimiento. Pero como les iba diciendo, era el sábado del partido de fútbol contra Saxon Hall. A ese partido se le tenía en Pensy por una cosa muy seria. Era el último del año y había que suicidarse, o poco menos si no ganaba el equipo del colegio. Me acuerdo que hacia las 3 de aquella tarde estaba yo en lo más alto de Thompson Hill junto a un cañón absurdo de esos de la Guerra de la Independencia y todo ese follón. No se veían muy bien los graderíos, pero sí se oían los gritos, fuertes y sonoros los del lado de Pensy. Porque estaban allí prácticamente todos los alumnos menos yo, y débiles y como apagados los del lado de Saxon Hall, porque el equipo visitante, por lo general, nunca se traía muchos partidarios. A los encuentros no solían ir muchas chicas, solo las más mayores podían traer invitadas. Por donde se le mirase era un asco de colegio. A mí los que me gustan son esos sitios donde, al menos de vez en cuando, se ven unas cuantas chavalas, aunque solo estén rascándose un brazo, o sonándose la nariz, o riéndose, o haciendo lo que les dé la gana. Selma Turner, la hija del director, sí iba con bastante frecuencia, pero vamos, no era exactamente el tipo de chica como para volverle a uno loco de deseo. Aunque simpática sí era, una vez fui sentado a su lado en el autobús desde Agerstown al colegio y nos pusimos a hablar un rato. Me cayó muy bien. Tenía una nariz muy larga, las uñas todas comidas y como sanguinolentas, y llevaba en el pecho unos postizos de esos que parece que van a pincharle a uno, pero en el fondo, daba un poco de pena. Lo que más me gustaba de ella es que nunca te veía con el rollo de lo fenomenal que era su padre. Probablemente sabía que eran gilipollas. Si yo estaba en lo alto de Thompson Hill en vez de en el campo de fútbol, era porque acababa de volver de Nueva York con el equipo de Esgrima. Yo era el jefe. Menuda cretinada. Habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos con los del colegio McBurney, solo que el encuentro no se celebró. Me dejé los floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro. No fue del todo culpa mía. Lo que pasó es que tuve que ir mirando el plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así que volvimos a Pensy a las dos y media en vez de a la hora de la cena. Los tíos del equipo me hicieron el vacío durante todo el viaje de vuelta. La verdad es que dentro de todo, tuvo gracia. La otra razón por la que no había ido al partido era porque quería despedirme de Spencer, mi profesor de historia. Estaba con gripe y pensé que probablemente no se pondría bien hasta ya entrada de las vacaciones de Navidad. Me había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Sabía que no volvería a Pensy. Es que no les he dicho que me habían echado. No me dejaban volver después de las vacaciones porque me habían suspendido en cuatro asignaturas y no estudiaba nada. Me advirtieron varias veces para que me aplicara, sobre todo antes de los exámenes parciales cuando mis padres fueron a hablar con el director. Pero yo no hice caso. Así que me expulsaron. En Pensy expulsan a los chicos por menos de nada. Tienen un nivel académico muy alto, de verdad. Pues como iba diciendo, era diciembre y hacía un frío que pelaba en lo alto de aquella dichosa montañita. Yo solo llevaba la gabardina y ni guantes ni nada. La semana anterior, alguien se había llevado directamente de mi cuarto mi abrigo de pelo de camello con los guantes forrados de piel metidos en los bolsillos y todo. Pensy era una cueva de ladrones. La mayoría de los chicos eran de familias de mucho dinero, pero aún así era una auténtica cueva de ladrones. Cuanto más caro el colegio, más te roban. Palabra. Total, que ahí estaba yo junto a ese cañón absurdo mirando el campo de fútbol y pasando un frío de mil demonios. Solo que no me fijaba mucho en el partido. Si seguía clavado al suelo, era por ver si me entraba una sensación de despedida. Lo que quiero decir es que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me marchaba. Y eso me revienta. No importa que la sensación sea triste o hasta desagradable, pero cuando me voy de un sitio, me gusta darme cuenta de que me marcho. Si no, luego da más pena todavía. Tuve suerte. De pronto pensé en una cosa que me ayudó a sentir que me marchaba. Me acordé de un día en octubre o por ahí en que yo, Robert Tickner y Paul Campbell, estábamos jugando al fútbol delante del edificio de la administración. Eran unos tíos estupendos, sobre todo Tickner. Faltaban pocos minutos para la cena y había anochecido bastante, pero nosotros seguíamos dale que te pego metiéndole punta pies a la pelota. Estaba ya tan oscuro que casi no se veía ni el balón, pero ninguno queríamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Al final, no tuvimos más remedio. El profesor de biología, el señor San Bessie, se asomó a la ventana del edificio y nos dijo que volviéramos al dormitorio y nos arreglaramos para la cena. Pero a lo que iba, si consigo recordar una cosa de ese estilo, enseguida me entra la sensación de despedida, por lo menos la mayoría de las veces. En cuanto la noté, me di la vuelta y eché a correr cuesta abajo por la ladera opuesta de la colina en dirección a la casa de Spencer. No vivía dentro del recinto del colegio, vivía en la avenida Anthony Wine. Corrí hasta la puerta de la verja y ahí me detuve a cobrar aliento. La verdad es que en cuanto corro un poco, se me corta la respiración. Por una parte, porque fumo como una chimenea o mejor dicho, fumaba, porque me obligaron a dejarlo. Y por otra, porque el año pasado crecí 6 pulgadas y media, por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que mandarme aquí a que me hicieran un montón de análisis y cosas de esas. A pesar de todo, soy un tío bastante sano, no crean. Pero como decía, en cuanto recobré el aliento, crucé a todo correr la carretera 204. Estaba completamente helada y no me rompí la crisma de milagro. Ni siquiera sé por qué corría, supongo que porque me apetecía. De pronto, me sentí como si estuviera desapareciendo. Era una de esas tardes extrañas, horriblemente frías y sin sol ni nada, y uno se sentía como si fuera a esfumarse cada vez que cruzaba la carretera. Jo, no me di prisa ni nada a tocar el timbre de la puerta en cuanto llegué a casa de Spencer. Estaba completamente helado. Me dolían las orejas y apenas podía mover los dedos de las manos. Vamos, vamos, dije casi en voz alta. A ver si abren de una vez. Al fin apareció la señora Spencer. No tenían criada ni nada y siempre salían ellos mismos a abrir la puerta. No debían andar muy bien de pasta. Holden, dijo la señora Spencer. Qué alegría verte. Entra, hijo, entra. Te habrás quedado heladito. Me parece que se alegró de verme. Le caía simpático. Al menos eso creo. Se imaginará la velocidad a que entré en aquella casa. ¿Cómo está usted, señor Spencer? Le pregunté. ¿Cómo está el señor Spencer? Dame el abrigo, me dijo. No me había oído preguntar por su marido. Estaba un poco sorda. Colgó mi abrigo en el armario del recibidor y mientras me eché el pelo hacia atrás con la mano. Por lo general, lo llevo cortado al cepillo y no tengo que preocuparme mucho de peinármelo. ¿Cómo está usted, señor Spencer? Volví a decirle, solo que esta vez más alto para que me oyera. Muy bien, Holden. Cerró la puerta del armario. ¿Y tú, cómo estás? Por el tono de la pregunta, supe inmediatamente que Spencer le había contado lo de mi expulsión. Muy bien, le dije. ¿Y cómo está el señor Spencer? ¿Se le ha pasado ya la gripe? ¿Qué va, Holden? Se está portando como un perfecto... Yo qué sé. Está en su habitación, hijo. Pasa. Capítulo 2 Dormían en habitaciones separadas y todo. Debían tener como 70 años cada uno y hasta puede que más y sin embargo, aún seguían disfrutando con sus cosas. Un poco a lo tonto, claro. Pensarán que tengo mala idea, pero de verdad no lo digo con esa intención. Lo que quiero decir es que solía pensar en Spencer a menudo y que cuando uno pensaba mucho en él, empezaba a preguntarse por qué demonios querría seguir viviendo. Estaba todo encorvado con una postura horrible y en clase, cuando se le caía una tiza al suelo, siempre tenía que levantarse un tío a la primera fila a recogérsela. A mí eso me parece horrible. Pero si se pensaba en él solo un poco, no mucho, resultaba que dentro de todo no lo pasaba tan mal. Por ejemplo, un domingo que nos había invitado a mí y a otros cuantos chicos a tomar chocolate, nos enseñó una manta toda raída que él y su mujer le habían comprado aún abajo en el parque de Yellowstone. Se notaba que Spencer lo había pasado de miedo comprándola, a eso me refería. Ahí tienen a un tío como Spencer, más viejo que Matusalén y resulta que se lo pasa bárbaro comprándose una manta. Tenía la puerta abierta, pero aún así llamé un poco con los nudillos para no parecer maleducado. Se le veía desde fuera. Estaba sentado en un gran sillón de cuero envuelto en la manta de que acabo de hablarles. Cuando llamé, me miró. ¿Quién es? gritó. Coffield, entra muchacho. Fuera de clase estaba siempre gritando, a veces lo ponía a uno nervioso. En cuanto entré, me arrepentí de haber ido. Estaba leyendo el Atlantic Monthly, tenía la habitación llena de pastillas y medicinas y olía a Vicks Vaporub. Todo bastante deprimente. Confieso que no me vuelven loco los enfermos, pero lo que hacía la cosa aún peor era que llevaba puesto un batín tristísimo todo zarrapastroso que debía tener desde que nació. Nunca me ha gustado ver a viejos ni en pijama, ni en batín, ni en nada de eso. Van enseñando el pecho todo lleno de bultos y las piernas, esas piernas de viejo que se ven en las playas, muy blancas y sin nada de pelo. Buenas tardes, señor, le dije. Me han dado su recado. Muchas gracias. Me había escrito una nota para decirme que fuera a despedirme de él antes del comienzo de las vacaciones. No tenía que haberse molestado. Habría venido a verle de todos modos. Siéntate ahí, muchacho, dijo Spencer. Se refería a la cama. Me senté. ¿Cómo está de la gripe? Si me sintiera un poco mejor, tendría que llamar al médico, dijo Spencer. Se hizo una gracia horrorosa y empezó a reírse como un loco, medio ahogándose. Al final se enderezó en el asiento y me dijo. ¿Cómo no estás en el campo de fútbol? Creí que hoy era el día del partido. Lo es y pensaba ir, pero es que acabo de volver de Nueva York con el equipo de Esgrima, le dije. Vaya cama que tenía el tío. Dura como una piedra. De pronto le dio por ponerse serio. Me lo estaba temiendo. Así que nos dejas, ¿eh? Sí, señor, eso parece. Empezó a mover la cabeza como tenía por costumbre. Nunca he visto a nadie mover tanto la cabeza como Spencer y nunca llegué a saber si lo hacía porque estaba pensando mucho o porque no era más que un vejete que ya no distinguía el culo de las témporas. ¿Qué te dijo el señor Turner, muchacho? He sabido que tuviste una conversación. Sí, es verdad. Me pasé en su oficina como dos horas, creo. ¿Y qué te dijo? Pues eso de que la vida es como una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego. Estuvo muy bien. Vamos, que no se puso como una fiera ni nada. Solo me dijo que la vida era una partida y todo eso. Ya sabe. La vida es una partida, muchacho. La vida es una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego. Sí, señor. Ya lo sé. Ya lo sé. De partida a un cuerno. Menuda partida. Si te toca del lado de los que cortan el bacalao, desde luego que es una partida. Eso lo reconozco. Pero si te toca del otro lado, no veo dónde está la partida. En ninguna parte. Lo que es de partida, nada. ¿Ha escrito ya el señor Turner a tus padres? Me preguntó Spencer. Me dijo que iba a escribirles el lunes. ¿Te has comunicado ya con ellos? No, señor. Aún no me he comunicado con ellos porque seguramente les veré el miércoles por la noche cuando vuelva a casa. ¿Y cómo crees que tomará la noticia? Pues se enfadarán bastante, le dije. Se enfadarán. He ido ya como a cuatro colegios. Mené la cabeza. Meneo mucho la cabeza. Jo, dije luego. También digo jo muchas veces. En parte porque tengo un vocabulario pobrísimo y en parte porque a veces hablo y actúo como si fuera más joven de lo que soy. Entonces tenía 16 años. Ahora tengo 17 y a veces parece que tuviera 13. Lo cual es bastante irónico porque mido 6 pies y 2 pulgadas y tengo un montón de canas. De verdad. Todo un lado de la cabeza. El derecho. Lo tengo lleno de millones de pelos grises desde pequeño y aún así hago cosas de crío de 12 años. Lo dice todo el mundo, especialmente mi padre y en parte es verdad, aunque solo en parte. Pero la gente se cree que las cosas tienen que ser verdad del todo. No es que me importe mucho, pero también es un rollo que le estén diciendo a uno todo el tiempo que a ver si se porta como corresponde a su edad. A veces hago cosas de persona mayor, en serio, pero de eso nadie se da cuenta. La gente nunca se da cuenta de nada. Spencer empezó a mover otra vez la cabeza. Empezó también a meterse el dedo en la nariz. Hacía como si solo se le estuviera rascando, pero la verdad es que se metía el dedazo hasta los sesos. Supongo que pensaba que no importaba porque al fin y al cabo estaba solo conmigo en la habitación. Y no es que me molestara mucho, pero tiene que reconocer que da bastante asco ver a un tío hurgándose las napias. Luego dijo, Tuve el placer de conocer a tus padres hace unas semanas cuando vinieron a ver al señor Turner. Son encantadores. Sí, son buena gente. Encantadores. Esa sí que es una palabra que no aguanto. Suena tan falsa que me dan ganas de vomitar cada vez que la oigo. De pronto pareció como si Spencer fuera a decir algo importante. Una frase lapidaria, aguda, como un estilete. Se arrellanó en el asiento y se removió un poco, pero fue una falsa alarma. Todo lo que hizo fue coger el Atlantic Monthly que tenía sobre las rodillas y tirarlo encima de la cama. Erró el tiro. Estaba solo a dos pulgadas de distancia, pero falló. Me levanté, lo recogí del suelo y lo puse sobre la cama. De pronto me entraron unas ganas horrorosas de salir de allí pitando. Sentía que se me venía encima un sermón y no es que la idea en sí me molestara, pero me sentía incapaz de aguantar una filípica, oler a Vicks Vapo Roof y ver a Spencer con su pijama y su batín todo al mismo tiempo. De verdad que era superior a mis fuerzas. Pero tal como me lo estaba temiendo, empezó. ¿Qué te pasa muchacho? Me preguntó. Y para su modo de ser lo dijo con bastante mala leche. ¿Cuántas asignaturas llevas este semestre? Cinco, señor. Cinco. ¿Y en cuántas se han suspendido? ¿En cuatro? Removí un poco el trasero en el asiento. En mi vida había visto cama más dura. En lengua y literatura me han aprobado, le dije, porque todo eso de VWolf y Lord Randall, mi hijo, lo había dado ya en el otro colegio. La verdad es que para esa clase no he tenido que estudiar ni nada, solo escribir una composición de vez en cuando. Ni me escuchaba, nunca escuchaba cuando uno le hablaba. Te he suspendido en la historia sencillamente porque no sabes una palabra. Lo sé, señor. Jo, que sí lo sé. No ha sido culpa suya. Ni una sola palabra, repitió. Eso sí que me pone negro. Que alguien te diga una cosa dos veces cuando tú ya la has admitido a la primera, pues aún lo dijo otra vez. Ni una sola palabra. Dudo que hayas abierto el libro en todo el semestre. ¿Lo has abierto? Dime la verdad, muchacho. Verá, le eché una ojeada un par de veces, le dije. No quería herirle, le volvía loco la historia. ¿Con que lo ojeaste, eh? Dijo. Y con un tono de lo más sarcástico. Tu examen está aquí, sobre la cómoda, encima de ese montón. Tráemelo, por favor. Aquello sí que era una puñalada trapera, pero me levanté a cogerlo y se lo llevé. No tenía otro remedio. Luego volví a sentarme en aquella cama de cemento. Jo, no saben lo arrepentido que estaba de haber ido a despedirme de él. Manoseaba el examen con verdadero asco, como si fuera una plasta de vaca o algo así. Estudiamos los egipcios desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre, dijo. Fue el tema que tú elegiste. ¿Quieres oír lo que dice aquí? No, señor, la verdad es que no, le dije. Pero lo leyó de todos modos. No hay quien pare a un profesor cuando se empeña en una cosa. Lo hacen por encima de todo. Los egipcios fueron una antigua raza caucásica que habitó una de las regiones del norte de África. África, como todos sabemos, es el continente mayor del hemisferio oriental. Tuve que quedarme allí sentado escuchando todas aquellas idioteses. Me la jugó buena al tío. Los egipcios revisten hoy especial interés para nosotros por diversas razones. La ciencia moderna no ha podido aún descubrir cuál era el ingrediente secreto con que envolvía a sus muertos para que la cara no se les pudriera durante innumerables siglos. Ese interesante misterio continúa acaparando el interés de la ciencia moderna del siglo XX. Dejó de leer. Yo sentía que empezaba a odiarle vagamente. Tu ensayo, por llamarlo de alguna manera, acaba ahí, dijo en tono de lo más desagradable. Parecía mentira que un vejete así pudiera ponerse tan sarcástico. Por lo menos, te molestaste en escribir una nota a pie de página. Ya lo sé, le dije. Y lo dije muy deprisa para ver si le paraba antes de que se pusiera a leer aquello en voz alta. Pero a ese no había quien lo frenara. Se había disparado. Estimado señor Spencer, leyó en voz alta, esto es todo lo que sé sobre los egipcios. La verdad es que no he logrado interesarme mucho por ellos, aunque sus clases han sido muy interesantes. No le importa suspenderme porque de todos modos van a catearme en todo menos en lengua. Respetuosamente, Holden Coffield. Dejó de leer y me miró como si acabara de ganarme en una partida de ping pong o algo así. Creo que no le perdonaré nunca que me leyera aquellas gilipolleces en voz alta. Yo no se las habría leído si las hubiera escrito él, palabra. Para empezar, solo le había escrito aquella nota para que no le diera pena suspenderme. ¿Crees que he sido injusto contigo, muchacho? Dijo. No, señor, claro que no, le contesté. A ver si ya dejaba de llamarme muchacho todo el tiempo. Cuando acabó con mi examen, quiso tirarlo también sobre la cama, solo que, naturalmente, tampoco acertó. Otra vez tuve que levantarme para recogerlo del suelo y ponerla encima del Atlantic Monthly. Es un aburrimiento tener que hacer lo mismo cada dos minutos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Me dijo. Dímelo sinceramente, muchacho. La verdad es que se le notaba que le daba lástima suspenderme, así que me puse a hablar como un descosido. Le dije que yo era un imbécil, que en su lugar había hecho lo mismo y que muy poca gente se daba cuenta de lo difícil que es el profesor. En fin, el rollo habitual, las tonterías de siempre. Lo gracioso es que mientras hablaba estaba pensando en otra cosa. Vivo en Nueva York y de pronto me acordé del lago que hay en Central Park, cerca del Central Park South. Me pregunté si estaría ya helado y si lo estaba, ¿a dónde habrían ido los patos? Me pregunté dónde se meterían los patos cuando venía el frío y se helaba la superficie del agua, si vendría un hombre a recogerlos en un camión para llevarlos al zoológico o si se irían ellos a algún sitio por su cuenta. Tuve suerte, pude estar diciéndole Spencer un montón de estupideces y al mismo tiempo pensar en los patos de Central Park. Es curioso, pero cuando se habla con un profesor no hace falta concentrarse mucho, pero de pronto me interrumpió. Siempre le estaba interrumpiendo a uno. ¿Qué piensas de todo esto, muchacho? Me interesa mucho saberlo, mucho. ¿Se refiere a que me hayan expulsado de Pensy? le dije. Hubiera dado cualquier cosa porque se tapara el pecho. No era un panorama nada agradable. Si no me equivoco, creo que también tuviste problemas en el colegio Wooton y en Nelton Hills. Esto no lo dijo solo con sarcasmo, creo que lo dijo también con bastante mala intención. En Nelton Hills no tuve ningún problema, le dije. No me suspendieron ni nada de eso, me fui porque quise, más o menos. ¿Y puedo saber por qué quisiste? ¿Por qué? Verá. Es una historia muy larga de contar y muy complicada. No tenía ganas de explicarle lo que me había pasado, de todos modos no lo habría entendido. No encajaba con su mentalidad. Uno de los motivos principales por los que me fui de Nelton Hills fue porque aquel colegio estaba lleno de hipócritas. Eso es todo. Lo sabía a patadas. El director, el señor Haas, era el tío más falso que he conocido en toda mi vida, diez veces peor que Turner. Los domingos, por ejemplo, se dedicaba a saludar a todos los padres que vinían a visitar a los chicos. Se derretía con todos menos con los que tenían una pinta un poco rara. Había que ver cómo trataba a los padres de mi compañero de cuarto. Vamos, que si una madre era gorda o cursi o si un padre llevaba zapatos blancos y negros o un traje de esos con muchas sombreras, Haas les daba la mano a toda prisa, les echaba una sonrisita de conejo y se largaba a hablar por lo menos media hora con los padres de otro chico. No aguanto ese tipo de cosas. Me sacan de quicio. Me deprimen tanto que me pongo enfermo. Odiaba a Elton Hughes. Spencer me preguntó algo pero no le oí porque estaba pensando en Haas. ¿Qué? Le dije. ¿No sientes remordimientos por tener que dejar Pensy? Claro que sí, claro que siento remordimientos, pero muchos no, por lo menos todavía. Creo que aún no lo he asimilado. Tardo mucho en asimilar las cosas. Por ahora solo pienso en que me voy a casa el miércoles. Soy un tarado. ¿No te preocupa en absoluto el futuro, muchacho? Claro que me preocupa, naturalmente que me preocupa. Medité unos momentos, pero no mucho, supongo. Creo que mucho no. Te preocupará, dijo Spencer. Ya lo verás, muchacho. Te preocupará cuando sea demasiado tarde. No me gustó oírle decir eso. Sonaba como si ya me hubiera muerto, de lo más deprimente. Supongo que sí, le dije. Me gustaría embuir un poco de juicio en esa cabeza, muchacho. Estoy tratando de ayudarte. Quiero ayudarte si puedo. Y era verdad, se le notaba. Lo que pasaba es que estábamos en campos opuestos. Eso es todo. Ya lo sé, señor, le dije. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho, de verdad. Me levanté de la cama. Jo. No hubiera aguantado allí ni 10 minutos más aunque me hubiera ido la vida en ello. Lo malo es que tengo que irme. He de ir al gimnasio a recoger mis cosas, de verdad. Me miró y empezó a mover de nuevo la cabeza con una expresión muy seria. De pronto me dio una pena terrible, pero no podía quedarme más rato por eso de que estábamos en campos opuestos y porque fallaba cada vez que echaba una cosa sobre la cama y porque llevaba esa bata tan triste que le dejaba al descubierto todo el pecho y porque apestaba a Vicks Vaporub en toda la habitación. Verá, señor, no se preocupe por mí, le dije. De verdad. Ya verá cómo todo se me arregla. Estoy pasando una mala racha. Todos tenemos nuestras malas rachas, ¿no? No sé, muchacho, no sé. Me revienta que me contesten cosas así. Ya lo verá, le dije. De verdad, señor, por favor, no se preocupe por mí. Le puse la mano en el hombro. ¿De acuerdo? Le dije. ¿No quieres tomar una taza de chocolate? La señora Spencer. Me gustaría, me gustaría mucho, pero tengo que irme. Tengo que pasar por el gimnasio. Gracias de todos modos. Muchas gracias. Nos dimos la mano y todo eso. Sentí que me daba una pena terrible. Le escribiré, señor, y que se mejore de la gripe. Adiós, muchacho. Cuando ya había cerrado la puerta y volvía hacia el salón, me gritó algo, pero no lo oí muy bien. Creo que dijo, buena suerte. Ojalá me equivoque. Ojalá. Yo nunca le diré a nadie buena suerte. Si lo piensa uno bien, suena horrible. Capítulo 3 Soy el mentiroso más fantástico que puedan imaginarse. Es terrible. Si voy camino del kiosco a comprar una revista y alguien me pregunta que a dónde voy, soy capaz de decirle que voy a la ópera. Es una cosa seria. Así que eso que le dije Spencer de que tenía que ir a recoger mi equipo era pura mentira. Ni siquiera lo dejo en el gimnasio. En Pensy, vivía en el ala Ostenberger de la residencia nueva. Era para dos chicos de los dos últimos cursos. Yo era del penúltimo y mi compañero del cuarto del último. Se llamaba así por un tal Ostenberger que había sido alumno de Pensy. Cuando salió del colegio, ganó un montón de dinero con el negocio de pompas fúnebres. Abrió por todo el país miles de funerarias donde le entierran a uno a cualquier pariente por solo 5 dólares. Bueno, es el tal Ostenberger. Probablemente los mete en un saco y los tira al río. Pero donó a Pensy un montón de pasta y le pusieron su nombre a esa ala de la residencia. Cuando se celebró el primer partido del año, vino al colegio en un enorme Cadillac y todos tuvimos que ponernos en pie en los graderíos y recibirle con una gran ovación. A la mañana siguiente nos echó un discurso en la capilla que duró unas 10 horas. Empezó contando como 50 chistes, todos malísimos, solo para demostrarnos lo campechanote que era. Menudo rollazo. Luego nos dijo que cuando tenía alguna dificultad nunca se avergonzaba de ponerse de rodillas y rezar. Nos dijo que deberíamos rezar siempre. Vamos, hablar con Dios y todo eso. Estuviéramos donde estuviésemos. Nos dijo que debíamos considerar a Dios como un amigo y que él le hablaba todo el tiempo hasta cuando iba conduciendo. ¡Qué valor! Me lo imaginaba al muy hipócrita metiendo la primera y pidiendo a Dios que le mandara unos cuantos siembres más. Pero hacia la mitad del discurso pasó algo muy divertido. Nos estaba contando lo fenomenal y lo importante que era cuando de pronto un chico que estaba sentado delante de mí, Edgar Marsala, se tiró un pedo tremendo. Fue una grosería horrible, sobre todo porque estábamos en la capilla, pero la verdad es que tuvo muchísima gracia. ¡Qué tío el tal Marsala! No voló el techo de milagro. Casi nadie se atrevió a reírse en voz alta y Ostenberger hizo como si no se hubiera enterado de nada, pero el director, que estaba sentado a su lado, se quedó pálido al oírlo. ¡Jo! No se puso furioso ni nada. En aquel momento se cayó, pero en cuanto pudo nos reunió a todos en el Paraninfo para una sesión de estudio obligatoria y vino a echarnos un discurso. Nos dijo que el responsable de lo que había ocurrido en la capilla no era digno de asistir a Pensy. Tratamos de convencer a Marsala de que se tirara a otro mientras Stormer hablaba, pero se ve que no estaba en vena. Pero, como les decía, vivía en el ala Ostenberger de la residencia nueva. Encontré mi habitación de lo más acogedora al volver de casa de Spencer, porque todo el mundo estaba viendo el partido y porque por una vez habían encendido la calefacción. Daba gusto entrar. Me quité la chaqueta y la corbata. Me desabroché el cuello de la camisa y me puse una gorra que me había comprado en Nueva York aquella misma mañana. Era una gorra de casa roja, de esas que tienen una visera muy grande. La vi en el escaparate de una tienda de deportes al salir del metro, justo después de perder los floretes y me la compré. Me costó solo un dólar. Así que me la puse y le di la vuelta para que la visera quedara por la parte de atrás. Una horterada, lo reconozco, pero me gustaba así. La verdad es que me sentaba la mar de bien. Luego cogí el libro que estaba leyendo y me senté en mi sillón. Había dos en cada habitación. Yo tenía el mío y mi compañero de cuarto, Ward Stralater, el suyo. Tenía los brazos hechos una pena porque todo el mundo se sentaba en ellos, pero era bastante cómodo. Estaba leyendo un libro que había sacado de la biblioteca por error. Se habían equivocado al dármelo y yo no me di cuenta hasta que estuve de vuelta en mi habitación. Era Fuera de África, de Isaac Dinensen. Creí que sería un plomo, pero no, estaba muy bien. Soy un completo analfabeto, pero leo muchísimo. Mi autor preferido es The B y luego Ring Larner. Mi hermano me regaló un libro de Larner el día de mi cumpleaños poco antes de que saliera de Parapensi. Tenía unas cuantas obras de teatro muy divertidas, completamente absurdas y una historia de una guardia de la porra que se enamora de una chica muy mona a la que siempre está poniendo multas por pasarse del límite de velocidad. Solo que el guardia no puede casarse con ella porque ya está casado. Luego la chica tiene un accidente y se mata. Es una historia estupenda. Lo que más me gusta de un libro es que te haga reír un poco de vez en cuando. Leo un montón de clásicos como La Vuelta del Indígena y no es tan mal. Y leo también muchos libros de guerra y de misterio, pero no me vuelven loco. Los que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisieras. No hay muchos libros de eso. Por ejemplo, no me importaría nada llamar a Isaac Dinensen ni tampoco a Ryn Larder, solo que D.B. me ha dicho que ya ha muerto. Luego hay otro tipo de libros como La Condición Humana de Somerset Mugham, por ejemplo. Lo leí el verano pasado. Es muy bueno, pero nunca se me ocurría llamar a Somerset Mugham por teléfono. No sé, no me apetecería hablar con él. Preferiría llamar a Thomas Hardy. Esa protagonista suya, Eustacia B.E., me encanta. Pero volviendo a lo que les iba diciendo, me puse mi gorra nueva y me senté a leer fuera de África. Ya lo había terminado, pero quería releer algunas partes. No habría leído más de tres páginas cuando oí salir a alguien de la ducha. No tuve necesidad de mirar para saber de quién se trataba. Era Robert Ackley, el tío de la habitación de al lado. En esa residencia había entre cada dos habitaciones una ducha que comunicaba directamente con ellas y Ackley se colaba en mi cuarto unas 85 veces al día. Era probablemente el único de todo el dormitorio, excluido yo, que no habían ido al partido. Apenas iba a ningún sitio, era un tipo muy raro. Estaba en el último curso y había estudiado ya cuatro años enteros en Pensy, pero todo el mundo seguía llamándole Ackley. Ni Herb Gale, su compañero de cuarto, lo llamaba nunca Bob o Ack. Si alguna vez llega a casarse, estoy seguro de que su mujer le llamara también Ackley. Era un tío de esos muy altos, media como seis pies y cuatro pulgadas, con los hombros un poco caídos y una dentadura horrenda. En todo el tiempo que fuimos vecinos de habitación, no le vi lavarse los dientes ni una sola vez, los tenía feísimos, como mohosos, y cuando se le veía en el comedor con la boca llena de puré de patata o de guisantes o algo así, daban ganas de devolver. Además, tenía un montón de granos, no solo en la frente o en la barbilla, como la mayoría de los chicos, sino por toda la cara. Para colmo, tenía un carácter horrible, era un tipo bastante atravesado. Vamos, que no me calla muy bien. Le sentía en el borde de la ducha, justo detrás de mi sillón. Miraba a ver si estaba Stradlater. Le odiaba a muerte y nunca entraba en el cuarto si él andaba por allí. La verdad es que odiaba a muerte a casi todo el mundo. Bajó del borde de la ducha y entró en mi habitación. Hola, dijo. Siempre lo decía como si estuviera muy aburrido o muy cansado. No querían que uno pensara que venía a hacerle una visita o algo así. Quería que uno creyera que venía por equivocación. Tenía gracia. Hola, le dije sin levantar la vista del libro. Con un tío como Ackley, uno estaba perdido si levantaba la vista de lo que leía. La verdad es que estaba perdido de todos modos, pero si no se le miraba enseguida, al menos se retrasaba un poco la cosa. Empezó a pasearse por el cuarto muy despacio como hacía siempre, tocando todo lo que había encima del escritorio y de la cómoda. Siempre te cogía las cosas más personales que tuvieras para fisgonearlas. Jo, a veces le ponía a uno nervioso. ¿Cómo fue el encuentro de esgrima? Me dijo. Quería obligarme a que dejara de leer y de estar a gusto. Lo de la esgrima le importaba un rábano. ¿Ganamos o qué? No ganó nadie, le dije sin levantar la vista del libro. ¿Qué? Dijo. Siempre le hacía a uno repetir las cosas. ¿Que no ganó nadie? Le miré de reojo para ver que había cogido de mi cómoda. Estaba mirando la foto de una chica con la que solía salir yo en Nueva York, Sally Heiss. Debía haber visto ya esa fotografía como 5.000 veces y para colmo, cuando la dejaba, nunca volvía a ponerla en su sitio. Lo hacía a propósito, se le notaba. ¿Que no ganó nadie? Dijo. ¿Y cómo es eso? Me olvidé los floretes en el metro, contesté sin mirarle. ¿En el metro? No me digas. ¿Quieres decir que los perdiste? Nos metimos en la línea que no era. Tuve que ir mirando todo el tiempo un plano que había en la pared. Se acercó y fue a instalarse donde me tapaba toda la luz. Oye, le dije, desde que has entrado he leído la misma frase 20 veces. Otro cualquiera hubiera pescado al vuelto la indirecta, pero él no. ¿Crees que te obligaran a pagarlos? Dijo. No lo sé y además no me importa. ¿Por qué no te sientas un poquito a Ackley, tesoro? Me estás tapando la luz. No le gustaba que le llamara tesoro. Siempre me estaba diciendo que yo era un crío porque tenía 16 y el 18. Siguió de pie. Era de esos tíos que le oyen a uno como quien oye llover. Al final, hacía lo que le decías, pero bastaba que se lo dijeras para que tardara mucho más en hacerlo. ¿Qué demonios estás leyendo? Dijo. ¿Un libro? Lo echó hacia atrás con la mano para ver el título. ¿Es bueno? Dijo. Esta frase que estoy leyendo es formidable. Cuando me pongo puedo ser bastante sarcástico, pero él ni se enteró. Empezó a pasearse otra vez por toda la habitación manoseando todas mis cosas y las de Stratlater. Al final, dejé el libro en el suelo. Con un tío como Ackley no había forma de leer, era imposible. Me repantigué todo lo que pude en el sillón y le miré pasearse por la habitación como Pedro por su casa. Estaba cansado del viaje a Nueva York y empecé a bostezar. Luego me puse a ser el ganso. A veces me da por ahí para no aburrirme. Me corrí la viscera hacia adelante y me la eché sobre los ojos. No veía nada. Creo que me estoy quedando ciego. Dije con una voz muy ronca. Mamita, ¿por qué está tan oscuro aquí? Estás como una cabra, te lo aseguro. Dijo Ackley. Mami, dame la mano. ¿Por qué no me das la mano? Mira que eres pesado. ¿Cuándo vas a crecer de una vez? Empecé a tantear el aire con las manos como un ciego, pero sin levantarme del sillón y sin dejar de decir, Mamita, ¿por qué no me das la mano? Estaba siendo el indio, claro. A veces lo paso bárbaro con eso. Además, sabía que Ackley le sacaba de quicio. Tiene la particularidad de despertar en mí todo el sadismo que llevo dentro y con él me ponía sádico muchas veces. Al final me cansé. Me eché otra vez hacia atrás la visera y dejé de hacer el payaso. ¿De quién es esto? Dijo Ackley. Había cogido la venda de la rodilla de Strathlater para enseñármela. Ese Ackley tenía que sobarlo todo. Por tocar, era capaz hasta de coger un slip o cualquier cosa así. Cuando le dije que era de Strathlater, la tiró sobre la cama. Como la había cogido del suelo, tuvo que dejarla sobre la cama. Se acercó y se sentó en el brazo del sillón de Strathlater. Nunca se sentaba en el asiento, siempre en los brazos. ¿Dónde te has comprado esa gorra? En Nueva York. ¿Cuánto? Un dólar. Te han timado. Empezó a limpiarse las uñas con una cerilla. Siempre estaba haciendo lo mismo. En cierto modo tenía gracia. Llevaba los dientes todos mohosos y las orejas más negras que un demonio. Pero en cambio se pasaba el día entero limpiándose las uñas. Supongo que con eso se consideraba un tío aseadísimo. Mientras se la limpiaba echó un vistazo a mi gorra. Allá en el norte llevamos gorras de esas para cazar ciervos. Dijo. Esa es una gorra para la caza del ciervo. ¿Qué te lo has creído? Me la quité y la miré con un ojo medio guiñando como si estuviera afinando la puntería. Es una gorra para cazar gente. Le dije. Yo me la pongo para matar gente. ¿Saben ya tus padres que te han echado? No. ¿Y dónde demonios está Strathlater? En el partido ha ido con una chica. Bostecé. No podía parar de bostezar. Creo que porque en aquella habitación hacía un calor horroroso y eso da mucho sueño. En Pensy una de dos. O te helabas o te achicharrabas. El gran Strathlater dijo Ackley. Oye, déjame tus tijeras un segundo. ¿Quieres? ¿Las tienes a mano? No, las he metido ya en la maleta. Están en lo más alto del armario. Déjamelas un segundo. ¿Quieres? Dijo Ackley. Quiero cortarme un padrastro. Le tenía sin cuidado que uno las tuviera en la maleta y en lo más alto del armario. Fui a dárselas y al hacerlo por poco me mato. En el momento en que abrí la puerta del armario se me cayó en plena cabeza la raqueta de tenis de Strathlater con su prensa y todo. Sonó un golpe seco y además me hizo un daño horroroso. Pero a Ackley le hice una gracia horrorosa y empezó a reírse como un loco con esa risa de falsete que sacaba a veces. No paró de reírse todo el tiempo que tardé en bajar la maleta y sacar las tijeras. Ese tipo de cosas como que a un tío le pegaran una pedrada en la cabeza le hacían desternillarse de risa. ¿Tienes un sentido del humor finísimo Ackley Tesoro? Le dije. ¿Lo sabías? Le di las tijeras. Si me dejaras ser tu agente te metería de locutor en la radio. Volví a sentarme en el sillón y él empezó a cortarse esas uñas enormes que tenía duras como garras. ¿Y si lo hicieras encima de la mesa? Le dije. Córtatela sobre la mesa ¿quieres? No tengo ganas de clavármelas esta noche cuando ande por ahí descalzo. Pero él siguió dejándolas caer al suelo. Vaya modales que tenía el tío. Era un caso. ¿Con quién ha salido Strathlete? Dijo. Aunque le odiaba a muerte siempre estaba llevándole la cuenta de con quién salía y con quién no. No lo sé. ¿Por qué? Por nada, jo. No aguanto a ese cabrón. Es que no le trago. Pues él en cambio te adora. Me ha dicho que eres un encanto. Cuando me da por hacer el indio llamo encanto a todo el mundo. Lo hago por no aburrirme. Siempre con esos aires de superioridad dijo Ackley. No lo soporto. Cualquiera diría ¿Te importaría cortarte las uñas encima de la mesa, oye? Te lo he dicho ya como 50... Y siempre dándoles de listo. Siguió Ackley. Yo creo que ni siquiera es inteligente. Pero él se lo tiene creído. Se crea el tío más listo de... Ackley, por Dios vivo. ¿Quieres cortarte las uñas encima de la mesa? Te lo he dicho ya como 50 veces. Por fin me hizo caso. La única forma de que me hiciera lo que uno le decía era gritarle. Me quedé mirándole un rato. Luego le dije ¿Estás furioso con Strater porque te dijo que deberías lavarte los dientes de vez en cuando? Pero si quieres saber la verdad no lo hizo por afán de molestarte. Puede que no lo dijera de muy buenos modos pero no quiso ofenderte. Lo que quiso decir es que estarías mejor y te sentirías mejor si te lavara los dientes alguna vez. Ya me los lavo no me vengas con esas cosas. No es verdad te he visto y sé que no es cierto. Le dije pero sin mala intención. En cierto modo me daba lástima. No debe ser nada agradable que le digan a uno que no se lava los dientes. Strater es un tío muy decente no es mala persona lo que pasa es que no le conoces. Te digo que es un cabrón un cabrón y un creído. Creído sí pero en muchas cosas es muy generoso. De verdad le dije mira supongamos que Strater lleva una corbata que a ti te gusta. Supongo que lleva una corbata que te guste muchísimo. Es solo un ejemplo. ¿Sabes lo que haría? Pues probablemente se la quitaría y te la regalaría. De verdad o si no ¿sabes qué? Te la dejaría encima de tu cama. Pero el caso es que te la daría no hay muchos tíos que ¡Qué gracia! Dijo Ackley Yo también lo haría si tuviera la pasta que tiene él No tú no lo harías tú no lo harías Ackley Tesoro si tuvieras tanto dinero como él serías el tío más Deja ya de llamarme Tesoro maldita sea con la edad que tengo podría ser tu padre No no es verdad le dije Jo qué pesado se ponía a veces no perdía la oportunidad de recordarme que él tenía 18 y yo 16 para empezar no te admitiría en mi familia Lo que quiero es que dejes de llamarme De pronto se abrió la puerta y entró el estralater con muchas prisas Siempre iba corriendo y a todo le daba una importancia tremenda Se acercó en plan gracioso y me dio un par de cachetes en las mejillas que es una cosa que puede resultar molestísima Oye me dijo ¿Vas a algún sitio especial esta noche? No lo sé quizá ¿Qué pasa afuera? ¿Está nevando? Llevaba el abrigo cubierto de nieve Sí oye si no vas a hacer nada especial ¿Me prestas tu chaqueta de pata de gallo? ¿Quién ha ganado el partido? Aún no terminado nosotros nos vamos dijo estralater Venga en serio ¿Vas a llevar la chaqueta de pata de gallo o no? Me he puesto el traje de franela gris perdido de manchas No pero no quiero que me la des toda de sí con esos hombros que tienes le dije Éramos casi de la misma altura pero él pesaba el doble que yo tenía unos hombros anchísimos Te prometo que no te la daré de sí se acercó al armario a todo correr ¿Cómo va esa vida? le dijo a Ackley Estralater era un tío bastante simpático Tenía una simpatía un poco falsa pero al menos era capaz de saludar a Ackley Cuando éste oyó lo de ¿Cómo va esa vida? soltó un gruñido No quería contestarle pero tampoco tenía suficientes agallas como para no darse por enterado Luego me dijo Me voy te veré luego Bueno le contesté La verdad es que no se le partía aún el corazón al verle salir por la puerta Estralater empezó a quitarse la chaqueta y la corbata Creo que voy a darme un afeitado rápido dijo Tenía una barba muy cerrada de verdad ¿Dónde has dejado a la chica con que salías hoy? le pregunté Me está esperando en el anejo Salió de la habitación con el neceser y la toalla debajo del brazo No llevaba camisa ni nada Siempre iba con el pecho al aire porque se creía que tenía un físico estupendo Y lo tenía Eso hay que reconocerlo Capítulo 4 Como no tenía nada que hacer me fui a los lavabos con él y para matar el tiempo me puse a darle una conversación mientras se afeitaba Estábamos solos porque todos los demás seguían en el campo de fútbol El calor era infernal y los cristales de las ventanas estaban cubiertos de vaho Había como 10 lavabos todos en fila contra la pared Stralater se había instalado en el de en medio y yo me senté en el de al lado y me puse a abrir y cerrar el grifo del agua fría Un tic nervioso que tengo Stralater se puso a silbar Song of India mientras se afeitaba Tenía un silbido de esos que le atraviesan a uno el tímpano Desafinaba muchísimo y para colmo siempre elegía canciones como Song of India o Slaughter of Tenth Avenue Que ya son difíciles de por sí hasta para los que saben silbar El tío era capaz de asesinar lo que le echaran ¿Se acuerdan que les dije que Ackley era un marrano en eso del aseo personal? Pues Stralater también lo era pero de un modo distinto Él era un marrano en secreto Parecía limpio pero había que ver por ejemplo la maquinilla con la que se afeitaba Estaba toda oxidada y llena de espuma de pelos y de porquería Nunca la limpiaba Cuando acababa de arreglarse daba el pego pero los que le conocíamos bien sabíamos que ocultamente era un guarro Si se cuidaba tanto de su aspecto era porque estaba locamente enamorado de sí mismo Se creía el tío más maravilloso del hemisferio occidental La verdad es que era guapo eso tengo que reconocerlo pero era un guapo de esos que cuando tus padres lo ven en el catálogo del colegio enseguida preguntan ¿Quién es ese chico? Vamos que era el tipo de guapo de calendario En Pensy había un montón de tíos que a mí me parecían mucho más guapos que él pero que luego cuando los veías en fotografía siempre parecían que tenían orejas de soplillo o una nariz enorme Eso me ha pasado un montón de veces Pero como decía me senté en el lavabo y me puse a abrir y cerrar el grifo Todavía llevaba puesta la gorra de casa roja con la visera echada hacia atrás y todo Me chiflaba aquella gorra Oye dijo Strágater ¿Quieres hacerme un favor? ¿Cuál? Le dije sin excesivo entusiasmo Siempre estaba pidiendo favores a todo el mundo Todos esos tíos que se creen muy guapos o muy importantes son iguales Como se consideran el no va más piensan que todos les admirábamos mucho y que nos morimos por hacer algo por ellos En cierto modo tiene gracia ¿Sales esta noche? Me dijo Puede No lo sé ¿Por qué? Tengo que leer unas 100 páginas del libro de historia para el lunes Dijo ¿Podías escribirme una composición para la clase de lengua? Si no la presento el lunes me la cargo Por eso te lo digo ¿Me la haces? La cosa tenía gracia de verdad Resulta que quien echan es a mí y encima tengo que escribirte una composición Ya lo sé pero es que si no la entrego me las voy a ver moradas échame una mano anda échame una manita ¿Eh? Tardé un poco en contestarle A ese tipo de cabrones les conviene un poco de suspenso ¿Sobre qué? Le dije Lo mismo da con tal de que sea descripción sobre una habitación o una casa o un pueblo donde hayas vivido no importa El caso es que la escribas como loco Mientras lo decía soltó un bostezo tremendo Eso sí que me saca de quicio que encima que te estén pidiendo un favor bostecen Pero no lo hagas demasiado bien dijo Ese hijo de puta de Heartsell se considera un genio en composición y sabe que somos compañeros de cuarto así que ya sabes no pongas todos los puntos y comas en su sitio Otra cosa que me pone negro que se te debe en escribir y que te salga un tío hablando de puntos y comas y Strarrater lo hacía siempre Lo que pasaba es que quería que uno creyera que si escribía unas composiciones horribles era porque no sabía dónde poner las comas En eso se parecía un poco a Ackley Una vez fui con él a un partido de baloncesto teníamos en el equipo a un tío fenomenal Howie Coyle que era capaz de encestar desde el centro del campo y sin que la pelota tocara la madera siquiera pues Ackley se pasó todo el tiempo diciendo que Coyle tenía una constitución perfecta para el baloncesto Jo cómo me fastidian esas cosas Al rato de estar sentado empecé a aburrirme me levanté me alejé unos pasos y me puse a bailar claquette para pasar el rato lo hacía solo por divertirme un poco no tengo ni idea del claquette pero en los lavabos había un suelo de piedra que ni pintado para eso así que me puse a imitar a uno de esos que salen en las películas musicales odio el cine con verdadera pasión pero me encantaba imitar a los artistas Strater me miraba a través del espejo mientras se afeitaba y yo lo único que necesito es público soy un exhibicionista nato soy el hijo del gobernador le dije mientras zapateaba como un loco por todo el cuarto mi padre no quiere que me dedique a bailar quiere que vaya a oxford pero yo llevo el baile en la sangre Strater se rió tenía un sentido del humor bastante pasable es la noche del estreno de la revista me estaba quedando casi sin aliento no podía ni respirar el primer bailarín no puede salir a escena tiene una curda monumental ¿a quién llaman para reemplazarle? a mí al hijo del gobernador ¿de dónde ha sacado eso? dijo Strater se refería a mi gorra de casa hasta entonces no se había dado cuenta de que la llevaba como ya no podía respirar decidí dejar de hacer el indio me quité la gorra y la miré por milésima vez me la he comprado esta mañana en Nueva York por un dólar ¿te gusta? Strater afirmó con la cabeza está muy bien lo dijo solo por darme coba porque a renglón seguido me preguntó ¿vas a hacerme esa composición o no? tengo que saberlo si me sobra tiempo te la haré si no no me acerqué y volví a sentarme en el lavabo ¿con quién sales hoy? ¿con la Fitzgerald? no fastidies ya te he dicho que he roto con esa cerda ¿ah sí? pues pásamela hombre ¿en serio? ¿es mi tipo? puedes quedártela pero es muy mayor para ti de pronto y sin ningún motivo excepto que tenía ganas de hacer el ganso se me ocurrió soltar del lavabo y hacerle Strater un medio Nelson una llave de lucha libre que consiste en agarrar al otro tío por el cuello con un brazo y apretar hasta asfixiarle si te da la gana así que lo hice me lancé sobre él como una pantera no jorobes Holden dijo Strater no tenía ganas de bromas porque estaba afeitándose ¿quieres que me corte la cabeza o qué? pero no le solté le tenía bien agarrado ¿a qué no te libras de mi brazo de hierro? le dije mira que eres pesado dejó la máquina de afeitar de pronto levantó los brazos y me obligó a soltarle tenía muchísima fuerza y yo soy la mar de débil a ver si dejas ya de jorobar dijo empezó a afeitarse otra vez siempre lo hacía dos veces para estar guapísimo y con la misma cuchilla asquerosa y si no ha salido con la Fitzgerald ¿con quién entonces? le pregunté había vuelto a sentarme en el lavabo ¿con Philly Smith? no iba a salir con ella pero se complicaron las cosas ha venido la compañera de cuarto de Boothal ah se me olvidaba ¿te conoce? ¿quién? pregunté esa chica ¿sí? le dije ¿cómo se llama? aquello me interesaba muchísimo espera ah sí Jean Gallagher atiza cuando lo oí por poco me desmayo Jean Gallagher le dije hasta me levanté del lavabo no me morí de milagro claro que la conozco vivía muy cerca de la casa donde pasamos el verano el año pasado tenía un Doberman Pinscher por eso la conocí el perro venía todo el tiempo a nuestra me estás tapando la luz Holden dijo Strater ¿tienes que ponerte precisamente allí? jo qué nervioso me había puesto de verdad ¿dónde está? le pregunté debería bajar a decirle hola ¿está en el anejo? sí ¿cómo es que habéis hablado de mí? va a BM ahora me dijo que iba a ir o allí o a Shipley creí que al final había decidido ir a Shipley pero ¿cómo es que habéis hablado de mí? estaba excitadísimo de verdad no lo sé levántate ¿quieres? te has sentado encima de mi toalla me había sentado en su toalla Jane Gallagher no podía creerlo ¿quién lo iba a decir? Strater se estaba poniendo vitalis en el pecho mi vitalis sabe bailar muy bien le dije baila ballet practicaba siempre dos horas al día aunque hiciera un calor horroroso tenía mucho miedo de que se le estropearan las piernas con eso vamos de que se le pusieran gordas jugábamos a las damas todo el tiempo ¿a qué? a las damas a las damas no fastidies sí ella nunca las movía cuando tenía una dama nunca la movía la dejaba en la fila de atrás le gustaba verlas ahí todas alineadas no las movía Strater no dijo nada esas cosas nunca le interesan a casi nadie su madre era asociada al mismo club que nosotros yo recogía las pelotas de vez en cuando para ganarme a unas perras un par de veces me tocó con ella no le daba a la bola ni por casualidad Strater ni siquiera me escuchaba se estaba peinando sus maravillosos bucles voy a bajar a decirle hola anda sí ve bajaré dentro de un momento volvió a hacerse la raya tardaba en peinarse como media hora sus padres estaban divorciados y su madre se había casado por segunda vez con un tío que bebía de lo lindo un hombre muy flaco con unas piernas todas peludas me acuerdo estupendamente llevaba shorts todo el tiempo Jane me dijo que escribía para el teatro o algo así pero yo siempre le veía bebiendo y escuchando todos los programas de misterio quedaban por la radio y se paseaba en pelota por toda la casa delante de Jane y todo sí dijo Strater aquello sí que le interesó lo del borracho que se paseaba desnudo por delante de Jane todo lo que tuviera que ver con el sexo le encantaba al muy hijo de puta ha tenido una infancia terrible de verdad pero eso a Strater ya no le interesaba lo que le gustaba era lo otro Jane Gallagher qué gracia no podía dejar de pensar en ella tengo que bajar a saludarla ¿por qué no vas de una vez en vez de dar tanto la lata? dijo Strater me acerqué a la ventana pero no pude ver nada porque estaba toda empañada en este momento no tengo ganas le dije y era verdad hay que estar en vena para esas cosas creí que estudiaba en Shipley lo hubiera jurado me pasé un rato por los lavabos no tenía otra cosa que hacer ¿le ha gustado el partido? le dije sí supongo que sí no lo sé ¿te ha dicho que jugábamos a las damas todo el tiempo? yo qué sé y no jorobes más por Dios solo acabo de conocerla había terminado de peinarse su hermosa mata de pelo y estaba guardando todas sus marranadas en el neceser oye dale recuerdos míos ¿quieres? bueno dijo Strater pero me quedé convencido de que no lo haría esos tíos nunca dan recuerdos a nadie se fue y yo aún seguí un rato en los lavabos pensando en Jane luego volví también a la habitación oye le dije no le digas que me han echado ¿eh? bueno eso era lo que me gustaba de Strater nunca tenía uno que darle cientos de explicaciones como había que hacer con Ackley supongo que en el fondo era porque no le importaba un pito se puso mi chaqueta de pata de gallo no me la estires por todas partes le dije solo me la había puesto dos veces no ¿dónde habré dejado mis cigarrillos? estar en el escritorio le dije nunca se acordaba de dónde ponía nada debajo de la bufanda los cogió y se los metió en el bolsillo de la chaqueta de mi chaqueta me puse la visera de la gorra hacia adelante para variar de repente me entraron unos nervios horrorosos soy un tipo muy nervioso oye ¿a dónde vas a ir? ¿lo sabes ya? le pregunté no si nos da tiempo iremos a Nueva York pero no lo creo no ha pedido permiso más que hasta las nueve y media no me gustó el tono en que lo dijo y le contesté ¿será porque no sabía lo guapo y lo fascinante que eres? si lo hubiera sabido habría pedido permiso hasta las nueve y media de la mañana desde luego dijo Strarlater no había forma de hacerle enfadar se lo tenía demasiado creído ahora en serio escríbeme esa composición dijo se había puesto el abrigo y estaba a punto de salir no hace falta que te mates pero eso sí ya sabes que sea de muchísima descripción no le contesté no tenía ganas solo le dije pregúntale si sigue dejando todas las damas en la línea de atrás bueno dijo Strarlater pero estaba seguro de que no se lo iba a preguntar que te diviertas dijo y luego salió dando un portazo cuando se fue me quedé sentado en el sillón como media hora quiero decir solo sentado sin hacer nada más excepto pensar en Jane y en que había salido con Strarlater me puse tan nervioso que por poco me vuelvo loco ya les he dicho lo obsesionado que estaba Strarlater con eso del sexo de pronto Ackley se coló en mi habitación a través de la ducha como hacía siempre por una vez me alegre de verle así dejaba de pensar en otras cosas se quedó allí hasta la hora de cenar hablando de todos los tíos de Pensy y a quienes odiaba a muerte y reventándose un grano muy gordo que tenía la barbilla ni siquiera sacó el pañuelo para hacerlo yo creo que el muy cabrón ni siquiera tenía pañuelos yo nunca le vi ninguno Capítulo 5 Los sábados por la noche siempre cenábamos lo mismo en Pensy lo consideraban una gran cosa porque nos daban un filete apostaría la cabeza a que lo hacían porque como el domingo era día de visita Turmer pensaba que todas las madres preguntarían a sus hijos que habían cenado la noche anterior y el niño contestaría un filete menudo timo había que ver el tal filete un pedazo de suela seca y dura que no había por donde meterle mano para acompañarlo nos daban un puré de patata lleno de grumos y de postre un bizcocho negruzco que solo se comían los de la elemental que a los pobres lo mismo les daba y tipos como Ackley que se zampaban lo que les echaran pero cuando salimos del comedor tengo que reconocer que fue muy bonito habían caído como 3 pulgadas de nieve y seguían nevando a manta estaba todo precioso empezamos a tirarnos bolas unos a otros y a hacer el indio como locos fue un poco cosa de críos pero nos divertimos muchísimo como no tenía plan con ninguna chica yo y un amigo mío un tal Mal Brossard que estaba en el equipo de lucha libre decidimos irnos en autobús a Aherstown a comer una hamburguesa y ver alguna porquería de película ninguno de los dos tenía ninguna gana de pasarse la noche mano sobre mano le pregunté a Mal si le importaba que viniera Ackley con nosotros se me ocurrió decírselo porque Ackley nunca hacía nada los sábados por la noche se quedaba en su habitación a reventarse granos Mal dijo que no le importaba pero que tampoco le volvía loco la idea la verdad es que Ackley no le caía muy bien nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones a arreglarlos un poco y mientras me ponía los chanclos le grité a Ackley que si quería venirse al cine con nosotros me oyó perfectamente a través de las cortinas de la ducha pero no dijo nada era de esos tíos que tardan una hora en contestar al final vino y me preguntó con quién iba les juro que si un día naufragara y fuera a rescatarle en una barca antes de dejarse salvar preguntaría quién iba remando le pregunté que iba con Mal Brosar ese cabrón bueno espera un segundo cualquiera diría que le estaba haciendo a uno un favor tardó en arreglarse como cinco horas mientras esperaba me fui a la ventana la abrí e hice una bola de nieve directamente con las manos sin guandes ni nada la nieve estaba perfecta para hacer bolas iba a tirarla a un coche que había aparcado al otro lado de la calle pero al final me arrepentí daba pena con lo blanco y lo limpio que estaba luego pensé en tirarla a una boca de agua de esas que usan los bomberos pero también estaba muy bonita tan nevada al final no la tiré cerré la ventana y me puse a pasar por la habitación apelmazando la bola entre las manos todavía la llevaba cuando salimos al autobús el conductor abrió la puerta y me obligó a tirarla le dije que no pensaba echársela a nadie pero no me creyó la gente nunca se cree nada Brossard y Ackley habían visto ya la película que ponían aquella noche así que nos comimos un par de hamburguesas jugamos un poco a la máquina de las bolitas y volvimos a Pensy en el autobús no me importó nada no ir al cine ponían una comedia de Cary Grant de esas que son un rollazo además no me gustaba ir al cine con Brossard ni con Ackley los dos se reían como llenas de cosas que no tenía ninguna gracia no había quien lo aguantara cuando volvimos al colegio era las 9 menos cuarto Brossard era un maniático del bridge y empezó a buscar a alguien con quien jugar por toda la residencia Ackley para variar aparcó en mi habitación solo que esta vez en lugar de sentarse en el sillón de Stratlater se tiró en mi cama y el muy marrano hundió la cara en mi almohada luego empezó a hablar con una voz de lo más monótona y a reventarse todos sus granos le eché con mil indirectas pero el tío no se largaba siguió dale que te pego hablando de esa chica con la que decía que se había acostado durante el verano me lo había contado ya 100 veces y cada vez de un modo distinto una te decía que se la había tirado en el buick de su primo y a la siguiente que en un muelle naturalmente todo era puro cuento era el tío más virgen que he conocido hasta dudo que hubiera metido mano a ninguna al final le dije por las buenas que tenía que escribir una composición para Stratlater y que a ver si se iba para que pudiera concentrarme un poco por fin se largó pero al cabo de remolonear horas y horas cuando se fue me puse el pijama y la bata y la gorra de casa y me senté a escribir la composición lo malo es que no podía acordarme de ninguna habitación ni de ninguna casa como me había dicho Stratlater pero como de todas formas no me gusta escribir sobre cuartos ni edificios ni nada de eso lo que hice fue describir el guante de béisbol de mi hermano Ali que era un tema estupendo para una redacción de verdad era un guante para la mano izquierda porque mi hermano era zurdo lo bonito es que tenía poemas escritos en tinta verde en los dedos y por todas partes Ali los escribió para tener algo que leer cuando estaba en el campo esperando ahora Ali está muerto murió de leucemia el 18 de julio de 1946 mientras pasábamos el verano en Maine les hubiera gustado conocerle tenía dos años menos que yo y era 50 veces más inteligente era enormemente inteligente sus profesores escribían continuamente a mi madre para decirle que era un placer tener en su clase a un niño como mi hermano y no lo decían porque sí lo decían de verdad pero no era solo el más listo de la familia era también el mejor en muchos otros aspectos nunca se enfadaba con nadie dicen que los pelirrojos tienen mal genio pero Ali era una excepción y eso que tenía el pelo más rojo que nadie les contaré un caso para que se hagan una idea empecé a jugar al golf cuando tenía solo 10 años recuerdo una vez el verano en que cumplí los 12 años que estaba jugando y de repente tuve el presentimiento de que si me volvía vería a Ali me volví y allí estaba mi hermano montado en su bicicleta al otro lado de la cerca que rodeaba el campo de golf estaba nada menos que a unos 150 yardas de distancia pero le vi claramente tan rojo tenía el pelo Dios qué buen chico era a veces en la mesa se ponía a pensar en alguna cosa y se reía tanto que poco le faltaba para caerse de la silla cuando murió tenía solo 13 años y pensaron en llevarme a un psiquiatra y todo porque hice añicos todas las ventanas del garage comprendo que se asustaran de verdad la noche que murió dormí en el garage y rompí todos los cristales con el puño solo de la rabia que me dio hasta quise romper las ventanillas del coche que teníamos aquel verano pero me había roto la mano y no pude hacerlo pensarán que fue una estupidez pero es que no me daba cuenta de lo que hacía y además ustedes no conocían a Ali todavía me duele la mano algunas veces cuando llueve y no puedo cerrar muy bien el puño pero no me importa mucho porque no pienso dedicarme a cirujano ni a violinista ni a ninguna de esas cosas pero como les decía escribí la redacción sobre el guante de béisbol de Ali daba la casualidad de que lo tenía en la maleta así que copié directamente los poemas que tenía escritos solo que cambié el nombre de Ali para que nadie se diera cuenta de que era mi hermano y pensaran que era el de Stratlater no me gustó mucho usar el guante para una composición pero no se me ocurría otra cosa además como tema me gustaba tardé como una hora porque tuve que utilizar la máquina de escribir de Stratlater que se atascaba continuamente la mía se la había prestado a un tío del mismo pasillo cuando acabé eran como las 10 y media como no estaba cansado me puse a mirar por la ventana había dejado de nevar pero de vez en cuando se oía el motor de un coche que no acababa de arrancar también se oía roncar a Ackley los ronquidos pasaban a través de las cortinas de la ducha tenía sinusitis y no podía respirar muy bien cuando dormía lo que es el tío tenía de todo sinusitis granos una dentadura horrible halitosis y unas uñas espantosas el muy cabrón daba hasta un poco de lástima capítulo 6 hay cosas que cuesta un poco recordarlas estoy pensando en cuando Stratlater volvió aquella noche después de salir con Jane quiero decir que no sé qué estaba haciendo yo exactamente cuando oí sus pasos acercarse por el pasillo probablemente seguía mirando por la ventana pero la verdad es que no me acuerdo quizá porque estaba muy preocupado y cuando me preocupo mucho me pongo tan mal que hasta me dan ganas de ir al baño solo que no voy porque no puedo dejar de preocuparme para ir si ustedes hubieran conocido a Stratlater les había pasado lo mismo he salido con él en plan de parejas un par de veces y sé perfectamente por qué lo digo no tenía el menor escrúpulo de verdad el pasillo tenía piso de linoleum y se oía perfectamente las pisadas acercándose a la habitación ni siquiera sé dónde estaba sentado cuando entró si en la repisa de la ventana en mi sillón o en el suyo les juro que no me acuerdo entró quejándose del frío que hacía luego dijo ¿dónde se ha metido todo el mundo? esto parece el depósito de cadáveres ni me molesté en contestarle si era tan imbécil que no se daba cuenta de que todos estaban durmiendo o pasando el fin de semana en casa no iba a molestarme yo en explicárselo empezó a desnudarse no dijo nada de Jane ni una palabra yo solo le miraba todo lo que hizo fue darme las gracias por haberle prestado la chaqueta de pata de gallo la colgó en una percha y la metió en el armario luego mientras se quitaba la corbata me preguntó si había escrito la redacción le dije que la tenía encima de la cama la cogió y se puso a leerla mientras se desabrochaba la camisa ahí se quedó leyéndola mientras se acariciaba el pelo y el estómago con una expresión de estupidez supina en la cara siempre estaba acariciándose el pecho y la cara se quería con locura el tío de pronto dijo pero ¿a quién se le ocurre Holden? has escrito sobre un guante de béisbol ¿y qué? le contesté más frío que un témpano ¿cómo qué y qué? te dije que describieras un cuarto o algo así dijiste que no importaba con tal que fuera descripción qué masa que sea sobre un guante de béisbol maldita sea estaba negro el tío furiosísimo todo tienes que hacerlo al revés me miró no me extraña que te echen de aquí nunca haces nada a derechas nada muy bien entonces devuélvemela le dije se la arranqué de la mano y la rompí ¿por qué has hecho eso? dijo ni siquiera le contesté eché los trozos de papel a la papelera y luego me tumbé en la cama los dos guardamos silencio un buen rato él se desnudó hasta quedarse en calzoncillos y yo encendí un cigarrillo estaba prohibido fumar en la residencia pero a veces lo hacíamos cuando todos estaban dormidos o en sus casas y nadie podía oler el humo además lo hice a propósito para molestar a Strathlete les sacaba de quicio que alguien hiciera algo contra el reglamento él jamás fumaba en la habitación solo yo seguía sin decir una palabra sobre Jane así que al final le pregunté ¿cómo es que vuelves a esta hora si ella solo había pedido permiso hasta las nueve y media? ¿la hiciste llegar tarde? estaba sentado al borde de su cama cortándose las uñas de los pies solo un par de minutos dijo ¿a quién se le ocurre pedir permiso hasta esa hora un sábado por la noche? Dios mío cómo le odiaba ¿fuiste a Nueva York? le dije estás loco ¿cómo íbamos a ir a Nueva York si solo teníamos hasta las nueve y media? mala suerte me miró oye si no tienes más remedio que fumar ¿te importaría hacerlo en los lavabos? tú te largas de aquí pero yo me quedo hasta que me gradúe no le hice caso seguí fumando como una chimenea me di la vuelta me quedé apoyado sobre un codo y le miré mientras se cortaba las uñas menudo colegio a donde uno mirase siempre veía a un tío o cortándose las uñas o reventándose los granos ¿le dices recuerdos míos? sí el muy cabrón mentía como un cosaco ¿qué dijo? ¿sigue dejando todas las damas en la fila de atrás? no se lo pregunté no pensarás que nos hemos pasado la noche jugando a las damas ¿no? no le contesté jo como le odiaba si no fuiste a Nueva York ¿qué hiciste? no podía controlarme la voz me temblaba de una manera horrorosa qué nervioso estaba tenía el presentimiento de que había pasado algo estaba acabando de cortarse las uñas de los pies se levantó de la cama en calzoncillos tal como estaba y empezó a hacer el idiota se acercó a mi cama y de broma me dio una serie de puñetazos en el hombro deja ya de ser el indio le dije ¿a dónde la has llevado? a ninguna parte no bajamos del coche volvió a darme otro puñetazo en el hombro venga no jorobes le dije ¿del coche de quién? de Ed Bankey Ed Bankey era el entrenador de baloncesto protegía mucho a Strathlater porque era el centro del equipo por eso le prestaba su coche cuando quería estaba prohibido que los alumnos usaran los coches de los profesores pero esos cabrones deportistas siempre se protegían unos a otros en todos los colegios donde he estado pasaba lo mismo Strathlater siguió atizándome en el hombro llevaba el cepillo de dientes en la mano y se lo metió en la boca ¿qué hiciste? ¿tirártelo en el coche de Ed Bankey? ¿cómo me temblaba la voz? vaya manera de hablar ¿quieres que te lave la boca con jabón? eso es lo que hiciste ¿no? secreto profesional amigo no me acuerdo muy bien de qué pasó después lo único que recuerdo es que salté de la cama como si tuviera que ir al baño o algo así y que quise pegar con todas mis fuerzas en el cepillo de dientes para clavárselo en la garganta solo que fallé no sabía ni lo que hacía le alcancé en la 100 probablemente le hice daño pero no tanto como quería podría haberle hecho mucho más pero le pegué con la derecha y con esa mano no puedo cerrar muy bien el puño por lo de aquella fractura de que les hablé pero como iba diciendo cuando me quise dar cuenta estaba tumbado en el suelo y tenía encima a Stratlater con la cara roja de furia se me había puesto de rodillas sobre el pecho y pesaba como una tonelada me sujetaba las muñecas para que no pudiera pegarle le habría matado ¿qué te ha dado? repetía una y otra vez con la cara cada vez más colorada quítame esas cochinas rodillas de encima le dije casi gritando quítate de encima cabrón no me hizo caso siguió sujetándome las muñecas mientras yo le gritaba hijo de puta como 5000 veces seguidas no recuerdo exactamente lo que le dije después pero fue algo así como que creía que podía tirarse a todas las tías que le diera la gana y que no le importaba que una chica dejara a todas las damas en la última fila ni nada porque era un tarado le ponía negro que le llamara tarado no sé por qué pero a todos los tarados le revienta que se los digan cállate Holden me gritó con la cara como la grana te lo aviso si no te callas te parto la cara estaba hecho una fiera quítame esas cochinas rodillas de encima le dije si lo hago ¿te callarás? no le contesté Holden si te dejo en paz ¿te callarás? repitió sí me dejó y me levanté me dolía el pecho horriblemente porque me lo había aplastado con las rodillas eres un cochino un tarado y un hijo de puta le dije aquello fue la puntilla me plantó la manasa delante de la cara ándate con ojo Holden te lo digo por última vez si no te callas te voy a ¿por qué tengo que callarme? le dije casi a gritos eso es lo malo que tenéis todos vosotros los tarados que nunca queréis admitir nada por eso se os reconoce enseguida no podéis hablar normalmente de se lanzó sobre mí y en un abrir y cerrar de ojos me encontré de nuevo en el suelo no sé si llegó a dejarme knockout o no creo que no me parece que eso solo pasa en las películas pero la nariz me sangraba a chorros cuando abrí los ojos lo tenía encima de mí llevaba su neceser debajo del brazo ¿por qué no has de callarte cuando te lo digo? me dijo estaba muy nervioso creo que tenía miedo de haberme fracturado el cráneo cuando me pegó contra el suelo ojalá me lo hubiera roto tú te lo has buscado qué leches no estaba poco preocupado el tío ve a lavarte la cara ¿quieres? me dijo le contesté que porque no iba a lavársela a él lo cual fue una estupidez lo reconozco pero estaba tan furioso que no se me ocurrió nada mejor le dije que camino del baño no dejara de cepillarse a la señora Schmidt que era la mujer del portero y tenía 65 años me quedé sentado en el suelo hasta que oía extraer la tercera a la puerta y alejarse por el pasillo hacia los lavabos luego me levanté me puse a buscar mi gorra de casa pero no podía dar con ella al fin la encontré estaba debajo de la cama me la puse con la visera para atrás como a mí me gustaba y me fui a mirar al espejo estaba hecho un cristo tenía sangre por toda la boca por la barbilla y hasta por el batín y el pijama en parte me asustó y en parte me fascinó me daba un aspecto de duro de película impresionante solo he tenido dos peleas en mi vida y las he perdido las dos la verdad es que de duro no tengo mucho si quieren que les diga la verdad soy pacifista pensé que Ackley habría oído todo el escándalo y estaría despierto así que crucé por la ducha y me metí en la habitación para ver qué estaba haciendo no solía ir mucho a su cuarto siempre se respiraba ahí un tufillo raro por lo descuidado que era en eso del aseo personal capítulo 7 por entre las cortinas de la ducha se filtraba en su cuarto un poco de luz estaba en la cama pero se le notaba que no dormía Ackley le pregunté ¿estás despierto? sí había tan poca luz que tropecé con un zapato y por poco me rompó la crisma Ackley se incorporó en la cama y se quedó apoyado sobre un brazo se había puesto por toda la cara una pomada blanca para los granos daba miedo verle así en medio de aquella oscuridad ¿qué haces? ¿cómo que qué hago? estaba a punto de dormirme como os pusisteis a armar ese escándalo ¿por qué os peleabais? ¿dónde está la llave de la luz? tanté la pared con la mano ¿para qué quieres luz? está ahí a la derecha al fin la encontré Ackley se puso la mano a modo de visera para que el resplandor no le hiciera daño a los ojos ¿qué barbaridad? dijo ¿qué te ha pasado? se refería a la sangre me peleé con Strater le dije luego me senté en el suelo nunca tenía selles en esa habitación no sé qué hacía con ellas oye le dije ¿jugamos un poco a la canasta? era un adicto a la canasta está sangrando yo que tú me pondré algo ahí déjalo ya parará bueno ¿qué dices? ¿jugamos a la canasta o no? ¿a la canasta ahora? ¿tienes idea de la hora que es? no es tarde deben ser solo como a las once y media ¿y te parece pronto? dijo Ackley mañana tengo que levantarme temprano para ir a misa ¿y a vosotros no se os ocurre más que pelearos a medianoche? ¿quieres decirme qué os pasaba? es una historia muy larga y no quiero aburrirte lo hago por tu bien Ackley le dije nunca le contaba mis cosas sobre todo porque era un estúpido Strater comparado con él era un verdadero genio oye le dije ¿puedo dormir en la cama de Ellie esta noche? no va a volver hasta mañana ¿no? Ackley sabía muy bien que su compañero de cuarto pasaba a su casa todos los fines de semana yo que sé cuándo piensa volver contestó jo qué mal me sentó aquello ¿cómo que no sabes cuándo piensa volver? nunca vuelve antes del domingo por la noche pero yo no puedo dar permiso para dormir en su cama a todo el que se le presente aquí por las buenas aquello era el colmo sin moverme de donde estaba le di unas palmaditas en el hombro él es un verdadero encanto Ackley tesoro lo sabes ¿verdad? no te lo digo en serio no puedo decirle a todo el que un encanto y un caballero de los que ya no quedan le dije y era verdad ¿tienes por casualidad un cigarrillo? dime que no o me desmayaré del susto pues la verdad es que no tengo oye ¿por qué os habéis peleado? no le contesté me levanté y me acerqué a la ventana de pronto sentía una soledad espantosa casi me entraron ganas de estar muerto venga dime ¿por qué os peleabais? me preguntó por centésima vez ¿qué rollazo era el tío? por ti le dije por mí no fastidies sí salí en defensa de tu honor stradater dijo que tenías un carácter horroroso y yo no podía consentir que dijera eso el asunto le interesó muchísimo ¿de verdad? no me digas ¿has ido por eso? le dije que era una broma y me tumbé en la cama de Ellie jo estaba hecho polvo en mi vida me había sentido tan solo en esta habitación apesta le dije hasta aquí llega el olor de tus calcetines ¿es que no los mandas nunca a la lavandería? si no te gusta como huele ya sabes lo que tienes que hacer dijo Ackley era la mar de ingenioso ¿y si apagaras la luz? no le hice caso seguía tumbado en la cama de Ellie pensando en Jane me volvía loco imaginármela con stradater en el coche de ese gretino de Ed Bankey aparcado en alguna parte cada vez que lo pensaba me entraban ganas de tirarme por la ventana claro ustedes no conocen stradater pero yo si le conocía los chicos de Pensy Ackley por ejemplo se pasaban el día hablando de que se habían acostado con tal o cual chica pero stradater era uno de los pocos que lo hacía de verdad yo conocía por lo menos a dos que él se había cepillado en serio cuéntame la fascinante historia de tu vida Ackley tesoro ¿por qué no apagas la luz? mañana tengo que levantarme temprano para ir a misa me levanté y la apagué para ver si con eso se callaba luego volví a tumbarme ¿qué vas a hacer? ¿dormir en la cama de Ellie? Jo era el perfecto anfitrión puede que sí puede que no tú no te preocupes no si no me preocupo solo que se aparece Ellie y se encuentra un tío acostado en tranquilo no tengas miedo que no voy a dormir aquí no quiero abusar de tu exquisita hospitalidad a los dos minutos Ackley roncaba como un energúmeno yo seguía acostado en medio de la oscuridad tratando de no pensar en Jane ni en Stratheter ni en el puñetero coche de Ed Bankey pero era casi imposible lo malo es que me sabía de memoria la técnica de mi compañero de cuarto y eso empeoraba mucho la cosa una vez salí con él y con dos chicas fuimos en coche Stratheter iba detrás y yo delante vaya escuela que tenía empezó por largarle a su pareja un rollo larguísimo en una voz muy baja y así como muy sincera como si además de ser muy guapo fuera muy buena persona un tío de lo más íntegro solo oírle daban ganas de vomitar la chica no hacía más que decir no por favor por favor no por favor pero Stratheter siguió dale que te pego con esa voz de Abraham Lincoln que sacaba el muy cabrón y al final se hizo un silencio espantoso no sabía uno ni a dónde mirar creo que aquella noche no llegó a tirarse la chica pero por poco por poquísimo mientras seguía allí tumbado tratando de no pensar oía a Stratheter que volvía de los lavabos y entraba en nuestra habitación le oí guardar los trastos de aseo y abrir la ventana tenía una manía horrorosa con eso del aire fresco al poco rato apagó la luz ni se molestó en averiguar qué había sido de mí hasta la calle estaba deprimente ya no se oía pasar ningún coche ni nada me sentí tan triste y tan solo que de pronto me entraron ganas de despertar a Ackley oye Ackley le dije en voz muy baja para que Stratheter no me oyera a través de las cortinas de la ducha pero Ackley siguió durmiendo oye Ackley nada dormía como un tronco eh Ackley aquella vez sí me oyó qué te pasa ahora no ves que estoy durmiendo oye qué hay que hacer para entrar a un monasterio se me acababa de ocurrir la idea de hacerme monje hay que ser católico y todo eso claro que hay que ser católico cabrón y me despiertas para preguntarme esa estupidez vuélvete a dormir de todas formas acabo de decidir que no quiero ir a ningún monasterio con la suerte que tengo iría a dar con los monjes más hijo de putas de todo el país por lo menos con los más estúpidos cuando me oyó decir eso Ackley se sentó en la cama de un salto óyeme bien me dijo no me importa lo que digas de mí ni de nadie pero si te metes con mi religión te juro que no te sulfures le dije nadie se mete con tu religión me levanté de la cama y me dirigí a la puerta en el camino me paré le cogí una mano y le di un fuerte apretón él la retiró de un golpe ¿qué te ha dado ahora? me dijo nada solo quería darte las gracias por ser el tío tan fenomenal eres todo corazón lo sabes ¿verdad Ackley Tesoro? imbécil un día te vas a encontrar con no me molesté en esperar a oír el final de la frase cerré la puerta y salí al pasillo todos estaban durmiendo o en sus casas y aquel corredor estaba de lo más solitario y deprimente junto a la puerta del cuarto de Leahy y de Hoffman había una caja vacía de pasta dentrífica y fui dándole patadas hasta las escaleras con las zapatillas forradas de piel que llevaba puestas iba a bajar para ver que hacía mal Brossard pero de pronto cambié de idea decidí irme de Pensy aquella misma noche sin esperar hasta el miércoles me iría a un hotel de Nueva York un hotel barato y me dedicaría a pasarlo bien un par de días luego el miércoles me presentaría en casa descansado y de buen humor suponía que mis padres no recibirían la carta de Turner con la noticia de mi expulsión hasta el martes o el miércoles y no quería llegar antes de que la hubieran leído y digerido no quería estar delante cuando la recibieran mi madre con esas cosas se pone totalmente histérica luego una vez que se ha hecho a la idea se le pasa un poco además necesitaba unas vacaciones tenía los nervios hechos polvo de verdad así que decidí hacer eso volví a mi cuarto encendí la luz y empecé a recoger mis cosas tenía una maleta casi hecha Stralater ni siquiera se despertó encendí un cigarrillo me vestí bajé las dos maletas que tenía y me puse a guardar lo que me quedaba por recoger acabé en dos minutos para todo eso soy la mar de rápido una cosa me deprimió un poco mientras hacía el equipaje tuve que guardar unos patines completamente nuevos que me había mandado mi madre hacía unos pocos días de pronto me dio mucha pena me la imaginé yendo a Spowlings y haciéndole al dependiente un millón de preguntas absurdas y todo para que me expulsaran otra vez me había comprado los patines que no eran yo le había pedido de carreras y ella me los había mandado de hockey pero aún así me dio lástima casi siempre que me hacen un regalo acaban por dejarme hecho polvo cuando cerré las maletas me puse a contar el dinero que tenía no me acordaba exactamente de cuánto era pero debía ser bastante mi abuela acababa de mandarme un fajo de billetes la pobre está ya bastante ida tiene más años que un camello y me manda dinero para mi cumpleaños como cuatro veces al año aunque la verdad es que tenía bastante decidí que no me vendrían mal unos cuantos dólares más nunca se sabe lo que puede pasar así que me fui a ver a Frederick Woodruff el tío a quien había prestado la máquina de escribir y le pregunté cuánto me daría por ella el tal Frederick tenía más dinero que pesaba me dijo que no sabía que la verdad era que no le interesaba mucho la máquina pero al final me la compró había costado 90 dólares y no quise darme más de 20 estaba furioso porque le había despertado cuando me iba ya con las maletas y todo me paré un momento junto a las escaleras y miré hacia el pasillo estaba a punto de llorar no sabía por qué me calé la gorra de casa roja con la visera echada hacia atrás y grité a pleno pulmón que durmáis bien tarados apuesto a que desperté hasta el último cabrón del piso luego me fui algún imbécil había ido tirando cáscaras de cacahuates por todas las escaleras y no me rompí una pierna de milagro capítulo 8 como ya era muy tarde para llamar a un taxi decidí ir andando hasta la estación no estaba muy lejos pero hacía un frío de los mil demonios y las maletas me iban chocando contra las piernas todo el rato aún así daba gusto respirar ese aire tan limpio lo único malo era que con el frío empezó a dolerme la nariz y también el labio de arriba por dentro justo en el lugar en que Strálater me había pegado un puñetazo me había clavado un diente en la carne y me dolía muchísimo la gorra que me había comprado tenía orejeras así que me las bajé sin importarme el aspecto que pudiera darme ni nada de todos modos las calles estaban desiertas todo el mundo dormía a pierna suelta por suerte cuando llegué a la estación solo tuve que esperar como 10 minutos mientras llegaba el tren cogí un poco de nieve del suelo y me lavé con ella la cara aún tenía bastante sangre por lo general me gusta mucho ir en tren por la noche cuando va todo encendido por dentro y las ventanillas parecen muy negras y pasan por el pasillo esos hombres que van vendiendo café bocadillos y periódicos yo solo compréme un bocadillo de jamón y algo para leer no sé por qué pero en el tren y de noche soy capaz hasta de tragarme sin vomitar una de esas novelas idiotas que publican las revistas ya saben esas que tienen por protagonista un tío muy cursi de mentor muy masculino que siempre se llama David y una tía de la misma calaña que se llama Linda o Marcia y que se pasa el día encendiéndole la pipa al David de Marras hasta eso puedo tragarme cuando voy en tren por la noche pero esa vez no sé qué me pasaba que no tenía ganas de leer y me quedé allí sentado sin hacer nada todo lo que hice fue quitarme la gorra y metérmela en el bolsillo cuando llegamos a Trenton subió al tren una señora y se sentó a mi lado el vagón iba prácticamente vacío porque era ya muy tarde pero ella se sentó al lado mío porque llevaba una bolsa muy grande y yo iba en el primer asiento no se le ocurrió más que plantar la bolsa en medio del pasillo donde el revisor y todos los pasajeros pudieran tropezar con ella llevaba en el abrigo un prendido de orquídeas como si volviera de una fiesta debía tener como 40 o 45 años y era muy guapa me encantan las mujeres de verdad no es que esté obsesionado por el sexo aunque claro que me gusta todo eso lo que quiero decir es que las mujeres me hacen muchísima gracia siempre van y plantan sus cosas justo en medio del pasillo pero como decía íbamos sentados uno al lado del otro cuando de pronto me dijo perdona pero eso no es una etiqueta de Pensy iba mirando las maletas que había colocado en la red sí le dije y era verdad en una de las maletas llevaba una etiqueta del colegio una gilipollez lo reconozco ¿eres alumno de Pensy? me preguntó tenía una voz muy bonita de esas que suenan estupendamente por teléfono debería llevar siempre un teléfono a mano sí le dije qué casualidad entonces tienes que conocer a mi hijo se llama Ernest Morrow y estudié en Pensy sí claro que le conozco es en mi clase su hijo era sin lugar a dudas el hijo de puta mayor que había pasado jamás por el colegio cuando volvía de los lavabos a su habitación iba siempre pegando a todos en el trasero con la toalla mojada eso da la medida de lo hijo de puta que era cuánto me alegro dijo la señora pero sin cursilería ni nada al contrario muy simpática le diré a Ernest que nos hemos conocido ¿cómo te llamas? Rudolf Schmidt le dije no tenía ninguna gana de contarle la historia de mi vida Rudolf Schmidt era el nombre del portero de la residencia ¿te gusta Pensy? me preguntó Pensy no está mal no es un paraíso pero tampoco es peor que la mayoría de los colegios algunos de los profesores son muy buenos a Ernest le encanta ya lo sé le dije de pronto me dio por meterle cuentos pero es que Ernest se hace muy bien a todo de verdad tiene una enorme capacidad de adaptación ¿tú crees? me preguntó se le notaba que estaba interesadísima en el asunto Ernest desde luego le dije la miré mientras se quitaba los guantes jo no llevaba pocos pedruscos acabo de romperme una uña al bajar del taxi me dijo mientras me miraba sonriendo tenía una sonrisa fantástica de verdad la mayoría de la gente o nunca sonríe o tiene una sonrisa horrible a su padre y a mí nos preocupa mucho dijo a veces nos parece que no es muy sociable no la entiendo verás es que es un chico muy sensible nunca le ha resultado fácil hacer amigos quizá porque se toma las cosas demasiado en serio para su edad sensible ¿no te fastidia? el tar morro tenía la sensibilidad de una tabla de retrete la miré con atención no parecía tonta a lo mejor hasta sabía qué clase de cabrón tenía por hijo pero con eso de las madres nunca se sabe están todas un poco locas aún así la de morro me gustaba estaba a la mar de bien la señora ¿quiere un cigarrillo? le pregunté miró a su alrededor creo que en este vagón no se puede fumar Rudolph me dijo ¿Rudolph? qué gracia me hizo no importa cuando empiecen a chillar nos lo pagaremos le dije cogí un cigarrillo y le di fuego daba gusto verla fumar aspiraba el humo claro pero no lo tragaba con ansia como suelen hacer las mujeres de su edad la verdad es que era de lo más agradable y tenía un montón de sex appeal me miró con una expresión rara quizá me equivoqué pero creo que te está sagrando la nariz dijo de pronto asentí y saqué el pañuelo le dije es que me han tirado una bola de nieve de esas muy apelmazadas no me hubiera importado contarle lo que había pasado pero habría tardado muchísimo estaba empezando a arrepentirme de haberle dicho que me llamaba Rudolph Schmidt con que Ernie es uno de los chicos más queridos en Pensy ¿lo sabía? no no lo sabía afirmé a todos nos llevó bastante tiempo conocerle es un tío muy especial bastante errado en muchos aspectos ¿entienden lo que quiero decir? por ejemplo cuando le conocí le tomé por snob pero no lo es es solo que tiene un carácter bastante original y cuesta llegar a conocerle bien la señora Morrow no dijo nada pero jo había que verla la tenía pegada al asiento todas las madres son iguales les encanta que les cuenten lo maravilloso que es su hijo entonces fue cuando de verdad me puse a mentir como un loco ¿le ha contado lo de las elecciones? le pregunté ¿las elecciones que tuvimos en la clase? negó con la cabeza la tenía como hipnotizada verá todos queríamos que Ernie saliera presidente de la clase le habíamos elegido como candidato unánimemente la verdad es que era el único tío que podía hacerse cargo de la situación le dije jo vaya bolas que le estaba metiendo pero salió elegido otro chico Harry Fencer y por una razón muy sencilla y evidente que Ernie es tan humilde y tan modesto que no nos permitió que presentáramos su candidatura se negó en redondo es tan tímido deberían ayudarle a superar eso la miré ¿se lo ha contado? no no me ha dicho nada claro típico de Ernie eso es lo malo que es demasiado tímido debería ayudarle a salir de su cascarón en ese momento llegó al revisor a pedir el billete de la señora Morrow y aproveché la ocasión para callarme esos tíos como Morrow que se pasan el día atizándole a uno con la sana intención de romperle el culo resulta que no se limitan a ser cabrones de niños luego lo siguen siendo toda su vida pero ha puesto la cabeza a que después de todo lo que le dije aquella noche la señora Morrow verá ya siempre en su hijo a un tío tímido y modesto que no se deja ni proponer como candidato a unas elecciones vamos eso creo luego nunca se sabe aunque las madres no suelen ser unos linces para esas cosas le gustaría tomar una copa le pregunté me apetecía tomar algo podemos ir al vagón restaurante no eres muy joven todavía para tomar bebidas alcohólicas me preguntó pero sin tono de superioridad era demasiado simpática para dárselas de superior sí pero se creen que soy mayor porque soy muy alto le dije y porque tengo mucho pelo gris me volví y le enseñé todas las canas que tengo eso le fascinó vamos la invito ¿no quiere? le dije la verdad es que me habría gustado mucho que aceptara creo que no muchas gracias de todos modos me dijo además el restaurante debe estar ya cerrado es muy tarde ¿sabes? tenía razón se me había olvidado la hora que era luego me miró y me dijo lo que desde un principio temía que acabaría preguntándome Ernest me escribió hace unos días para decirme que no os harían las vacaciones hasta el miércoles espero que no te hayan llamado urgentemente porque se hayan puesto enfermo alguien de tu familia no lo preguntaba por fisgonear estoy seguro no en casa están todos bien le dije yo soy quien está enfermo tienen que operarme cuánto lo siento dijo y se notaba que era verdad en cuanto cerré la boca me arrepentí de haberlo dicho pero ya era muy tarde nada grave es solo un tumor en el cerebro oh no se llevó una mano a la boca y todo no cree que voy a morirme ni nada está por la parte de fuera y es muy pequeñito me lo quitarán en un 2x3 luego saqué del bolsillo un horario de trenes que llevaba y me puse a leerlo para no seguir mintiendo una vez que me disparó puedo seguir horas enteras si me da la gana de verdad horas y horas después de aquello ya no hablamos mucho ella empezó a leer un bow que llevaba y yo me puse a mirar por la ventanilla en Newark me bajó me deseó mucha suerte en la operación seguía llamándome Rudolph luego me dijo que no dejará de ir a visitar a Ernie durante el verano que tenían una casa en la playa con pista de tenis y todo en Gloucester Massachusetts pero yo le di las gracias y le dije que me iba de viaje a Sudamérica con mi abuela esa sí que era una trola de las buenas porque mi abuela no sale ni a la puerta de su casa si no es para ir a una sesión de cine o algo así pero ni por todo el oro del mundo hubiera ido a visitar a ese hijo de puta de Morrow por muy desesperado que estuviera Capítulo 9 Lo primero que hice al llegar a la estación de Pensilvania fue meterme en una cabina telefónica tenía ganas de llamar a alguien dejé las maletas a la puerta para poder vigilarlas y entré pero tan pronto como estuve dentro no supe a quién llamar mi hermano DB estaba en Hollywood y mi hermana pequeña Phoebe se acuesta alrededor de las 9 no le habría importado nada que la despertara pero lo malo es que no hubiera cogido ella el teléfono habrían contestado mis padres así que tuve que olvidarme del asunto luego se me ocurrió llamar a la madre de Jane Gallagher para preguntarle cuándo llegaba su hija a Nueva York pero de pronto se me quitaron las ganas además era ya muy tarde para telefonear a una señora después pensé en llamar a una chica con la que solía salir bastante a menudo Sally Heiss sabía que ella estaba de vacaciones porque me había escrito una carta muy larga y muy cursi invitándome a decorar el árbol con ella el día de Nochebuena pero me dio miedo de que se pusiera su madre al teléfono era amiga de la mía y una de esas tías que son capaces de romperse una pierna con tal de correr al teléfono para contarle a mi madre que yo estaba en Nueva York además no me atraía la idea de hablar con la señora Heiss una vez le dijo a Sally que yo estaba loco de remate y que no tenía ningún propósito en la vida al final pensé en llamar a un tío que había conocido en Buton un tal Carl Luz pero la verdad es que era un poco imbécil así que acabé por no llamar a nadie después de pasearme como 20 minutos en aquella cabina salí a la calle cogí mis maletas me acerqué al túnel donde está la parada de taxis y cogí uno soy tan distraído que por la fuerza de la costumbre le di al taxista mi verdadera dirección me olvidé totalmente de que iba a refugiarme un par de días en un hotel y de que no iba a aparecer por casa hasta que empezaran oficialmente las vacaciones no me di cuenta hasta que habíamos cruzado ya medio parque entonces le dije muy deprisa ¿le importaría dar la vuelta cuando pueda? me equivoqué al darle la dirección quiero volver al centro el taxista era un listo aquí no puedo dar la vuelta amigo esta calle es de dirección única tendremos que seguir hasta la 19 no tenía ganas de discutir está bien le dije de pronto se me ocurrió preguntarle si había una cosa oiga le dije esos patos del lago que hay cerca del Central Park South sabe que el lago le digo ¿verdad? ¿sabe usted por casualidad a dónde van cuando el agua se hiela? ¿tiene usted alguna idea de dónde se meten? sabía perfectamente que cabía una posibilidad entre un millón se volvió y me miró como si yo estuviera completamente loco ¿qué se ha propuesto amigo? me dijo ¿tomarme un poco el pelo? no solo quería saberlo de verdad no me contestó así que yo me callé también hasta que salimos de Central Park en la calle 19 entonces me dijo usted dirá amigo ¿a dónde vamos? verá la cosa es que no quiero ir a ningún hotel del este donde pueda tropezarme con cualquier amigo viajo de incógnito le dije me revienta decir horteradas como viajo de incógnito pero cuando estoy con alguien que dice este tipo de cosas procuro hablar igual que él ¿sabe usted quién toca hoy en la sala de fiestas del Taft o del New Yorker? ni la menor idea amigo entonces lléveme a Edmond le dije ¿quiere parar en el camino y tomarse una copa conmigo? le invito estoy forrado no puedo lo siento el tío era unas castañuelas vaya carácter que tenía llegamos a Edmond y me inscribí en el registro en el taxi me había puesto la gorra de casa pero me la quité antes de entrar al hotel no quería parecer un tipo estrafalario lo cual resultó después bastante gracioso pero entonces aún no sabía que ese hotel estaba lleno de tarados y maníacos sexuales lo sabía a cientos me dieron una habitación inmunda con una ventana que daba a un patio interior pero no me importó mucho estaba demasiado deprimido para preocuparme por la vista el botón es que me subió el equipaje al cuarto debía tener unos 65 años resultaba aún más deprimente que la habitación era uno de esos viejos que se peinan echándose todo el pelo a un lado para que no se note que están calvos yo preferiría que todo el mundo lo supiera antes que tener que hacer eso pero en cualquier caso vaya carrerón que llevaba el tío tenía un trabajo envidiable transportar maletas todo el día de un lado para otro y tender la mano para que le dieran una propina supongo que no sería ningún Einstein pero aún así el panorama era bastante horrible cuando se fue me puse a mirar por la ventana sin quitarme el abrigo ni nada al fin y al cabo no tenía nada mejor que hacer no se imaginan ustedes las cosas que pasaban al otro lado de aquel patio y ni siquiera se molestaba nadie en bajar las persianas por ejemplo vi a un tío en calzoncillos que tenía el pelo gris y una facha de lo más elegante hacer una cosa que cuando se la cuente no van a creérsela siquiera primero puso la maleta sobre la cama luego la abrió sacó un montón de ropa de mujer y se la puso de verdad que era toda de mujer medias de seda zapatos de tacón un sostén y uno de esos corsés con las ligas colgando y todo luego se puso un traje de noche negro se lo juro y empezó a pasearse por toda la habitación dando unos pasitos muy cortos muy femeninos y fumando un cigarrillo mientras se miraba al espejo lo más gracioso es que estaba solo a menos que hubiera alguien en el baño que desde donde yo estaba no se veía justo en la habitación de encima había un hombre y una mujer echándose agua el uno al otro a la cara quizás se tratara de alguna bebida pero a esa distancia era imposible distinguir lo que tenían en los vasos primero él se llenaba la boca de líquido y se lo echaba a ella a la cara y luego ella se lo echaba a él se lo creerán o no lo hacían por riguroso turno no se imaginan qué espectáculo y mientras se reían todo el tiempo como si fuera la cosa más divertida del mundo en serio ese hotel estaba lleno de maníacos sexuales yo era probablemente la persona más normal de todo el edificio lo que les dará una idea aproximada de la jaula de grillos que era aquello estuve a punto de mandarle traslater un telegrama diciéndole que cogiera el primer tren a Nueva York se lo habría pasado de miedo lo malo de este tipo de cosas es que por mucho que uno no quiera resultan fascinantes por ejemplo la chica que tenía la cara chorreando era la mar de guapa creo que ese es el problema que tengo por dentro debo ser el peor pervertido que han visto en su vida a veces pienso en un montón de cosas raras que no me importaría nada hacer si se me presentara la oportunidad hasta puedo entender que en cierto modo resulte divertido si se está lo bastante bebido echarse agua a la cara con una chica pero lo que me pasa es que no me gusta la idea si se analiza bien es bastante absurda si la chica no te gusta entonces no tiene sentido hacer nada con ella y si te gusta de verdad te gusta su cara y no quieres llenársela de agua es una lástima que este tipo de cosas resulten a veces tan divertidas y la verdad es que las mujeres no le ayudan nada a uno a procurar no estropear algo realmente bueno hace un par de años conocí a una chica que era aún peor que yo jo no hacía pocas cosas raras pero durante una temporada nos divertíamos muchísimo eso del sexo es algo que no acabo de entender del todo nunca se sabe exactamente por dónde va uno a tirar por ejemplo yo me la paso el día imponiéndome límites que luego cruzo todo el tiempo el año pasado me propuse no salir con ninguna chica que en el fondo no me gustara de verdad pues aquella misma semana salí con una que me daba 100 patadas la misma noche si quieren saber la verdad me pasé horas enteras besando y metiendo mano a una cursi horrorosa que se llamaba Armin Lewis Sherman eso del sexo no lo entiendo se lo juro mientras estaba mirando por la ventana se me ocurrió llamar directamente a Jane pensé en ponerle una conferencia a BM en vez de hablar con su madre para preguntarle cuándo llegaría a Nueva York las alumnas tenían prohibido recibir llamadas telefónicas por la noche pero me preparé todo el plan diría a la persona que contestara que era el tío de Jane que su tía había muerto en un accidente de coche y que tenía que hablar con ella inmediatamente se lo habrían creído pero al final no lo hice porque no estaba en vena y cuando uno no está en vena no hay forma de hacer cosas así al cabo de un rato me senté en un sillón y me fumé un par de cigarrillos me sentía bastante cachondo tengo que confesarlo de pronto se me ocurrió una idea saqué la cartera y busqué una dirección que me había dado el verano anterior un tío de Princeton al final la encontré el papel estaba todo amarillento pero todavía se leía no es que la chica fuera una puta ni nada de eso pero según me había dicho el tío aquel no le importaba hacerlo de vez en cuando él la llevó un día a un baile de la universidad y por poco le echan de Princeton había sido bailarina de striptease o algo así pues como iba diciendo me acerqué a donde estaba el teléfono y llamé la chica se llamaba Faith Cavendish y vivía en el hotel Stanford Arms en la esquina de las calles 65 y Broadway un tuburio sin la menor duda sonó el timbre bastante rato cuando ya pensaba que no había nadie descolgaron el teléfono oiga dije hablaba con un tono muy bajo para que no sospechara la edad que tenía de todas formas tengo una voz bastante profunda diga contestó una mujer y no muy amable por cierto ¿es Faith Cavendish? ¿quién es? ¿a qué imbécil se le ocurre llamarme a esta hora? aquello me acobardó un poco verás ya sé que es un poco tarde dije con una voz como muy adulta tienes que perdonarme pero es que ardía en deseos de hablar contigo se lo dije de la manera más fina posible de verdad pero ¿quién es? no me conoces soy un amigo de Birsel me dijo que si algún día pasaba por Nueva York no dejara de tomar una copa contigo ¿qué dices? ¿que eres amigo de quién? jo esa mujer era una fiera corrupia me hablaba casi a gritos Edmund Birsel Eddie Birsel le dije no me acordaba si se llamaba Edmund o Edward le había visto solo una vez en una fiesta aburridísima no conozco a nadie que se llame así y si crees que tiene gracia despertarme a medianoche para Eddie Birsel de Princeton le dije se notaba que le estaba dando vueltas al nombre en la cabeza Birsel Birsel ¿de Princeton dices? de la ¿estás tú en Princeton? más o menos ¿universidad? eso le dije ¿y cómo está Eddie? dijo oye vaya horitas que tienes tú de llamar ¿eh? qué barbaridad está muy bien me dijo que te diera recuerdos gracias dale también recuerdos de mi parte cuando lo veas dijo es un chico encantador ¿qué es de su vida? de repente estaba simpaticísima pues nada lo de siempre le dije yo que sabía lo que andaría haciendo este tío apenas le conocía ni siquiera sabía si seguiría en Princeton oye ¿podríamos vernos para tomar una copa juntos? ¿tienes ni la más remota idea de la hora que es? dijo ¿cómo te llamas? ¿te importaría decirme cómo te llamas? de pronto sacaba acento británico por teléfono pareces un poco joven me reí gracias por el cumplido le dije así como con mucho mundo me llamo Holden Caulfield debí darle un nombre falso pero no se me ocurrió verás Holden nunca salgo a estas horas de la noche soy una pobre trabajadora pero mañana es domingo le dije no importa tengo que dormir mucho el sueño es un tratamiento de belleza ya lo sabes creí que aún podríamos tomar una copa juntos no es demasiado tarde eres muy amable me dijo por cierto ¿desde dónde me llamas? ¿dónde estás? yo en una cabina telefónica ah dijo hubo una pausa interminable me gustaría muchísimo verte debe ser muy atractivo por la voz que parece que tienes que ser muy atractivo pero es muy tarde puedo subir yo en otra ocasión me habría parecido estupendo que subieras a tomar algo pero mi compañera de cuarto está enferma no ha pegado ojo a la pobre en toda la tarde y acaba de dormirse hace un minuto vaya lo siento ¿dónde te alojas? quizá podremos vernos mañana mañana no puedo le dije la única posibilidad era esta noche soy un cretino nunca debí decir aquello vaya entonces lo siento mucho le daré recuerdos a Eddie de tu parte no te olvides por favor que lo pases muy bien en Nueva York es una ciudad maravillosa ya lo sé gracias buenas noches le dije y colgué jo vaya ocasión que había perdido al menos podía haber quedado con ella para el día siguiente capítulo 10 era aún bastante temprano no estoy seguro de qué hora sería pero desde luego no muy tarde me revienta irme a la cama cuando ni siquiera estoy cansado así que abrí las maletas saqué una camisa limpia me fui al baño me lavé y me cambié había decidido bajar a ver qué pasaba en el salón malva así se llama la sala de fiestas del hotel el salón malva mientras me cambiaba de camisa se me ocurrió llamar a mi hermana Phoebe tenía muchas ganas de hablar con ella por teléfono necesitaba hablar con alguien que tuviera un poco de sentido común pero no podía arriesgarme porque como era muy pequeña no podía estar levantada a esa hora y menos aún cerca del teléfono pensé que podía colgar enseguida si contestaban mis padres pero no hubiera dado resultado se habrían dado cuenta de que era yo a mi madre no se le escapa una es de las que te adivina el pensamiento una pena porque me habría gustado charlar un buen rato con mi hermana no se imaginan ustedes lo guapa y lo lista que es les juro que es listísima desde que empezó a ir al colegio no ha sacado más que sobresalientes la verdad es que el único torpe de la familia soy yo mi hermano DB es escritor ya saben y mi hermano Ali es el que les he dicho que murió era un genio yo soy el único tonto pero no saben cuánto me gustaría que conocieran a Phoebe es pelirroja un poco como era Ali y en el verano se corta el pelo muy cortito y se lo remete por detrás de las orejas tiene unas orejitas muy monas muy pequeñitas en el invierno lo lleva largo unas veces mi madre le hace trenzas y otras se lo deja suelto pero siempre le queda muy bien tiene solo 10 años es muy delgada como yo pero de esas delgadas graciosas de las que parece que ha nacido para patinar una vez la vi desde la ventana cruzar la quinta avenida para ir al parque y pensé que tenía el tipo exacto de patinadora les gustaría mucho conocerla en el momento en que uno le habla Phoebe entiende perfectamente lo que se le quiere decir y se la puede llevar a cualquier parte si se la lleva a ver una película mala enseguida se da cuenta de que es mala si se la lleva a ver una película buena enseguida se da cuenta de que es buena Debe y yo la llevamos una vez a ver una película francesa de Raimu que se llamaba La mujer del panadero le gustó mucho pero su preferida es Los 39 escalones de Robert Donut se la sabe de memoria porque la ha visto como 10 veces por ejemplo cuando Donut llega a Escocia huyendo de la policía y se refugia en una granja y un escocés le pregunta ¿va a comerse ese arenque o no? Phoebe va y lo dice en voz alta al mismo tiempo se sabe todo el diálogo de memoria y cuando el profesor que luego resulta ser un espía alemán saca un dedo mutilado que tiene para enseñárselo a Donut Phoebe se le adelanta y me planta un dedo ante las narices en medio de la oscuridad es estupenda de verdad les gustaría muchísimo lo único es que a veces se pasa de cariñosa para lo pequeña que es es muy sensible otra cosa que tiene es que siempre está escribiendo libros que luego nunca termina la protagonista es una niña detective que se llama Hassel Weatherfield solo que Phoebe escribe su nombre Hassel al principio parece que es huérfana pero luego aparece a su padre todo el tiempo el padre es un caballero alto y atractivo de unos 20 años de edad es graciosísima la tal Phoebe les encantaría ha sido muy lista desde pequeñita cuando era solo una cría Ali y yo solíamos llevarla al parque con nosotros especialmente los domingos Ali tenía un barquito de vela con el que le gustaba jugar en el lago y Phoebe se venía con nosotros se ponía unos guantes blancos y caminaba entre los dos muy seria como una auténtica señora cada vez que Ali y yo nos poníamos a hablar sobre cualquier cosa Phoebe nos escuchaba muy atentamente en ocasiones como era tan chica se nos olvidaba que estaba delante pero ella se encargaba de recordárnoslo porque no interrumpía todo el tiempo por ejemplo le daba un empujón a Ali le decía pero ¿quién dijo eso? ¿Bobby o la señora? nosotros le explicábamos quién lo había dicho y ella decía ah y seguía escuchando a Ali le traía loco quiero decir que la quería muchísimo también ahora tiene ya 10 años o sea que no es una o sea que no es tan cría pero sigue haciendo mucha gracia a todo el mundo a todo el mundo que tiene un poco de sentido claro como decía es una de esas personas con las que da gusto hablar por teléfono pero me dio miedo llamarla que contestaran mis padres y que se dieran cuenta de que estaba en Nueva York y me habían echado de pensy así que me puse la camisa acabé de arreglarme y bajé el vestíbulo en el ascensor para echar un vistazo al panorama el vestíbulo estaba casi vacío a excepción de unos cuantos hombres con pinta de chulos y unas cuantas mujeres con pinta de putas pero se oía tocar a la orquesta del Salón Malva y entré a ver cómo estaba el ambiente por allí no había mucha gente pero aún así me dieron una mesa de lo peor detrás de todo debí plantarle un dólar delante de las narices al camarero jo les digo que Nueva York solo cuenta el dinero de verdad la orquesta era pútrida aquella noche tocaba buddhist singer mucho metal pero no del bueno sino del tirando a cursi por otra parte había muy poca gente de mi edad bueno la verdad es que no había absolutamente nadie de mi edad estaba lleno de unos tipos viejísimos y afectadísimos con sus parejas menos en la mesa de al lado mío en que había tres chicas de unos 30 años o así las tres eran bastante feas y llevaban unos sombreros que anunciaban a gritos que ninguna era de Nueva York una de ellas la rubia no estaba mal del todo tenía cierta gracia así que empecé a echarle unas cuantas miradas insinuantes pero en ese momento llegó el camarero a preguntarme qué quería tomar le dije que me trajeron un whisky con soda sin mezclar y lo dije muy deprisa porque como empiezas a titubear enseguida se dan cuenta de que eres menor de edad y no te trae nada que tenga alcohol pero aún así se dio cuenta lo siento mucho me dijo pero tienes algún documento que acredite que eres mayor de edad el permiso de conducir por ejemplo le lancé una mirada gélida como si me hubiera ofendido en lo más vivo y le pregunté es que parezco menor de 20 años lo siento señor pero tenemos nuestras bueno bueno le dije había decidido no meterme en Honduras tráigame una coca cola ya se iba cuando le llamé no puede ponerle al menos un chorrito de ron se lo dije de muy buenos modos aquí no hay quien aguante sobrio ándele échele un chorrito de algo lo siento señor dijo y se largó la verdad es que él no tenía la culpa si les pillan sirviendo bebidas alcohólicas a un menor les ponen de patitas en la calle y yo qué puñeta era menor de edad volví a mirar a las tres brujas que tenía al lado mejor dicho a la rubia para mirar a las otras dos había que echarle el asunto mucho valor la verdad es que lo hice muy bien como el que no quiere la cosa muy frío y con mucho mundo pero en cuanto ellas lo notaron empezaron a reírse las tres como idiotas probablemente me consideraban demasiado joven para ligar ¿no te fastidia? ni que hubiera querido casarme con ellas debía haberlas mandado a freír espárragos pero no lo hice porque tenía muchas ganas de bailar hay veces que no puedo resistir la tentación y esa era una de ellas me incliné hacia las tres chicas y les dije ¿os gustaría bailar? no lo pregunté de malos modos ni nada al contrario estuve finísimo pero no sé por qué aquello les hizo un efecto increíble empezaron a reírse como locas de verdad eran las tres unas cretinas integrales venga les dije bailaré con las tres una detrás de otra ¿de acuerdo? ¿qué os parece? decid que sí me moría de ganas de bailar al final como se notaba que a quien me dirigía era a ella la rubia se levantó para bailar conmigo y salimos a la pista mientras tanto los otros dos esperpentos siguieron riéndose como histéricas debía estar loco para molestarme siquiera por ellas pero valió la pena la rubia aquella bailaba de miedo he conocido a pocas mujeres que bailaran tan bien a veces esas estúpidas resultan unas bailarinas estupendas mientras que las chicas inteligentes la mitad de las veces o se empeñan en llevarte o bailan tan mal que lo mejor que puedes hacer es quedarte sentado en la mesa y emborracharte con ellas lo haces muy bien le dije a la rubia aquella deberías dedicarte a bailarina de verdad una vez bailé con una profesional y no era ni la mitad de buena que tú ¿has oído hablar de Marco y Miranda? ¿qué? ni siquiera me escuchaba estaba mirando a las mesas he dicho que sí has oído hablar de Marco y Miranda no sé no no sé quiénes son son una pareja de bailarines ella no me gusta nada se sabe todos los pasos perfectamente pero no baila nada bien ¿quieres que te diga en qué se nota cuando una mujer es una bailarina estupenda? ¿qué? no me escuchaba no hacía más que mirar por toda la habitación he dicho que sí sabes en qué se nota cuando una mujer es una bailarina estupenda no verás yo pongo la mano en la espalda de mi pareja no pues si me da la sensación de que más abajo de la mano no hay nada ni trasero ni piernas ni pies ni nada entonces es que la chica es una bailarina fenomenal nada ni caso así que dejé de hablarle un buen rato y me limité a bailar jo qué bien lo hacía aquella idiota Buddy Singer y su orquesta tocaban esa canción que se llama Just One of Those Things y por muchos esfuerzos que hacían no lograban destrozarla del todo es una canción preciosa no intenté hacer ninguna exhibición ni nada porque me revientan esos tíos que se ponen a hacer fiorituras en la pista pero me moví todo lo que quise y la rubia me seguía perfectamente lo más gracioso es que me creía que ella se lo estaba pasando igual de bien que yo hasta que se descolgó con una estupidez anoche mis amigas y yo vimos a Peter Lorre en persona el actor de cine estaba comprando el periódico es un sol tuviste suerte le dije mucha suerte ¿sabes? era una estúpida pero qué bien bailaba por mucho que traté de contenerme no pude evitar darle un beso en aquella cabeza de chorlito justo en la coronilla cuando lo hice se enfadó oye ¿pero qué te has creído? nada no me he creído nada es que bailas muy bien le dije tengo una hermana pequeña que está en el cuarto grado tú bailas casi tan bien como ella y eso que mi hermana lo hace como Dios mucho cuidado con lo que dices jo vaya tía era lo que se dice en una malva ¿de dónde sois? ¿qué? dijo ¿que de dónde sois? pero no me contestes si no quieres no tienes que hacerte el esfuerzo Seattle, Washington dijo como si me estuviera haciendo un gran favor tienes una conversación estupenda le dije ¿sabes? ¿qué? me di por vencido de todas formas no hubiera entendido la indirecta ¿quieres que hagamos un poco de jitterbug? nada de saltar a lo hortera tranquilo y suavecito cuando tocan algo rápido se sientan todos menos los viejos y los gordos o sea que se nos quedará la pista entera ¿qué te parece? lo mismo me da contestó oye ¿y tú cuántos años tienes? no sé por qué pero aquella pregunta me molestó muchísimo venga mujer no jorobes tengo 12 años pero ya sé que represento un poco más oye ya te lo he dicho antes no me gusta esa forma de hablar si sigues diciendo palabrotas voy a sentarme con mis amigas y asunto concluido me disculpé a toda prisa porque la orquesta empezaba a tocar una pieza rápida bailamos el jitterbug pero sin nada de cursiladas ella lo hacía estupendamente no había más que darle un toquecito ligero en la espalda de vez en cuando y cuando se daba la vuelta movía el trasero a saltitos de una manera graciosísima me encantaba de verdad para cuando volvimos a la mesa ya estaba medio loco por ella eso es lo que tienen las chicas en cuanto hacen algo gracioso por feas o estúpidas que sean uno se enamora de ellas y ya no sabe ni por dónde se anda las mujeres dios mío le vuelven a uno loco de verdad no me invitaron siquiera a sentarme con ellas creo que solo porque eran unas ignorantes pero me senté de todos modos la rubia la que había bailado conmigo se llamaba bernie scraps o cribs o algo por el estilo las dos feas se llamaban marty y lápime que me llamaba jim steel me dio por ahí luego traté de mantener con ellas una conversación inteligente pero era prácticamente imposible costaba un esfuerzo improbo no podía decidir cuál era más estúpida de las tres miraban constantemente a su alrededor como esperando que de un momento a otro fuera a aparecer por la puerta un ejército de actores de cine las muy tontas se creían que cuando los artistas van a nueva york no tiene nada mejor que hacer que ir al salón malva en vez de al club de la cigüeña o al morocco o a sitios así trabajaban en una compañía de seguros les pregunté si les gustaba lo que hacían pero me fue absolutamente imposible extraer una respuesta inteligente de aquellas tres idiotas pensé que las dos feas Marty y la de me eran hermanas pero cuando se lo pregunté se ofendieron muchísimo se veía que ninguna quería parecerse a la otra lo cual era comprensible pero no dejaba de tener cierta gracia bailé con las tres una detrás de otra la más fea la de me no lo hacía mal del todo pero lo que es la otra era criminal bailar con la tal Marty era como arrastrar la estatua de la libertad por toda la pista no tuve más remedio que inventarme algo para pasar el rato así que le dije que acababa de ver a Gary Cooper ¿dónde? me preguntó nerviosísima ¿dónde? te lo has perdido acaba de salir ¿por qué no miraste cuando te lo dije? dejó de bailar y se puso a mirar a todas partes a ver si le veía qué rabia dijo le había partido el corazón de verdad me dio pena hay personas a quienes no se debe tomar el pelo aunque se lo merezcan lo más gracioso fue cuando volvimos a la mesa y Marty les dijo a las otras dos que Gary Cooper acababa de salir jo la Beme y Bernice por poco se suicidan cuando lo oyeron se pusieron nerviosísimas y le preguntaron a Marty si ella le había visto les contestó que solo de refilón por poco sueltó la carcajada ya casi iban a cerrar así que les invité a un par de copas y pedí para mí dos coca-colas la mesa estaba atestada de vasos la fea la Beme no paraba de tomarme el pelo porque bebía coca-cola tenía un sentido del humor realmente exquisito ella y Marty tomaban Tom Collins oh nada menos que en pleno diciembre vaya despiste que tenían las tías la rubia Bernice bebía bourbon con agua tenía buen saque para el alcohol y las tres miraban continuamente a su alrededor buscando actores de cine apenas hablaban ni siquiera entre ellas la tal Marty era un poco más locuas que las otras dos pero decía unas cruciladas horrorosas llamaba a los servicios el cuarto de baño de las niñas y cuando el pobre carcamal de la orquesta de Woody Singer se levantó y le atizó el clarinete un par de arremetidas que resultaron heladoras comentó que aquello sí que era el no va más del jazz caliente al clarinete lo llamaba el palulú no había por dónde cogerla la otra fea láveme se creía graciosa me repitió como 50 veces que llamara a mi papá para ver qué hacía esa noche y me preguntó también otras 50 que si mi padre tenía novia o algo era ingeniosísima la tal Bernice la rubia apenas despegó los labios cada vez que le preguntaban una cosa contestaba ¿qué? al final le ponía a uno negro en cuanto acabaron de beberse sus copas se levantaron y me dijeron que se iban a la cama que a la mañana siguiente tenían que levantarse temprano para ir a la primera sesión del Music Hall de Radio City traté de convencerlas de que se quedaran un rato más pero no quisieron así que nos despedimos con todas las historias habituales les prometí que no dejaría de ir a verlas si alguna vez iba a Seattle pero dudo mucho que lo haga ir a verlas no ir a Seattle incluido dos cigarrillos la cuenta ascendía a 13 dólares creo que por lo menos debían haberse ofrecido a pagar las copas que habían tomado antes de que yo llegara no les habría dejado hacerlo naturalmente pero hubiera sido un detalle la verdad es que no me importó eran tan ignorantes y llevaban unos sombreros tan cursis y tan tristes que me dieron pena eso de que quisieran levantarse temprano para ver la primera sesión de Radio City me deprimió más todavía que una pobre chica con un sombrero cursilísimo venga desde Seattle Washington hasta Nueva York para terminar levantándose temprano y asistir a la primera sesión del Music Hall es como para deprimir a cualquiera les habría invitado a 100 copas por cabeza a cambio de que no me hubieran dicho nada me fui del Salón Malva poco después de que ellas salieran de todos modos estaban cerrando y hacía rato que la orquesta había dejado de tocar la verdad es que era uno de esos sitios donde no hay quien aguante a menos que vaya con una chica que baile muy bien o que el camarero le deje a uno tomar alcohol en vez de Coca-Cola no hay sala de fiestas en el mundo entero que se pueda soportar mucho tiempo a no ser que pueda uno emborracharse o que vaya con una mujer que le vuelva loco de verdad Capítulo 11 de pronto mientras andaba hacia el vestíbulo me volvió a la cabeza la imagen de Jane Gallagher la tenía dentro y no podía sacármela me senté en un sillón vomitivo que había en el vestíbulo y me puse a pensar en ella y en Strallater metidos en ese maldito coche de Ed Bankey aunque estaba seguro de que Strallater no se le había cepillado conozco a Jane como la palma de la mano no podía dejar de pensar en ella era para mí un libro abierto de verdad además de las damas le gustaban todos los deportes ya que el verano jugamos al tenis casi todas las mañanas y al golf casi todas las tardes llegamos a tener bastante intimidad no me refiero a nada físico de eso no hubo nada lo que quiero decir es que nos veíamos todo el tiempo para conocer a una chica no hace falta acostarse con ella nos hicimos amigos porque tenía un Doberman Pinscher que venía a hacer todos los días sus necesidades a nuestro jardín y a mi madre le ponía furiosa un día llamó a la madre de Jane y le armó un escándalo tremendo es de esas mujeres que arman escándalos tremendos por cosas así a los pocos días vi a Jane en el club tumbada boca abajo junto a la piscina y le dije hola sabía que vivía en la casa de al lado aunque nunca había hablado con ella pero cuando aquel día la saludé ni me contestó siquiera me costó un trabajo terrible convencerla de que me importaba un rábano donde hiciera su perro sus necesidades por mi parte podía hacerlas en medio del salón si le daba la gana bueno pues después de aquella conversación Jane y yo nos hicimos amigos aquella misma tarde jugamos al golf recuerdo que perdió ocho bolas ocho me costó un trabajo horroroso conseguir que no cerrara los ojos cuando le golpeaba la pelota conmigo mejoró muchísimo de verdad no es porque yo lo diga pero juego al golf estupendamente si le dijera los puntos que hago ni se lo creería una vez iba a salir en un documental pero en el último minuto me arrepentí pensé que si odiaba el cine tanto como creía era una hipocresía por mi parte dejarles que me sacaran en una película era una chica rara Jane no puedo decir que fuera exactamente guapa pero me volvía loco tenía una boca divertidísima como con vida propia quiero decir que cuando estaba hablando y de repente se emocionaba los labios se le disparaban como en 50 direcciones diferentes me encantaba y nunca la cerraba del todo siempre dejaba los labios un poco entreabiertos especialmente cuando se concentraba en el golf o cuando leía algo que le interesaba leía continuamente y siempre libros muy buenos le gustaba mucho la poesía es la única persona aparte de mi familia a quien le he enseñado el guante de Ali con los poemas escritos y todo no había conocido a Ali porque era el primer verano que pasaban en Maine antes había ido a Cape Cod pero yo le hablé mucho de él le encantaban ese tipo de cosas a mi madre no le caía muy bien no tragaba ni a Jane ni a su madre porque nunca la saludaban las veía bastante en el pueblo cuando iban al mercado en un lasalle descapotable que tenían no la encontraba guapa siquiera yo sí vamos que me gustaba muchísimo eso es todo recuerdo una tarde perfectamente fue la única vez que estuve a punto de pasar algo más serio era sábado y llovía a mares yo había ido a verla y estábamos en un porche cubierto que tenían a la entrada jugábamos a las damas yo la tomaba el pelo porque nunca las movía de la fila de atrás pero no me metía mucho con ella porque a Jane no podía tomarle el pelo me encantaba hacerlo con las chicas pero es curioso que con las que me gustan de verdad no puedo a veces me parece que a ella les gustaría que les tomara el pelo de hecho lo sé con seguridad pero es difícil empezar una vez que se las conoce hace tiempo y hasta entonces no se ha hecho pero como iba diciendo aquella tarde Jane y yo estuvimos a punto de pasar a algo más serio estábamos en el porche porque llovía a cántaros y de pronto esa cuba que tenía por padrastro salió a preguntar a Jane si había algún cigarrillo en la casa no le conocía mucho pero siempre me había parecido uno de sus tíos que no te dirigen la palabra a menos que te necesiten para algo tenía un carácter horroroso pero como iba diciendo cuando él preguntó si había cigarrillos en la casa Jane no le contestó siquiera el tío repitió la pregunta y ella siguió sin contestarle ni siquiera levantó la vista del tablero al final el padrastro volvió a meterse en la casa cuando desapareció le pregunté a Jane qué pasaba no quiso contestarme tampoco hizo como si se estuviera concentrando en el juego y de pronto cayó sobre el tablero una lágrima era una de esas casillas rojas jo aún me parece que la estoy viendo ella la secó con el dedo no sé por qué pero me dio una pena terrible me senté en el columpio con ella y la obligué a ponerse a mi lado prácticamente me senté en sus rodillas entonces fue cuando se echó a llorar de verdad y cuando quise darme cuenta la estaba besando toda la cara donde fuera en los ojos en la nariz en la frente en las cejas en las orejas en todas partes menos en la boca no me dejó pero aún así aquella fue la vez que estuvimos más cerca de hacer el amor al cabo del rato se levantó se puso un jersey blanco y rojo que me gustaba muchísimo y nos fuimos a ver una porquería de película en el camino le pregunté si el señor Codahí así era como se llamaba la esponja había tratado de aprovecharse de ella Jane era muy joven pero tenía un tipo estupendo y yo no hubiera puesto la mano en el fuego por aquel hombre pero ella me dijo que no nunca llegué a saber a ciencia cierta qué puñetas pasaba en aquella casa con algunas chicas no hay modo de enterarse de nada pero no quiero que se hagan ustedes la idea de que Jane era una especie de témpano o algo así solo porque nunca nos besábamos ni nada por ejemplo hacíamos manitas todo el tiempo comprendo que no parece gran cosa pero para eso de ser manitas era estupenda la mayoría de las chicas o dejan la mano completamente muerta o se creen que tiene que moverla todo el rato porque si no vas a aburrirte como una ostra con Jane era distinto en cuando entrábamos en el cine empezábamos a ser manitas y no parábamos hasta que se terminaba la película y todo el rato sin cambiar de posición ni darle una importancia tremenda con Jane no tenías que preocuparte si te sudaba la mano o no solo te dabas cuenta de que estabas muy a gusto de verdad de pronto recordé una cosa un día en el cine Jane hizo algo que me encantó estaban poniendo un noticiario o algo así sentí una mano en la nuca y era ella me hizo muchísima gracia porque era muy joven la mayoría de las mujeres que hacen eso tienen como 25 o 30 años y generalmente se lo hacen a su marido o a sus hijos por ejemplo yo le acaricio la nuca a mi hermana Phoebe de vez en cuando pero cuando lo hace una chica de la edad de Jane resulta tan gracioso que le deja a uno sin respiración en todo eso pensaba mientras seguía sentado en aquel sillón vomitivo del vestíbulo Jane cada vez que me la imaginaba con un estrellater en el coche de Ed Bankey me ponía negro sabría que no le había dejado que la tocara pero aún así solo de pensarlo me volvía loco no quiero ni hablar del asunto el vestíbulo estaba ya casi vacío hasta las rubias con pinta de putas habían desaparecido y de pronto me entraron unas ganas terribles de largarme de allí a toda prisa aquello estaba de lo más deprimente como por otra parte no estaba cansado subí a la habitación y me puse el abrigo me asomé a la ventana para ver si seguían en acción los pervertidos de antes pero estaban todas las luces apagadas así que volví a bajar en el ascensor cogí un taxi y le dije al taxista que me llevara a Ernie es una sala de fiestas a donde solía ir mi hermano de B antes de ir a Hollywood a prostituirse a veces me llevaba con él Ernie es un negro enorme que toca el piano es un snob horroroso y no te dirige la palabra a menos que seas un tipo famoso o muy importante o algo así pero la verdad es que toca el piano como quiere es tan bueno que casi no hay quien le aguante no sé si me entiendan lo que quiero decir pero es la verdad me gusta muchísimo oírle pero a veces le entran a uno ganas de romperle el piano en la cabeza debe ser porque solo por la forma de tocar se le nota que es de esos tíos que no te dirige la palabra a menos que seas un pez gordo era un taxi viejísimo que olía como se acabara de vomitar alguien dentro siempre me toca uno de esos cuando voy a algún sitio de noche pero más deprimente aún era que las calles estuvieran tan tristes y solitarias a pesar de ser sábado apenas se veía a nadie de vez en cuando cruzaban un hombre y una mujer cogidos por la cintura o una pandilla de tíos riéndose como hienas de algo que ha puesto la cabeza a que no tenía la menor gracia Nueva York es terrible cuando alguien se ríe de noche la carcajada se oye a millas y millas de distancia y lo hace sentirse a uno aún más triste y deprimido en el fondo lo que me hubiera gustado habría sido ir a casa un rato y charlar con Phoebe pero en fin como les iba diciendo al poco de subir al taxi el taxista empezó a darme un poco de conversación se llamaba Howitz y era mucho más simpático que el anterior por eso se me ocurrió que a lo mejor él sabía lo de los patos oiga Howitz le dije ¿pasa usted mucho junto al lago del Central Park? ¿qué? el lago ya sabe es el lago pequeño que hay cerca del Central South Park donde están los patos ya sabe sí ¿qué pasa con ese lago? ¿se acuerda de esos patos que hay siempre nadando allí? sobre todo en la primavera ¿sabe usted por casualidad a dónde van en invierno? ¿a dónde va quién? los patos ¿los sabe usted por casualidad? ¿viene alguien a llevárselos a alguna parte en un camión o se van ellos por su cuenta al sur o qué hacen? el tal Howitz volvió la cabeza en redondo para mirarme tenía muy poca paciencia pero no era mala persona ¿cómo quiere que lo sepa? me dijo ¿cómo quiere que sepa yo una estupidez semejante? bueno no se enfade usted por eso le dije ¿quién se enfada? nadie se enfada decidí que si iba a tomarme las cosas tan a pecho mejor era no hablar pero fue él quien sacó de nuevo la conversación volvió otra vez la cabeza en redondo y me dijo los peces son los que no se van a ninguna parte los peces se quedan en el lago eso sí que no se mueven pero los peces son diferentes lo de los peces es distinto yo hablaba de los patos le dije ¿cómo que es distinto? no veo por qué tiene que ser distinto dijo Howitz hablaba siempre como si estuviera muy enfadado por algo ¿no irá usted a decirme que el invierno es mejor para los peces que para los patos ¿no? a ver si pensamos un poco me callé durante un buen rato luego le dije bueno ¿y qué hacen los peces cuando el lago se hiela y la gente se pone a patinar encima y todo? se volvió otra vez a mirarme ¿cómo que qué hacen? se quedan donde están ¿no te fastidia? no pueden seguir como si nada es imposible ¿quién sigue como si nada? nadie sigue como si nada dijo Howitz el tío estaba tan enfadado que me dio miedo de que estrellara el taxi contra una farola viven dentro del hielo ¿no te fastidia? es por la naturaleza que tienen ellos se quedan helados en la postura que sea para todo el invierno sí, ¿eh? ¿y cómo comen entonces? si el lago está helado no pueden andar buscando comida ni nada ¿qué cómo comen? pues por el cuerpo pero vamos parece mentira se alimentan a través del cuerpo de algas y todas esas mierdas que hay en el hielo tienen los poros estos abiertos todo el tiempo es la naturaleza que tienen ellos ¿no entiende? se volvió 180 grados para mirarme ya le dije estaba seguro de que íbamos a pegarnos el trasto además se lo tomaba de un modo que así no había forma de discutir con él ¿quiere usted parar en alguna parte y tomar una copa conmigo? le dije no me contestó supongo que seguía pensando en los peces así que le repetí la pregunta era un tío bastante decente la verdad es que era la mar de divertido hablar con él no tengo tiempo para copitas amigo me dijo además ¿cuántos años tiene usted? ¿no debería estar ya en la cama? no estoy cansado cuando me dejó en la puerta de Ernie y le pagué aún insistió en lo de los peces se notaba que se le había quedado grabado oiga me dijo si fuéramos peces la madre naturaleza cuidaría de nosotros no creerá usted que se mueren todos en cuanto llega el invierno ¿no? no pero pues entonces dijo Howitz y se largó como un murciélago huyendo del infierno era el tío más susceptible que he conocido en mi vida a lo más mínimo se ponía hecho un energúmeno a pesar de ser tan tarde Ernie estaba de bote en bote casi todos los que habían allí eran chicos de los últimos cursos de secundaria y primeros de universidad todos los colegios del mundo dan las vacaciones antes que los colegios a donde voy yo estaba tan lleno que apenas podía dejar el abrigo en el guardarropa pero nadie hablaba porque estaba tocando Ernie cuando el tío ponía las manos encima del teclado se callaba todo el mundo como si estuvieran en misa tampoco era para tanto había tres parejas esperando a que les dieran mesa y los seis se mataban por ponerse de puntillas y estirar el cuello para poder ver a Ernie habían colocado un enorme espejo delante del piano y un gran foco dirigido a él para que todo el mundo pudiera verle la cara mientras tocaba los dedos no se le veían pero la cara así eso sí ¿a quién le importaría la cara? no estoy seguro de qué canción era la que tocaba cuando entré pero fuera la que fuese la estaba destrozando en cuanto llegaba a una nota alta empezaba a hacer unos arpegios y unas florituras que daban asco no se imaginaban cómo le aplaudieron cuando acabó entraban ganas de vomitar se volvían locos era el mismo tipo de cretinos que en el cine se ríen como condenados por cosas que no tienen la menor gracia les aseguro que si fueran pianista o actor de cine o algo así me reventaría que esos imbéciles me consideraran maravilloso hasta me molestaría que me aplaudiesen la gente siempre aplaude cuando no debe si yo fuera pianista creo que tocaría dentro de un armario pero como iba diciendo cuando acabo de tocar y todos se pusieron a aplaudirle como locos Ernie se volvió y sin levantarse del taburete hizo una reverencia falsísima como muy humilde como si además de tocar el piano como nadie fuera un tío sensacional tratándose como se tratara de un snob de primera categoría la cosa resultaba bastante hipócrita pero en cierto modo hasta me dio lástima porque creo que él ya no sabe ni siquiera cuando toca bien y cuando no y me parece que no es culpa suya del todo en parte es culpa de esos cretinos que le aplauden como energúmenos esa gente es capaz de confundir a cualquiera pero como les iba diciendo aquello me deprimió tanto que estuve a punto de recoger mi abrigo y volverme al hotel pero era pronto y no tenía ganas de estar solo al final me dieron una mesa infame pegada a la pared y justo detrás de un poste tremendo que no dejaban ver nada era una de esas mesitas tan arrinconadas que si la gente de la mesa de al lado no se levanta para dejarte pasar y nunca lo hacen tienes que trepar prácticamente a la silla pedí un whisky con soda que es mi bebida favorita además de los daiquiris bien helados en Ernie está siempre tan oscuro que serían capaces de servir un whisky a un niño de 6 años además ahí a nadie le importa un comino la edad que tengas puedes inyectarte heroína si te da la gana sin que nadie te diga una palabra estaba rodeado de cretinos en serio en la mesa de la izquierda casi encima de mis rodillas había una pareja con una pinta un poco rara eran de mi edad o quizá un poco mayores tenía gracia se les notaba enseguida que bebían muy despacio la consumición mínima para no tener que pedir otra cosa como no tenía nada que hacer escuché un rato lo que decían él le hablaba a la chica de un partido de fútbol que había visto aquella misma tarde se lo contó con pelos y señales hasta la última jugada de verdad era el tío más flomo que he oído en mi vida a su pareja se le notaba que le importaba un rábano el partido pero como la pobre era tan fea no le quedaba más remedio que tragárselo quieras que no las chicas feas de verdad las pasan moradas las pobres me dan mucha pena a veces no puedo ni mirarlas sobre todo cuando están con un cretino que les está encajando el rollo de un partido de fútbol a mi derecha la conversación era peor todavía había un tío al que se le notaba enseguida que era de Yale vestido con un traje de franela gris y un chaleco de esos amariconados con muchos cuadritos todos los cabrones esos de las universidades buenas del este se parecen unos a otros como gotas de agua mi padre quiere que vaya a Yale a Princeton pero les juro que prefiero morirme antes que ir a un andro de esos lo que me faltaba pero como les decía el tipo de Yale iba con una chica guapísima jo qué guapa era la tía pero no se imaginan la conversación que se traían para empezar estaban los dos un poco curdas él le metía mano por debajo de la mesa al mismo tiempo que le hablaba de un chico de su residencia que se había tomado un frasco entero de aspirinas y casi se había suicidado la chica repetía qué horror qué terrible no aquí no cariño aquí no por favor qué horror se imaginan a alguien metiendo mano a una chica y contándole un suicidio al mismo tiempo era para morirse de risa de pronto empecé a sentirme como un imbécil sentado allí solo en medio de todo el mundo no había otra cosa que hacer que fumar y beber luego llamé al camarero para que le dijera a Ernie que si quería tomar una copa conmigo que no se olvidara de decirle que era hermano de DB no creo que le dijera nada los camareros nunca dan ningún recado a nadie de repente se me acercó una chica y me dijo Holden Caulfield se llamaba Lillian Simmons y mi hermano DB había salido con ella una temporada tenía unas tetas de aquí de aquí a Lima hola le dije naturalmente traté de ponerme en pie pero en aquella mesa no había forma de levantarse iba con un oficial de marina que parecía que se había tragado el sable qué maravilloso verte dijo Lillian qué tía más falsa cómo está tu hermano eso es lo que en realidad quería saber muy bien está en Hollywood en Hollywood qué maravilla y qué hace no sé escribir le dije no tenía ganas de hablarle de eso se le notaba que le parecía en lo más de eso de que DB estuviera en Hollywood a todo el mundo se lo parece sobre todo a la gente que no ha leído sus cuentos a mí en cambio me pone negro qué maravilla dijo Lillian luego me presentó al oficial de marina se llamaba comandante Bloop o algo así y era uno de sus tíos que consideran una mariconada no partirle a uno hasta el último dedo cuando le dan la mano Dios mío cómo me revientan esas cosas está solo cariño me preguntó la tal Lillian había cortado el pasto por ese pasillo pero se le notaba que era de las que le gustaba bloquear el tráfico había un camarero esperando a que se apartara pero ella no se dio ni cuenta se notaba que al camarero le caía gorda que al oficial de marina le caía gorda que a mí me caía gorda a todos en el fondo da un poco de lástima está solo volvió a preguntarme yo seguía de pie y ni siquiera se molestó en decirme que me sentara era de las que les gusta tenerle a uno de pie horas enteras ¿verdad que es guapísimo? le dijo al oficial de marina Holden cada día estás más guapo el oficial de marina le dijo que a ver si acababa de una vez que estaba bloqueando el tráfico vente con nosotros Holden dijo Lillian tráete tu vaso me iba en este momento le dije he quedado con un amigo se le notaba que quería quedar bien conmigo para que luego yo se lo contara a DB está bien desagradecido como tú quieras cuando veas a tu hermano dile que le odio al final se fue el oficial de marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido que es una cosa que me fastidia muchísimo me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlos conocido a personas que me importan un comino pero supongo que si uno quiere seguir viviendo tiene que decir tonterías de esas después de repetirle a Lillian que tenía que ver a un amigo no me quedaba más remedio que largarme no podía quedarme a ver si por alguna casualidad Ernie tocaba algo pasablemente pero cualquier cosa antes que quedarme allí en la mesa de la tal Lillian y el comandante de marina a aburrirme como una ostra así que me fui mientras me ponía el abrigo sentía una rabia terrible la gente siempre le fastidia a uno las cosas capítulo 13 volví al hotel andando 40 manzanas como 40 soles no lo hice porque me apeteciera caminar sino porque no quería pasarme la noche entera entrando y saliendo de taxis a veces se cansa uno de ir en taxi tanto como de ir en ascensor de pronto te entra una necesidad enorme de utilizar las piernas sea cual sea la distancia o el número de escalones cuando era pequeño subía andando a nuestro apartamento muy a menudo y son 12 pisos no se notaba nada que había nevado apenas quedaba nieve en las aceras pero en cambio hacía un frío de espanto así que saqué del bolsillo la gorra de casa roja y me la puse no me importaba tener un aspecto rarísimo hasta bajé las orejeras no saben cómo me acordé en aquel momento del tío que me había virlado los cuantes en pensi porque las manos se me helaban de frío aunque estoy seguro de que si hubiera sabido quién era el ladrón no lo habría hecho nada tampoco soy un tipo bastante cobarde trato de que no se me note pero la verdad es que lo soy por ejemplo si hubiera sabido quién me había robado los guantes probablemente habría ido a la habitación del ladrón y le habría dicho venga me das mis guantes o qué el otro me hubiera preguntado con una voz muy inocente qué guantes yo habría ido entonces al armario y me habría encontrado los guantes escondidos en alguna parte dentro de unas botas de lluvia por ejemplo los hubiera sacado se los habría enseñado y le habría dicho supongo que estos son tuyos no el ladrón me habría mirado otra vez con una expresión muy inocente y me habría dicho no los he visto en mi vida si son tuyos puedes llevártelos yo no los quiero para nada probablemente me habría quedado allí como 5 minutos con los guantes en la mano sabiendo que lo que tenía que hacer era romperle al tío la cara hasta el último hueso vamos solo que no habría tenido agallas para hacerlo me habría quedado de pie mirándole con cara de duro de película y luego le habría dicho algo muy ingenioso muy agudo lo malo es que si lo hubiera dicho algo así el ladrón seguramente se habría levantado y me habría dicho oye Kofi ¿me estás llamando ladrón? y yo en lugar de responderle naturalmente probablemente le habría dicho todo lo que sé es que tenías mis guantes dentro de tus botas de lluvia el chico habría pensado que no iba a atizarle y se me habría encarado oye pongamos las cosas en claro ¿me estás llamando ladrón? y yo probablemente le habría contestado nadie te llama nada todo lo que sé es que mis guantes estaban dentro de tus botas de lluvia y así podría haber repetido lo mismo durante horas al final habría salido de la habitación sin pegarle un puñetazo siquiera habría bajado a los lavabos habría encendido un cigarrillo y luego se me habría mirado al espejo poniéndome la cara de duro esto es lo que iba pensando camino del hotel de verdad que no tiene ninguna gracia ser cobarde aunque quizá ya no sea tan cobarde no lo sé creo que además de ser un poco cobarde en el fondo lo que me pasa es que me importa un pimiento que me roben los guantes una de las cosas malas que tengo es que nunca me ha importado perder nada cuando era niño mi madre se enfadaba mucho conmigo hay tíos que se pasan días enteros buscando todo lo que pierden a mí nada me importa lo bastante como para pasarme una hora buscándolo quizá por eso sea un poco cobarde aunque no es excusa de verdad no se debe ser cobarde en absoluto ni poco ni mucho si llega el momento de romperle a uno la cara hay que hacerlo lo que me pasa es que yo no sirvo para esas cosas prefiero tirar a un tío por la ventana o cortarle la cabeza a hachazos que pegarle un puñetazo en la mandíbula me revientan los puñetazos no me importa que me aticen de vez en cuando aunque naturalmente tampoco me vuelve loco pero si se trata de una pelea puñetazos lo que más me asusta es ver la cara del otro tío eso es lo malo no me importaría pelear si tuviera los ojos vendados sé que es un tipo de cobardía bastante raro la verdad pero aún así es cobardía no crean que me engaño cuanto más pensaba en los guantes y en lo cobarde que era más deprimido me sentía así que decidí parar a beber algo en cualquier parte en Ernie en Ernie solo había tomado tres copas y la última ni la había terminado para eso del alcohol tengo un aguante bárbaro puedo beber toda la noche si me da la gana sin que se me note absolutamente nada una vez cuando estaba en el colegio Wooten un chico que se llamaba Raymond Goldfarb y yo nos compramos una pinta de whisky un sábado por la noche y nos la bebimos en la capilla para que no nos vieran él acabó como una cuba pero a mí ni se me notaba solo estaba así como muy despegado de todo muy frío antes de irme a la cama vomité pero no porque tuviera que hacerlo me forcé un poco pero como iba diciendo antes de volver al hotel pensé entrar en un bar que encontré en el camino y que era bastante cochambroso pero en el momento en que abría la puerta salieron un par de tíos completamente curdas y me preguntaron si sabía dónde estaba el metro uno de ellos que tenía pinta de cubano me echó un alientazo apestoso en la cara mientras le daba las indicaciones decidí no entrar en aquel tuburio y me volví al hotel el vestíbulo estaba completamente vacío y olía como a 50 millones de colillas en serio no tenía sueño pero me sentía muy mal de lo más deprimido casi deseaba estar muerto y de pronto sin comerlo ni beberlo me metía en un lío horroroso no hago más que entrar en el ascensor y el ascensorista va y me pregunta ¿le interesa pasar un buen rato jefe? ¿o es demasiado tarde para usted? ¿a qué se refiere? le dije no sabía dónde iba a ir a parar ¿le interesa o no? ¿a quién? ¿a mí? reconozco que fue una respuesta bastante estúpida pero es que da vergüenza que un tío le pregunte a uno a bocajarro una cosa así ¿cuántos años tiene jefe? dijo el ascensorista ¿por qué? le dije 22 entonces ¿qué dice? ¿le interesa? 5 dólares por un polvo y 15 por toda la noche dijo mirando su reloj de pulsera hasta el mediodía 5 dólares por un polvo 15 toda la noche bueno le dije iba en contra de mis principios pero me sentía tan deprimido que no lo pensé eso es lo malo de estar tan deprimido que no puede uno ni pensar bueno ¿qué? ¿un polvo o hasta el mediodía? tiene que decidirlo ahora ¿un polvo? de acuerdo ¿cuál es su número de su habitación? miré la placa roja que colgaba de la llave 1222 le dije empezaba a arrepentirme de haberle dicho que sí pero ya era tarde para volverse atrás bien le mandaré a una chica dentro de un cuarto de hora abrió las puertas del ascensor y salí oiga ¿es guapa? le pregunté no quiero ningún vegestorio no es un vegestorio por eso no se preocupe jefe ¿a quién le pago? a ella dijo hasta la vista jefe y me cerró la puerta en las narices me fui a mi habitación y me mojé un poco el pelo pero no hay forma de peinarlo cuando lo llevo a uno cortado al cepillo luego miré a ver si me olía mal la boca por todos los cigarrillos que había fumado aquel día y por las copas que me había tomado en Ernie no hay más que ponerse la mano debajo de la barbilla y echarse el aliento hacia la nariz no me olía muy mal pero de todas formas me lavé los dientes luego me puse una camisa limpia ya sé que no hace falta ponerse de punta en blanco para acostarse con una prostituta pero así tenía algo que hacer para entretenerme estaba un poco nervioso empezaba también a excitarme pero sobre todo tenía los nervios de punta si he de serles sincero les diré que soy virgen de verdad he tenido unas cuantas ocasiones de perder la virginidad pero nunca he llegado a conseguirlo siempre en el último momento ocurría alguna cosa por ejemplo los padres de la chica volvían a casa o me entraba miedo de que lo hicieran si iba en el asiento posterior de un coche siempre tenía que ir en el delantero alguien que no hacía más que volverse a ver qué pasaba en fin que siempre ocurría alguna cosa un par de veces estuve a punto de conseguirlo recuerdo una vez en particular pero pasó algo también no me acuerdo qué casi siempre cuando ya estás a punto la chica que no es prostituta ni nada te dice que no y yo soy tan tonto que la hago caso la mayoría de los chicos hacen como si no oyeran pero yo no puedo evitar hacerles caso nunca se sabe si es verdad que quieren que pares o si es que tienen miedo o si te lo dicen para que si lo haces la culpa luego sea tuya y no de ellas no sé pero el caso es que yo me paro lo que pasa es que me dan pena la mayoría son tan tontas las pobres en cuanto se me pasa un rato con ellas empiezan a perder pie y cuando una chica se excita de verdad pierde completamente la cabeza no sé pero a mí me dicen que pare y paro después cuando las llevo a su casa me arrepiento de haberlo hecho pero a la próxima vez hago lo mismo pero como les iba diciendo mientras me abrochaba la camisa pensé que aquella vez era mi oportunidad se me ocurrió que estaba muy bien eso de practicar con una prostituta por si luego me casaba y todo ese rollo a veces me preocupan mucho esas cosas en el colegio Wooten leí una vez un libro sobre un tío muy elegante y muy sexy se llamaba Monsieur Blancard todavía me acuerdo el libro era horrible pero el tal Monsieur Blancard me caía muy bien y en sus ratos libres se dedicaba a sacudirse a las mujeres de encima con una porra era lo que se dice un libertino pero todas se volvían locas por él en un capítulo del libro decía que el cuerpo de la mujer es como un violín y que hay que ser muy buen músico para arrancarle las mejores notas era un libro cursilísimo pero tengo que confesar que lo del violín se me quedó grabado por eso quería tener un poco de práctica por si luego me casaba Caulfield y su violín mágico jo es una chorrada lo admito pero no tanto como parece no me importaría nada ser muy bueno para esas cosas la verdad es que la mitad de las veces cuando estoy con una chica no se imaginan lo que tardo en encontrar lo que busco no sé si me entienden por ejemplo esa chica de que acabo de hablarles esa que por poco me acuesto con ella tardé como una hora en quitarle el sostén cuando al fin lo conseguí ella estaba a punto de escupirme en un ojo pero como les iba diciendo me puse a pasear por toda la habitación esperando a que apareciera la tal prostituta ojalá fuera guapa aunque la verdad es que en el fondo me daba igual lo importante era pasar el trago cuanto antes por fin llamaron a la puerta y cuando iba a abrir tropecé con la maleta que tenía en medio del cuarto y por poco me rompó la crisma siempre elijo el momento más oportuno para tropezar con las maletas cuando abrí la puerta vi a la prostituta de pie en el pasillo llevaba un chaquetón muy largo y no se había puesto sombrero tenía el pelo medio rubio pero eso le notaba que era teñido era muy joven ¿cómo está usted? le dije con un tono muy fino ¿eres tú el tipo de que me ha hablado Maurice? me preguntó no parecía muy simpática ¿el ascensorista? sí dijo sí soy yo pase ¿quiere? le dije conforme pasaba el tiempo me iba tranquilizando un poco entró se quitó el chaquetón y lo tiró sobre la cama llevaba un vestido verde luego se sentó en una silla que había delante del escritorio y empezó a balancear el pie en el aire cruzó las piernas y siguió moviendo el pie para ser prostituta estaba la mar de nerviosa de verdad creo que porque era jovencísima tenía más o menos mi edad me senté en un sillón a su lado y le ofrecí un cigarrillo no fumo me dijo tenía un hilito de voz apenas se le oía nunca daba las gracias cuando uno le ofrecía alguna cosa la pobre no sabía era una ignorante permíteme que me presente me llamo Jim Steele le dije ¿llevas reloj? me contestó naturalmente le importaba un cuerno como me llamara oye ¿cuántos años tienes? yo 22 menuda trola me hizo gracia hablaba como una cría yo esperaba que una prostituta diría algo así como menos guasas o déjate de leches pero eso de menuda trola ¿y tú cuántos años tienes? le pregunté lo suficientes para no chuparme el dedo me dijo era ingeniosísima la tía ¿lleva reloj? me preguntó de nuevo luego se puso de pie y empezó a sacarse el vestido por la cabeza de pronto empecé a notar una sensación rara iba todo demasiado rápido supongo que cuando una mujer se pone de pie y empieza a desnudarse uno tiene que sentirse de golpe de lo más cachondo pues yo no lo que sentí fue una depresión horrible ¿lleva reloj? no no llevo le dije jo no me sentía poco raro ¿cómo te llamas? le pregunté no llevaba más que una combinación de color rosa aquello era de lo más desairado de verdad Sonny me dijo venga a ver si acabamos ¿no te apetece hablar un rato? le pregunté comprendo que fue una tontería pero es que me sentía rarísimo ¿tienes mucha prisa? me miró como si estuviera loco de remate ¿de qué demonios quieres que hablemos? me dijo de nada de nada en especial solo que pensé que a lo mejor te apetecería charlar un rato volvió a sentarse en la silla que había junto al escritorio se le notaba que estaba furiosa volvió también a balancear el pie en el aire jo no era poco nerviosa la tía ¿te apetece un cigarrillo ahora? le dije me había olvidado de que no fumaba no fumo oye si quieres hablar date prisa tengo mucho que hacer de pronto no se me ocurrió nada que decirle lo que me apetecía saber era por qué se había metido a prostituta y todas esas cosas pero me dio miedo preguntárselo probablemente no me lo hubiera dicho no eres de Nueva York ¿verdad? le pregunté finalmente no se me ocurrió nada mejor soy de Hollywood me dijo luego se acercó a donde había dejado el vestido ¿tienes una percha? no quiero que se me arrugue acabo de recogerlo del tinte claro le dije estaba encantado de poder hacer algo llevé el vestido al armario y se lo colgué tuvo gracia porque cuando lo hice me entró una pena tremenda me imaginé yendo a la tienda y comprándose el vestido sin que nadie supiera que era prostituta ni nada el dependiente probablemente pensaría que era una chica como las demás me dio una tristeza horrible no sé por qué volví a sentarme y traté de animar un poco la conversación la verdad es que aquella mujer era una tumba ¿trabajas todas las noches? le dije sonaba horrible pero no me di cuenta hasta que se lo pregunté sí había empezado a pasarse por la habitación cogió el menú del escritorio y lo leyó ¿qué haces durante el día? se encogió de hombros estaba muy delgada duermo o voy al cine dejó el menú y me miró bueno ¿qué? no tengo toda la verás le dije no me encuentro bien he pasado muy mala noche de verdad te pagaré pero no te importará si no lo hacemos ¿no? ¿te molesta? la verdad es que no tenía ninguna gana de acostarme con ella estaba mucho más triste que excitado era todo deprimentísimo sobre todo ese vestido verde colgando de su percha además no creo que pueda acostarme nunca con una chica que se pase el día entero en el cine no creo que pueda jamás se me acercó con una expresión muy rara en la cara como si no me creyera ¿qué te pasa? me dijo no me pasa nada jo no me estaba poniendo poco nervioso eso es lo que me han operado hace poco sí ¿eh? ¿de qué? del ¿cómo se llama? del clavicordio ¿sí? ¿y qué es eso? ¿el clavicordio? le dije verás es como si fuera la espina dorsal está al final de la columna vertebral vaya me dijo qué mala suerte luego se me sentó en las rodillas eres muy guapo me dijo me puse tan nervioso que seguí mintiendo como loco todavía no me he recuperado de la operación le dije te pareces a un actor de cine ¿sabes cuál digo? ¿cómo se llama? no lo sé le dije no había forma humana de que se levantara claro que lo sabes salir una película de Melvin Douglas el que hacía de hermano pequeño el que se cae de la barca seguro que sabes cuál es no voy al cine lo menos posible de pronto se puso a hacer unas cosas muy raras unas groserías horrorosas ¿te importaría dejarme en paz? le dije no tengo ganas acabo de decírtelo me han operado hace poco no se levantó pero me echó una mirada asesina oye me dijo estaba durmiendo cuando ese cretino de Maurice me despertó para que viniera si crees que voy a te he dicho que te pagaré y voy a hacerlo tengo mucho dinero pero es que me estoy recuperando de una operación y entonces ¿para qué le dijiste a Maurice que te mandara una chica a tu habitación si te acababan de operar del ¿cómo se llama eso? creí que estaba mejor de lo que estoy me equivoqué en mis cálculos me he precipitado de verdad lo siento si te levantas un momento iré a buscar mi cartera estaba furiosísima pero se levantó para dejarme ir a coger el dinero saqué de la cartera un billete de 5 dólares y se lo di gracias le dije un millón de gracias me has dado 5 y son 10 iba a ponerse pesada la veía venir me lo estaba temiendo hace rato de verdad Maurice dijo 5 le contesté dijo que 15 hasta el mediodía y 5 por un polvo 10 por un polvo dijo 5 lo siento muchísimo pero no pienso soltar un céntimo más se encogió de hombros como había hecho antes y luego dijo muy fríamente ¿te importaría darme mi vestido o es demasiada molestia? daba miedo la tía a pesar de la vocecita que tenía si hubiera sido una prostituta vieja con dos dedos de maquillaje en la cara no habría dado tanto miedo me levanté y le di el vestido se lo puso y luego recogió el chaquetón que había dejado sobre la cama adiós pelagatos dijo adiós le contesté no le di las gracias ni nada y luego me alegré de no haberse las dado capítulo 14 cuando Sonny se fue me quedé sentado un rato en el sillón mientras me fumaba un par de cigarrillos empezaba a amanecer jo que triste me sentía no se imaginan lo deprimido que estaba de pronto empecé a hablar con Ali en voz alta es una cosa que suelo hacer cuando me encuentro muy deprimido le digo que vaya a casa a recoger su bicicleta y que me espere delante del jardín de Bobby Fallon Bobby era un chico que vivía muy cerca de nuestro chalet en Maine pero de eso hace ya muchos años una vez Bobby y yo íbamos a ir al lago Cedebego en bicicleta pensábamos llevarnos la comida y una escopeta de aire comprimido éramos unos críos y pensábamos que con eso podríamos cazar algo Ali nos oyó y quiso venir con nosotros pero yo le dije que era muy pequeño así que ahora cuando me siento muy deprimido le digo bueno anda ve a recoger la bici y espérame delante de la casa de Bobby date prisa no crean que no le dejaba venir nunca conmigo casi siempre nos acompañaba pero aquel día no le dejé él no se enfadó nunca se enfadaba por nada pero siempre me viene ese recuerdo a la memoria cuando me da la depresión al final me desnudé y me metí en la cama tenía ganas de rezar o algo así pero no pude hacerlo nunca puedo rezar cuando quiero en primer lugar porque soy un poco ateo Jesucristo me cae bien pero con el resto de la biblia no puedo esos discípulos por ejemplo si quieren que les diga la verdad no les tengo ninguna simpatía cuando Jesucristo murió no se portaron tan mal pero lo que es mientras estuvo vivo le ayudaron como un tiro en la cabeza siempre le dejaban más solo que la una creo que son los que menos trago de toda la biblia si quieren que les diga la verdad el tío que me cae mejor de todo el evangelio además de Jesucristo ese es el lunático que vivía entre las tumbas y se hacía heridas con las piedras me cae mil veces mejor que los discípulos cuando estaba en el colegio Wooten solía hablar mucho de todo esto con un chico que tenía su habitación en el mismo pasillo que yo y que se llamaba Arthur Childs era cuáquero y leía constantemente la biblia aunque era muy buena persona nunca estábamos de acuerdo sobre esas cosas especialmente sobre los discípulos me decía que si no me gustaban es que tampoco me gustaba Jesucristo decía que como él los había elegido tenían que caerte bien por fuerza yo le contestaba que claro que él los había elegido pero que los había elegido al alguí que Cristo no tenía tiempo de ir por ahí analizando a la gente le decía que no era culpa de Jesucristo que no era culpa suya si no tenía tiempo para nada recuerdo que una vez le pregunté a Childs si creía que Judas el traidor había ido al infierno Childs me dijo que naturalmente que lo creía ese era exactamente el tipo de cosas sobre el que nunca coincidía con él le dije que apostaría mil dólares a que Cristo no había mandado a Judas al infierno y hoy lo seguiría apostando si los tuviera estoy seguro de que cualquiera de los discípulos hubiera mandado a Judas al infierno y a todo correr pero Cristo no Childs me dijo que lo que me pasaba es que nunca iba a la iglesia ni nada y en eso tenía razón nunca voy en primer lugar porque mis padres son de religiones diferentes y todos sus hijos somos ateos si quieren que les diga la verdad no aguanto a los curas todos los capellanes de los colegios donde he estudiado sacaban unas vocecitas de lo más hipócrita cuando nos echaban un sermón no veo por qué no pueden predicar con una voz corriente y normal suena de lo más falso pero como les iba diciendo cuando me metí en la cama se me ocurrió rezar pero no pude cada vez que empezaba se me venía a la cabeza la cara de Sonny llamándome pelagatos al final me senté en la cama y me fumé otro cigarrillo sabía a demonios desde que había salido de Pensy debía haberme liquidado como dos cajetillas de pronto mientras estaba allí fumando llamaron a la puerta pensé que a lo mejor se habían equivocado pero en el fondo estaba seguro de que no no sé por qué pero lo sabía y además sabía quién era soy adivino ¿quién es? pregunté tenía bastante miedo para esas cosas son muy cobarde volvieron a llamar más fuerte al final me levanté de la cama y tal como esperaba solo con el pijama entreabrí la puerta no tuve que dar la luz porque ya era de día en el pasillo esperaban Sonny y Maurice el chulo del ascensor ¿qué pasa? ¿qué quieren? dije ¡jo! como me temblaba la voz nada de importancia dijo Maurice solo 5 dólares él hablaba por los dos la tal Sonny se limitaba a estar allí a su lado con la boca entreabierta ya le he pagado le he dado 5 dólares pregúntaselo a ella le dije ¡jo! como me temblaba la voz son 10 dólares jefe ya se lo dije 10 por un polvo 15 hasta el mediodía se lo dije bien clarito no es verdad 5 por un polvo dijo que 15 hasta el mediodía pero ¿habrá jefe? ¿para qué? le dije Dios mío me latía el corazón como si fuera a escaparseme del pecho al menos me habría gustado estar vestido es horrible estar en pijama en medio de una cosa así vamos jefe dijo Maurice luego me dio un empujón con toda la manasa tenía tanta fuerza el muy hijo de puta que por poco me caigo sentado cuando quise darme cuenta él y la tal Sonny se habían colocado en mi habitación andaban por allí como Pedro por su casa Sonny se sentó en el aphaser de la ventana Maurice se hundió en un sillón y se desabrotó el botón del cuello aún llevaba el uniforme de ascensorista jo yo estaba con los nervios desatados venga jefe suelte ya la tela que tengo que volver al trabajo ya se lo he dicho 10 veces no le debo nada le pague los 5 dólares déjese de historias vamos largue la pasta porque tengo que darles otros 5 dólares le dije apenas podía hablar lo que quieren estimarme el tal Maurice se desabrochó la librea debajo no llevaba más que un cuello postizo tenía un estómago enorme y muy peludo nadie está tratando de timarle dijo vamos la pasta jefe no cuando lo dije se levantó del sillón y se acercó a mí parecía como muy cansado o muy aburrido jo no me llegaba la camisa al cuerpo recuerdo que tenía los brazos cruzados si no me hubieran pillado en pijama no me hubiera sentido tan mal la tela jefe se acercó aún más parecía un disco rayado el tío la tela jefe era un tarado no va a obligarme a forzar las cosas jefe no quería pero me parece que no va a quedarme otro remedio me dijo nos debe 5 dólares no les debo nada le dije y si me atiza gritaré como un demonio despertaré a todo el hotel incluida la policía como me temblaba la voz adelante por mí puede gritar hasta desgañitarse haga lo que usted quiera dijo Maurice pero quiere que se enteren sus padres de que ha pasado la noche con una puta un niño bien como usted el tío no era tonto cabrón sí pero lo que es de tonto no tenía un pelo déjeme en paz si me hubiera dicho 10 desde el principio se los daría pero usted dijo claramente no los da o no me tenía acorralado contra la puerta y estaba prácticamente echado encima de mí con estómago peludo y todo déjenme en paz y lárguense de mi habitación les dije seguía como un imbécil con los brazos cruzados de pronto Sonny habló por primera vez oye Maurice ¿quieres que le coja la cartera? le preguntó la tiene encima del mueble ese sí, cógela no toque esta cartera ya lo tengo dijo Sonny me pasó 5 dólares por delante de las narices ¿lo ves? no he sacado más que los 5 que me debes no soy una ladrona de repente me eché a llorar hubiera dado cualquier cosa por no hacerlo pero lo hice no, no son ladrones solo roban 5 dólares cállate dijo Maurice y me dio un empujón déjale en paz dijo Sonny vámonos ya tenemos lo que me debía venga vámonos ya voy dijo Maurice pero el caso es que no se iba vamos Maurice déjale ya ¿quién le está haciendo nada? dijo con una voz tan inocente como un niño lo que hizo después fue pegarme bien fuerte en el pijama no les diré dónde me dio pero me dolió muchísimo le dije que era un cerdo y un tarado ¿cómo has dicho? dijo luego se puso una mano detrás de la oreja como si estuviera sordo ¿cómo has dicho? ¿qué has dicho que soy? yo seguía medio llorando de furia y de lo nervioso que estaba que es un cerdo y un tarado le grité un cretino un timador y un tarado y en un par de años será uno de esos pordioseros que se le acercan a uno en la calle para pedirle para un café llevará un abrigo raído y estará más entonces fue cuando me atizó de verdad no traté siquiera de esquivarle ni de agacharme ni de nada solo sentí un tremendo puñetazo en el estómago sé que no perdí el sentido porque recuerdo que levanté la vista y les vi salir a los dos de la habitación y cerrar la puerta tras ellos luego me quedé un rato en el suelo más o menos como había hecho cuando lo de Strarlater solo que esta vez de verdad creí que me moría en serio era como si fuera a ahogarme no podía ni respirar cuando al fin me levanté tuve que ir al baño doblando por la cintura y sujetándome el estómago pero les juro que estoy completamente loco a medio camino empecé a hacer como si me hubieran encajado un disparo en el vientre Maurice me ha pegado un tiro y yo iba al baño a tizarme un lingotazo de whisky para calmarme los nervios y entrar en acción me imaginé saliendo de la habitación con paso vacilante completamente vestido y con el revólver en el bolsillo bajaría por las escaleras en vez de tomar el ascensor iría bien aferrado al pasamanos con un hilillo de sangre chorreando de la comisura de los labios bajaría unos cuantos pisos abrazado a mi estómago y dejando un horrible rastro de sangre y luego llamaría al ascensor cuando Maurice abriera las puertas me encontraría esperándole con el revólver en la mano comenzaría a suplicarme con voz temblorosa de cobarde para que le perdonara pero yo dispararía sin piedad seis tiros directo al estómago gordo y peludo luego arrojaría el arma al hueco del ascensor una vez limpias las huellas y volvería arrastrándome hasta mi habitación llamaría a Jane para que viniera a vendarme las heridas me la imaginé perfectamente sosteniendo entre los dedos un cigarrillo para que yo fumara mientras sangraba como un valiente maldito cine puede amargarle a uno la vida de verdad me di un baño como de una hora y luego volví a la cama me costó mucho dormirme porque ni siquiera estaba cansado pero al final lo conseguí lo único que de verdad tenía ganas de hacer era suicidarme me hubiera gustado tirarme por la ventana y creo que lo habría hecho de haber estado seguro de que iban a cubrir mi cadáver enseguida me habría reventado que un montón de imbéciles se pararan allí a mirarme mientras yo estaba hecho un cristo capítulo 15 no debí dormir mucho porque eran como las 10 cuando me desperté en cuanto me fumé un cigarrillo sentí hambre no había tomado nada desde las hamburguesas que había comido con Brozart y con Ackley cuando fuimos a Agerstown para ir al cine y desde entonces había pasado mucho tiempo como 50 años había un teléfono en la mesilla y estuve a punto de llamar para que me subieran el desayuno pero de pronto se me ocurrió que a lo mejor me lo mandaban con el Tom Maurice como no me seducía la idea de verle de nuevo me quedé en la cama un rato más y fumé otro cigarrillo pensé en llamar a Jane para ver si estaba ya en casa pero no me encontraba muy en pena sabía que estaba de vacaciones porque iba al colegio Mary Woodruff y porque me lo había dicho en una carta no es que me volviera loco pero la conocía hacía años antes yo era tan tonto que la consideraba inteligente porque sabía bastante de literatura y de teatro y cuando alguien sabe de esas cosas cuesta mucho trabajo llegar a averiguar si es estúpido o no en el caso de Sally me llevo años enteros darme cuenta de que lo era creo que lo hubiera sabido mucho antes y no hubiéramos pasado tanto tiempo besándonos y metiéndonos mano lo malo que yo tengo es que siempre tengo que pensar que la chica a la que estoy besando es inteligente ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero no puedo evitarlo no hay manera pero como les iba diciendo al final me decidí a llamarla primero contestó la criada luego su padre al final se puso ella ¿Sally? le dije sí ¿quién es? preguntó qué falsa era la tía sabía perfectamente que era yo porque acababa de decírselo su padre Holden Caulfield ¿cómo estás? hola Holden muy bien ¿y tú? bien también pero dime ¿cómo te va? ¿qué tal por el colegio? muy bien me dijo como siempre ya sabes estupendo oye ¿tienes algo que hacer hoy? es domingo pero siempre habrá alguna función de teatro por la tarde de esas benéficas ya sabes ¿te gustaría que fuéramos? muchísimo es una idea encantadora encantadora si hay una palabra que odio es esa suena de lo más hipócrita se me pasó por la cabeza decirle que se olvidará del asunto pero seguimos hablando un poco mejor dicho siguió hablando ella no había forma de encajar una palabra ni de canto primero me habló de un tipo de Harvard que según ella no la dejaba ni a sol ni a sombra seguro que era del primer curso pero eso se lo cayó claro me dijo que la llamaba día y noche día y noche menuda cursilería luego me habló de otro un cadete de West Point que también estaba loco por ella el rollazo que me dio le dije que estaría debajo del reloj de Bill Moore a las 2 en punto y que no llegara tarde porque la función empezaría seguramente a las 2 y media siempre llegaba con una hora de retraso luego colgué la tal Sally me daba 100 patadas pero había que reconocer que era muy guapa antes de hablar por teléfono me levanté me vestí y cerré la maleta antes de salir miré por la ventana a ver que hacían los pervertidos pero tenían todas las persianas echadas se ve que durante el día les daba por lo decente luego bajé al vestíbulo en ascensor y pagué la cuenta el Maurice de Marras había desaparecido el muy cerdo naturalmente tampoco me maté a buscarle al salir del hotel cogí un taxi aunque no tenía ni la más remota idea de a dónde ir la verdad es que no sabía qué hacer era domingo y no podía volver a casa hasta el miércoles o por lo menos hasta el martes no tenía ninguna gana de meterme en otro hotel a que me machacaran los sesos así que le dije al taxista que me llevará a la estación Grand Central que estaba muy cerca del Biltmore donde había quedado con Sally pensé que lo mejor sería dejar las maletas en la consigna y después ir a desayunar estaba hambriento en el taxi saqué la cartera y conté el dinero que me quedaba no recuerdo cuánto era exactamente pero desde luego no una fortuna en dos semanas me habría gastado un dineral de verdad soy un manirroto horrible y de lo que no gasto lo pierdo muchísimas veces hasta me olvido de recoger el cambio en los restaurantes y en las salas de fiestas y sitios así a mis padres le saca de quicio y con razón pero papá tiene mucho dinero no sé cuánto gana nunca me lo ha dicho pero me imagino que mucho es abogado de empresa y los tíos que se dedican a eso se forran además debe tener bastante pasta porque siempre está interviniendo en obras de teatro de Broadway todas se acaban en unos fracasos horribles y mi madre se lleva unos disgustos de miedo desde que murió Ali no anda muy bien de salud está siempre muy nerviosa por eso me preocupa que me hubieran echado otra vez después de dejar las maletas en la estación entré en un bar a desayunar en comparación con lo que suelo tomar por las mañanas aquel día comí muchísimo sumo de naranja huevos con jamón tostada y café por lo general solo tomo un sumo como muy poco de verdad por eso estoy tan delgado el médico me había dicho que tenía que hacer un régimen especial de mucho carbohidrato y porquerías de esas para engordar pero yo nunca le hacía caso cuando no como en casa generalmente tomo a mediodía un sándwich de queso y un batido no es mucho ya sé pero el batido tiene un montón de vitaminas H.U.B. Culfill así deberían llamarme Holden Vitaminas Culfill mientras me comían los huevos entraron dos monjas y se sentaron en la barra a mi lado supongo que se mudaban de un convento a otro y estaban esperando el tren no sabían dónde dejar sus maletas que eran de esas baratas como de cartón ya sé que no hay que dar importancia a esas cosas pero no aguanto las maletas baratas reconozco que es horrible pero puedo llegar a odiar a una persona solo porque lleve una maleta de esas una vez cuando estaba en Elkton Hills tuve por compañero de cuarto una temporada a un tal Dick Slash tenía unas maletas horribles y las escondía debajo de la cama en vez de ponerlas encima de la red para que nadie las comparara con las mías aquello me deprimía tanto que hubiera preferido tirar mis maletas o hasta cambiarlas por las suyas me las había comprado mi madre en Mark Ross eran de piedra auténtica y supongo que le habían costado una fortuna pero la cosa tuvo gracia no se imaginan lo que ocurrió un día las metí debajo de la cama para que no le dieran Slash complejo de inferioridad pues verán lo que él hizo al día siguiente la sacó y volvió a ponerlas en la red al final caí en la cuenta de que lo había hecho para que todos creyeran que eran las suyas de verdad para todo este tipo de cosas Slash era un tipo rarísimo por ejemplo siempre se estaba metiendo conmigo y diciéndome que tenía unas maletas muy burguesas esa era su palabra favorita se ve que la había oído o leído en algún sitio todo lo que yo tenía era burgués hasta la pluma estilográfica me la pedía prestada todo el tiempo pero decía que era burguesa solo fuimos compañeros de cuarto dos meses los dos pedimos que nos cambiaran y lo más gracioso es que cuando lo hicieron me arrepentí porque Slash tenía un sentido de humor estupendo y a veces lo pasábamos muy bien y no me sorprendería saber que él también me echó de menos al principio cuando me llamaba burgués y todas esas cosas se notaba que lo decía en broma y no me molestaba hasta lo encontraba gracioso pero después me di cuenta de que empezaba a decirlo en serio lo cierto es que resulta muy difícil compartir la habitación con un tío que tiene unas maletas mucho peores que las tuyas lo natural sería que a una persona inteligente y con sentido de humor le importara un rábano este tipo de cosas pero resulta que no es así resulta que sí importa por eso preferiría compartir el cuarto con un cabrón como Strálater que al menos tenía unas maletas tan caras como las mías pero como les iba diciendo las dos monjas se sentaron a desayunar en la barra y charlamos un rato llevaban unas cestas de paja como las que sacan en navidad las mujeres del ejército de salvación cuando se ponen a pedir dinero por las esquinas y delante de los grandes almacenes sobre todo por la quinta avenida a la que estaba al lado mío se le cayó la cesta al suelo y yo me agaché a recogérsela le pregunté si iban pidiendo para los pobres o algo así me dijo que no que es que no les había cabido en la maleta cuando hicieron el equipaje y por eso tenían que llevarlas en la mano cuando te miraba sonreía con una expresión muy simpática tenía una nariz muy grande y llevaba unas gafas de esas con montura de metal que no favorecen nada pero parecía la mar de amable se lo decía porque si estaban haciendo una colecta le dije iba a hacer una pequeña contribución si quiere le doy el dinero y usted lo guarda hasta que lo necesiten qué amable es usted me dijo la otra su amiga me miró leía un librito negro mientras se tomaba el café por las pastas parecía una biblia pero era más delgadito debía ser un libro religioso no tomaban más que un café y una tostada eso me deprimió muchísimo no puedo comerme un par de huevos con jamón cuando a mi lado hay una persona que no puede tomar más que un café y una tostada no querían aceptar los 10 dólares que le di me preguntaron si estaba seguro de que podía deshacerme de tanto dinero les dije que llevaba muchísimo encima pero me parece que no me creyeron al final lo cogieron me dieron las gracias tantas veces que me dio vergüenza para cambiar de conversación les pregunté a dónde iban me dijeron que eran maestras que acababan de llegar de Chicago y que iban a enseñar en un convento de la calle 168 o 186 no sé una calle de esas que están en el quinto infierno la que se había sentado a mi lado la de las gafas de montura de metal me dijo que ella daba literatura y su amiga historia de pronto como un imbécil que soy se me ocurrió que pensaría siendo monja de alguno de los libros que tendrían que leer en clase no precisamente verdes pero sí de esos que son de amor y de cosas de esas me pregunté qué pensaría de Eustacia Vie por ejemplo la protagonista de la vuelta de indígena de Thomas Hardy no es que fuera un libro muy fuerte pero sentí curiosidad por saber qué le parecería a una monja Eustacia Vie claro no se lo pregunté solo les dije que la literatura era lo que se me daba mejor de verdad cuánto me alegro dijo la de las gafas y que ha leído este curso me interesa mucho saberlo la verdad es que era muy simpática pues verá hemos pasado casi todo el semestre con literatura medieval Bill Wolf y Grendel y Lord Randall todas esas cosas pero fuera de clase teníamos que leer otros libros para mejorar la nota yo he leído por ejemplo La vuelta del indígena de Thomas Hardy y Romeo y Julieta y... Romeo y Julieta qué bonito verdad que es precioso la verdad es que no parecía una monja sí claro me gustó muchísimo algunas cosas no me convencieron del todo pero en general me emocionó mucho qué es lo que no le gustó se acuerda la verdad es que me daba un poco de vergüenza hablar de Romeo y Julieta con ella hay partes en la obra que se pone un poco verde y después de todo era una monja pero en fin al fin y al cabo la que lo había preguntado era ella así que hablamos de eso un rato verá los que no me acaban de gustar son Romeo y Julieta le dije bueno me gustan pero no sé a veces se ponen un poco pesados me da mucha más pena cuando matan a Mercucio que cuando los matan a ellos la verdad es que Romeo empieza a caerme mal desde que mata a Mercucio ese otro hombre el primo de Julieta ¿cómo se llama? Tibaldo eso Tibaldo siempre se me olvida ese nombre se muere por culpa de Romeo Mercucio es el que me cae mejor de toda la obra no sé todos esos montescos y capuletos son buena gente sobre todo Julieta pero Mercucio no sé cómo explicárselo es listísimo y además muy gracioso la verdad es que siempre me revienta que maten a alguien por culpa de otra persona sobre todo cuando ese alguien es tan listo como él ya sé que también mueren al final Romeo y Julieta pero en su caso fue por culpa suya sabían muy bien lo que hacían ¿a qué colegio va? me preguntó probablemente quería cambiar de tema le contesté que a Pensy y me dijo que había oído hablar de él y que decían que era muy bueno yo lo dejé correr de pronto la otra la que daba historia le dijo que tenían que darse prisa cogí el ticket para invitarlas pero no me dejaron la de las gafas me obligó a devolvérselo ha sido muy generoso con nosotros me dijo es usted muy amable era una mujer simpaticísima me recordaba un poco a la madre de Ernest Morrow la que conocí en el tren sobre todo cuando sonreía hemos pasado un rato muy agradable me dijo le contesté que yo también la había pasado muy bien y era verdad y lo habría pasado mucho mejor si no me hubiera estado temiendo todo el rato de que de pronto me preguntaran si era católico los católicos siempre quieren enterarse de si los demás lo son también o no a mí me lo preguntaban todo el tiempo porque mi apellido es irlandés y la mayoría de los americanos de origen irlandés son católicos la verdad es que mi padre lo fue hasta que se casó con mi madre pero hay gente que te lo pregunta aunque no sepas siquiera cómo te llamas cuando estaba en el colegio Wooton conocí a un chico que se llamaba Lewis Gorman fue el primero con quien hablé allí estábamos sentados uno junto al otro en la puerta de la enfermería esperando por el reconocimiento médico y nos pusimos a hablar de tenis nos gustaba muchísimo a los dos me dijo que todos los veranos iba a ver los campeonatos nacionales de Forest Hills como yo también los veía siempre nos pasamos un buen rato hablando de jugadores famosos para la edad que tenía sabía mucho de tenis de pronto en medio de la conversación me preguntó ¿sabes por casualidad dónde está la iglesia católica de este pueblo? por el tono de la pregunta se le notaba que lo que quería era averiguar si yo era católico o no de verdad no es que fuera un fanático ni nada pero quería saberlo lo estaba pasando muy bien hablando de tenis pero se le notaba que lo habría pasado mucho mejor si yo hubiera sido de la misma religión que él todo eso me fastidia muchísimo y no es que la pregunta acabara con la conversación claro que no pero tampoco contribuyó a animarla desde luego por eso me alegré de que aquellas dos monjas no me hicieran lo mismo no habría pasado nada pero probablemente hubiera sido distinto no crean que critico a los católicos estoy casi seguro de que si yo lo fuera haría exactamente lo mismo en cierto modo es como lo que les decía antes sobre las maletas baratas todo lo que quiero decir es que la pregunta de aquel chico no contribuyó precisamente a animar la charla y nada más cuando las dos monjas se levantaron hice una cosa muy estúpida que luego me dio mucha vergüenza como estaba fumando cuando me despedí de ellas me hice un lío y les eché todo el humo en la cara no fue a propósito claro pero el caso es que lo hice me disculpé muchas veces y ellas estuvieron simpaticísimas pero aún así no saben la vergüenza que pasé cuando se fueron me dio pena por no haberles dado más que 10 dólares pero había quedado en llevar a Sally al teatro y aún tenía que sacar las entradas y todo de todos modos lo sentí maldito dinero siempre acaba amargándole a uno la vida capítulo 16 cuando terminé de desayunar eran solo las 12 como no había quedado con Sally hasta las 2 me fui a dar un paseo no se me iban de la cabeza aquellas dos monjas no podía dejar de pensar en aquella cesta tan vieja con la que iba pidiendo por las calles cuando no estaban enseñando traté de imaginar a mi madre o a mi tía o a la madre de Sally Heiss está completamente loca recogiendo dinero para los pobres a la puerta de unos grandes almacenes con una de aquellas cestas era casi imposible imaginárselo mi madre no tanto pero lo que es las otras dos mi tía hace muchas obras de caridad trabaja de voluntaria para la Cruz Roja y todo eso pero va siempre muy bien vestida y cuando tiene que ir alguna cosa así se pone de punta en blanco y con un montón de maquillaje no creo que quisiera pedir para una institución de caridad si tuviera que ponerse un traje negro y llevar la cara lavada y en cuanto a la madre de Sally Dios mío solo saldría por allí con una cesta si cada tío que hiciera una contribución se comprometiera a besarle primero los pies si se limitaran a echar el dinero en la cesta y largarse sin decir palabra no duraría ni un minuto se aburriría como una ostra le encajaría la cestita a otra y ella se iría a comer a un restaurante de moda eso es lo que me gustaba de esas monjas se veía que nunca iban a comer a un restaurante caro de pronto me dio mucha pena pensar que jamás pisaban un sitio elegante ya sé que la cosa no es como para suicidarse pero aún así me dio lástima decidí ir hacia Broadway porque sí y porque hacía años que no pasaba por allí además quería ver si encontraba una tienda de discos abierta quería comprarle a Phoebe uno que se llamaba Little Shirley Beans era muy difícil de encontrar tenía una canción de una niña que no quiere salir de casa porque se le han caído dos dientes de delante y les da vergüenza que la vean lo había oído en Pensy lo tenía un compañero mío y quise comprárselo porque sabía que a mi hermana le gustaría muchísimo pero el tío no quiso vendérmelo era una grabación formidable que había hecho hacía como 20 años ese cantante negra que se llamaba Steele Fletcher lo cantaba con un ritmo de jazz y un poco a lo puta cantado por una blanca habría resultado empalagosísimo pero la tal Steele Fletcher sabía muy bien lo que se hacía era uno de los mejores discos que había oído en mi vida decidí comprarlo en cualquier tienda que abriera los domingos y llevármelo después a Central Park Phoebe suele ir a patinar al parque casi todos los días de fiesta y sabía más o menos dónde podía encontrarla no hacía tanto frío como el día anterior pero seguía nublado y no apetecía mucho andar por suerte había una cosa agradable delante de mí iba una familia que se notaba que acababa de salir de la iglesia eran el padre la madre y un niño como de 6 años se veía que no tenían mucho dinero el padre llevaba un sombrero de esos color gris perla que se encasquetan los pobres cuando quieren dar el golpe él y la mujer iban andando mientras andaban sin hacer ni caso del niño el crío era graciosísimo iba por la calzada en vez de por la acera pero siguiendo el bordillo trataba de andar en línea recta como solen hacer los niños y tarareaba y cantaba todo el tiempo me acerqué a ver qué decía y era esa canción que va si un cuerpo coge a otro cuerpo cuando van entre el centeno tenía una voz muy bonita y cantaba porque le salía del alma se le notaba los coches pasaban rozándole a toda velocidad los frenos chirriaban a su alrededor pero sus padres seguían hablando como si tal cosa y él seguía caminando junto al bordillo y cantando si un cuerpo coge a otro cuerpo cuando van entre el centeno aquel niño me hizo sentirme mucho mejor se me fue toda la depresión Broadway estaba atestado de gente y había una confusión horrorosa era domingo y solo las 12 del mediodía pero ya estaba de bote en bote iban todos al cine al Paramount o al Strand o al Capitol a cualquiera de esos sitios absurdos se habían puesto de punta en blanco porque era domingo y eso los hacía todo aún peor pero lo que ya no aguantaba es que se les notaba que estaban deseando llegar al cine no podía ni mirarlos comprendo que alguien vaya al cine cuando no tiene nada mejor que hacer pero cuando veo a la gente deseando ir y ya están dando más deprisa para llegar cuanto antes me deprimo muchísimo sobre todo cuando hay millones y millones de personas haciendo colas larguísimas que dan la vuelta a toda la manzana esperando con una paciencia infinita a que les den una butaca jo no me di poca prisa en salir de Broadway tuve suerte en la primera tienda que entré tenía el disco que buscaba me cobraron 5 dólares por él porque era una grabación muy difícil de encontrar pero no me importó jo qué contento me puse de repente estaba deseando llegar al parque para dárselo a Phoebe cuando salí de la tienda de discos pasé por delante de una cafetería se me ocurrió llamar a Jane para ver si había llegado ya a Nueva York y entré a ver si tenían teléfono público lo malo es que contestó su madre y tuve que colgar no quería tener que hablar con ella media hora no me vuelve loco la idea de hablar con las madres de mis amigas pero reconozco que debí preguntarle al menos si Jane estaba ya de vacaciones no me habría pasado nada por eso pero es que no tenía ganas para esas cosas hay que estar en vena aún no había sacado las entradas así que compré un periódico y me puse a leer la cartelera como era domingo solo había tres teatros abiertos me decidí por una obra que se llamaba conozco a mi amor y compré dos butacas era una función benéfica o algo así yo no tenía el menor interés en verla pero como conocía a Sally y sabía que se moría por esas cosas pensé que se derritiría cuando le dijera que íbamos a ver eso sobre todo porque trabajaban los Lund le encantaban ese tipo de comedias irónicas y como muy finas el tipo de obra que hacen siempre los Lund a mí no si quieren que les diga la verdad para empezar no me gusta mucho el teatro lo prefiero al cine desde luego pero tampoco me vuelve loco los actores me revientan nunca actúan como gente de verdad aunque ellos se creen que sí los buenos a veces parecen un poco personas reales pero nunca lo pasa uno bien del todo mirándoles en cuanto a un actor es bueno enseguida se le nota enseguida se le nota que lo sabe y eso lo estropea todo es lo que pasa con Sir Lawrence Oliver por ejemplo el año pasado de B nos llevó a Phoebe y a mí a que le viéramos en Hamlet nos invitó a comer y luego al cine él había visto ya la película y por lo que nos dijo durante la comida se le notaba que estaba deseando volver a verla pero a mí no me gustó yo no encuentro a Lawrence Oliver tan maravilloso de verdad reconoce que es muy guapo que tiene una voz muy bonita y me da gusto verle cuando se bate con alguien o algo así pero no se parecía en nada a Hamlet tal como debe me lo había descrito siempre en vez de un loco melancólico parecía un general de división lo que más me gustó de toda la película fue cuando el hermano de Ofelia el que al final se bate con Hamlet va a irse y su padre le da un montón de consejos mientras Ofelia se pone a ser el payaso y a sacarle la daga de la funda mientras el pobre chico trata de concentrarse en las tontadas que le está diciendo su padre esa parte sí que está bien pero dura solo un ratito lo que más le gustó a Phoebe es cuando Hamlet le da unas palmaditas al perro en la cabeza le pareció muy gracioso y tenía razón lo que tengo que hacer es leer Hamlet es un rollo tener que leer las obras uno mismo pero es que en cuanto un actor empieza a representar ya no puedo ni escucharlo me obsesiona la idea de que de pronto va a salir con un gesto falsísimo después de sacar las entradas tomé un taxi hasta el parque debí coger el metro porque se me estaba acabando la pasta pero quería salir de Broadway lo antes posible el parque estaba quedaba asco no es que hiciera mucho frío pero estaba muy nublado no se veían más que plastas de perro y escupitajos y colillas que habían tirado los viejos los bancos estaban tan mojados que no se podía sentar uno en ellos era tan deprimente que de vez en cuando se le ponía a uno la carne de gallina no parecía que navidad estuviera tan cerca en realidad no parecía que estuviera cerca nada pero seguía andando en dirección al mall porque allí es donde suele ir Phoebe los domingos me gusta patinar cerca del kiosco de la música tiene gracia porque allí era también donde me gustaba patinar a mí cuando era chico pero cuando llegué no la vi por ninguna parte había unos cuantos críos patinando y otros dos jugando a la pelota pero de Phoebe no hay rastro en un banco vi a una niña de su edad ajustándose los patines pensé que a lo mejor la conocía y podía decirme dónde estaba así que me senté a su lado y le pregunté ¿conoces a Phoebe Caulfield? ¿a quién? dijo llevaba unos pantalones vaqueros y como 20 jerseys se notaba que se los había hecho su madre porque estaban todos llenos de bollos y con el punto desigual Phoebe Caulfield vive en la calle 71 está en el cuarto grado ¿tú la conoces? soy su hermano ¿sabes dónde está? es de la clase de la señorita Callum ¿verdad? no lo sé sí creo que sí entonces debe estar en el museo nosotros fuimos el sábado pasado ¿qué museo? se encogió de hombros no lo sé dijo el museo pero ¿el museo de cuadros o el museo donde están los indios? el de los indios gracias le dije me levanté y estaba a punto de irme cuando recordé que era domingo es domingo le dije a la niña me miró y me dijo es verdad entonces no no podía ajustarse al patín no llevaba guantes ni nada y tenía las manos rojas y heladas la ayudé jo hacía años que no cogía una llave de ajustar patines no saben lo que sudé si hace algo así como un siglo me hubieran puesto un cacharro de esos en la mano en medio de la oscuridad habría sabido perfectamente qué hacer con él cuando acabé de ajustárselo me dio las gracias era una niña muy mona y muy bien educada da gusto ayudar a una niña así y la mayoría son como ella de verdad le pregunté si quería tomar una taza de chocolate conmigo y me dijo que no que muchas gracias pero que había quedado con una amiga los críos siempre quedan a otras horas con sus amigos son un caso a pesar de la lluvia y a pesar de que era domingo y sabía que no iba a encontrar a Phoebe allí atravesé todo el parque para ir al museo de historia natural sabía que era ese al que se refería la niña del patín me lo sabía de memoria de pequeño había ido al mismo colegio que Phoebe y nos llevaban a verlo todo el tiempo teníamos una profesora que se llamaba la señorita Eiglentinger y que nos hacía ir allí todos los sábados unas veces íbamos a ver a los animales y otras las cosas que habían hecho los indios cacharros de cerámica cestos y cosas así cuando me acuerdo de todo aquello me animo muchísimo después de visitar las salas solíamos ver una película en el auditorio una de Colón siempre nos los enseñaban descubriendo América y sudando tinta para convencer a la tal Isabel y al tal Fernando de que le prestara la pasta para comprar los barcos luego venía lo de los marineros amotinándose y todo eso a nadie le importaba un pito Colón pero siempre llevábamos en los bolsillos un montón de caramelos y de chicles y además dentro del auditorio olía muy bien olía siempre como si en la calle estuviera lloviendo y aquel fuera el único sitio seco y acogedor del mundo entero cuánto me gustaba aquel museo para ir al auditorio había que atravesar la sala india era muy muy larga y allí había que hablar siempre en voz baja la profesora entraba a la primera y luego la clase entera íbamos en fila doble cada uno con su compañero yo solía ir de pareja con una niña que se llamaba Gertrude Lavigne se empeñaba en darle a uno la mano y siempre la tenía toda sudada o pegajosa el suelo era de piedra y si llevabas canicas en la mano y las soltabas todas de golpe botaban todas armando un escándalo horroroso la profesora paraba entonces a toda la clase y se acercaba a ver qué pasaba pero la señorita Aileen Ginger nunca se enfadaba luego pasábamos junto a una canoa india que era tan larga como tres Cadillacs puestos unos detrás de otros con sus 20 indios a bordo uno remando y otro solo de pie con cara de muy pocos amigos toda llena de pinturas de guerra al final de la canoa había un tío con una máscara que daba la mar de miedo era el hechicero se me ponían los pelos de punta pero aún así me gustaba si al pasar tocabas un remo o cualquier cosa uno de los heladores te decía no toques niños pero muy amable no como un policía ni nada luego venía una vitrina muy grande con unos indios dentro que estaban frotando palitos para hacer fuego y un squaw tejiendo una manta la india estaba inclinada hacia adelante y se le veía el pecho todos mirábamos al pasar hasta las chicas porque éramos todos muy críos y ellas eran tan listas como nosotros luego justo antes de llegar al auditorio había un esquimal estaba pescando en un lago a través de un agujero que había hecho en el hielo junto al agujero había dos peces que ya había pescado jo ese museo estaba lleno de vitrinas en el piso de arriba había muchas más con ciervos que bebían en charcas y pájaros que emigraban al sur para pasar allí el invierno los que habían más cerca del cristal estaban disecados y colgaban de alambres y los de atrás estaban pintados en la pared pero parecía que todos iban volando de verdad y si te agachabas y les mirabas desde abajo creías que iban muy deprisa pero lo que más me gustaba de aquel museo era que todo estaba siempre en el mismo sitio no cambiaba nada podías ir cien mil veces distintas y el esquimal seguía pescando y los pájaros seguían volando hacia el sur y los ciervos seguían bebiendo en las charcas con esas patas tan finas y tan bonitas que tenían y la india del pecho al aire seguía tejiendo su manta nada cambiaba lo único que cambiaba era uno mismo no es que fueras mucho mayor no era exactamente eso solo que eras diferente eso es todo llevabas un abrigo distinto o tu compañera tenía escarlatina o la señorita Eilentinger no había podido venir y nos llevaba una sustituta o aquella mañana habías oído a tus padres pelearse en el baño o acababas de pasar en la calle junto a uno de esos charcos llenos del arco iris de la gasolina vamos que siempre pasaba algo que te hacía diferente no puedo explicar muy bien lo que quiero decir y aunque pudiera creo que no querría saqué la gorra de casa del bolsillo y me la puse sabía que no iba a encontrarme con nadie conocido y la humedad era terrible mientras seguía andando pensé que Phoebe iba a ese museo todos los sábados como había ido yo pensé que vería las mismas cosas que yo había visto y que sería distinta cada vez que fuera y no es que la idea me deprimiera pero tampoco me puso como unas castañuelas hay cosas que no deberían cambiar cosas que uno debería poder meter en una de esas vitrinas de cristal y dejarlas allí tranquilas sé que es imposible pero es una pena en fin eso es lo que pensaba mientras andaba pasé por un rincón del parque en que había juegos para niños y me paré a mirar a un par de críos subidos en un balancín uno de ellos estaba muy gordo y puse la mano en el extremo donde estaba el delgado para equilibrar un poco el peso pero como noté que no les hacía ninguna gracia me fui y les dejé en paz luego me pasó una cosa muy curiosa cuando llegué a la puerta del museo de pronto sentí que no habría entrado allí ni por un millón de dólares después de haber atravesado todo el parque pensando en él no me apetecía nada entrar probablemente lo habría hecho si hubiera estado seguro de que iba a encontrar a Phoebe dentro pero sabía que no estaba así que tomé un taxi y me fui a Biltmore la verdad es que no tenía ninguna gana de ir pero como había hecho la estupidez de invitar a Sally no me quedaba más remedio capítulo 17 era aún muy pronto cuando llegué así que decidí sentarme debajo del reloj en uno de aquellos sillones de cuero que había en el vestíbulo en muchos colegios estaban ya de vacaciones y había como un millón de chicas esperando a su pareja chicas con las piernas cruzadas chicas con las piernas sin cruzar chicas con piernas preciosas chicas con piernas horrorosas chicas que parecían estupendas y chicas que debían ser unas brujas si de verdad se les llegaba a conocer bien era un bonito panorama pero no sé si me entenderán lo que quiero decir aunque por otra parte era también bastante deprimente porque uno no podía dejar de preguntarse qué sería de todas ellas me refiero a cuando salieran del colegio y la universidad la mayoría se casaría con cretinos tipos de esos que se pasan el día hablando de cuántos kilómetros pueden sacarle a un litro de gasolina tipos que se enfadan como niños cuando pierden el golf o algún juego tan estúpido como el ping pong tipos mala gente de verdad tipos que en su vida han leído un libro tipos aburridos pero con eso de los aburridos hay que tener mucho cuidado es mucho más complejo de lo que parece de verdad cuando estaba en Elton Hills tuve durante dos meses como compañero de cuarto a un chico que se llamaba Harris Macklin era muy inteligente pero también el tío más plomo que he conocido en mi vida tenía una voz chillona y se pasaba el día hablando no paraba y lo peor era que nunca decía nada que pudiera interesarle a uno solo sabía hacer una cosa silbaba estupendamente mientras hacía la cama o colgaba sus cosas en el armario cosa que hacía continuamente si no hablaba como una máquina siempre se ponía a silbar a veces le daba por lo clásico pero por lo general era algo de jazz cogía una canción como por ejemplo tin roof blues y la silbaba tan bien y tan suavecito mientras colgaba sus cosas en el armario que daba gusto oírle naturalmente nunca se lo dije uno no se acerca a un tío de sopetón para decirle silbase estupendamente pero si lo aguanté como compañero de cuarto durante dos meses a pesar del atazo que era fue porque silbaba tan bien mejor que ninguna otra persona que haya conocido jamás así que hay que tener un poco de cuidado con eso quizá no haya que tener tanta lástima a las chicas que se casan con tipos aburridos por lo general no hacen daño a nadie y puede que hasta sirven estupendamente quién sabe yo desde luego no al fin vi a Sally que bajaba por las escaleras y me acerqué a recibirla estaba guapísima de verdad llevaba un abrigo negro y una especie de boina del mismo color no solía ponerse nunca sombrero pero aquella gorra le sentaba estupendamente en el momento en que la vi me entraron ganas de casarme con ella estoy loco de remate ni siquiera me gustaba mucho pero nada más de verla me enamoré locamente les juro que estoy chiflado lo reconozco Holden me dijo qué alegría hace siglos que no nos veíamos tenía una de esas voces atipladas que le dan a uno mucha vergüenza podía permitírselo porque era muy guapa pero aún así daba 100 patadas yo también me alegro de verte le dije y era verdad cómo estás maravillosamente llego tarde le dije que no aunque la verdad es que se había retrasado 10 minutos pero no me importaba todos esos chistes del Saturday Evening Post en que aparecen unos tíos esperando en las esquinas furiosos porque no llega su novia son tonterías si la chica es guapa a quién le importa que llegue tarde cuando aparece se le olvida a uno enseguida tenemos que darnos prisa le dije la función empieza a las 2.40 bajamos en dirección a la parada de taxis qué vamos a ver me dijo no sé a los Lund no he podido conseguir entradas para otra cosa qué maravilla ya les dije que se volvería loca cuando supiera que íbamos a ver a los Lund en el taxi que nos llevaba al teatro nos besamos un poco al principio ella no quería porque llevaba los labios pintados pero estuve tan seductor que al final no le quedó más remedio dos veces el imbécil del taxista frenó en seco en un semáforo y por poco me caigo del asiento podían fijarse un poco en lo que hacen esos tíos luego y eso les demostrará lo chiflado que estoy en el momento en que acabábamos de darnos un largo abrazo le dije que la quería era mentira desde luego pero en aquel momento estaba convencido de que era verdad se lo juro yo también te quiero me dijo ella y luego sin interrupción prométeme que te dejarás crecer el pelo al cepillo ya es sortera lo tienes tan bonito bonito mi pelo un cuerno la representación no estuvo tan mal como yo esperaba pero tampoco fue ninguna maravilla la comedia trataba de unos 500.000 años en la vida de una pareja empieza cuando son jóvenes y los padres de la chica no quieren que se case con el chico pero ella no les hace caso luego se van haciendo cada vez más mayores el marido se va a la guerra y la mujer tiene un hermano que es un borracho no lograba compenetrarme con ellos quiero decir que no sentía nada cuando se moría uno de la familia se notaba que eran solo actores representando el marido y la mujer eran bastante simpáticos muy ingeniosos y eso pero no había forma de interesarse por ellos en parte porque se pasaban la obra entera bebiendo té cada vez que salían a escena venía un mayordomo y les plantaba la bandeja adelante o la mujer le servía una taza a alguien y a cada momento entraba o salía alguien en escena se mareaba uno de tanto ver a los actores sentarse y levantarse Alfred Lund y Lynn Fontaine eran el matrimonio y lo hacían muy bien pero a mí no me gustaron aunque tengo que reconocer que no eran como los demás no actuaban como actores ni como gente normal es difícil de explicar actuaban como si supieran que eran muy famosos vamos que lo hacían demasiado bien cuando uno de ellos terminaba de decir una parrafada el otro decía algo enseguida querían hacer como la gente normal cuando se interrumpen unos a otros pero les salía demasiado bien actuaban un poco como toca el piano Ernie en el Village cuando uno sabe hacer una cosa muy bien si no se anda con cuidado empieza a pasarse y entonces ya no es bueno a pesar de todo tengo que reconocer que los Lund eran los únicos en todo el reparto que demostraban tener algo de materia gris salimos con todos los cretinos del público a fumar un cigarrillo vaya colección en mi vida había visto tanto farsante juntos todos fumando como cosacos y comentando la obra en voz muy alta para que los que estaban a su alrededor se dieran cuenta de los listos que eran al lado nuestro había un actor de cine no sé cómo se llama pero era ese que en las películas de guerra hace siempre del tío que en el momento del ataque final le entra el cangüelo estaba con una rubia muy llamativa y los dos se hacían los muy naturales como si no supieran que la gente los miraba como si fueran muy modestos vamos no saben la risa que me dio Sally se limitó a comentar lo maravilloso que eran los Lund porque estaba ocupadísima demostrando lo guapa que era de pronto vio al otro lado del vestíbulo a un chico que conocía un tipo de esos con traje de franela gris oscuro y chaleco de cuadros el uniforme de Harvard o de Yale cualquiera diría estaba junto a la pared fumando como una chimenea y con aspecto de estar aburridísimo Sally decía cada dos minutos a ese chico lo conozco de algo siempre que la llevaba a algún sitio resulta que conocía a alguien de algo o por lo menos eso decía me lo repitió como mil veces hasta que al fin me harté y le dije si lo conoces tanto porque no te acercas y le das un beso bien fuerte le encantará cuando se lo dije se enfadó al final él la vio y se acercó a decirle hola no se imaginan cómo se saludaron como si no se hubieran visto en 20 años cualquiera hubiera dicho que de niños se bañaban juntos en la misma bañera compañeritos del alma eran daban ganas de vomitar y lo más gracioso era que probablemente se habían visto solo una vez en alguna fiesta luego cuando terminó de caer se le lavaba Sally nos presentó se llamaba George algo no me acuerdo y estudiaba en Andover tampoco era para tanto vamos no se imaginan cuando Sally le preguntó si le gustaba la obra era uno de esos tíos que para perorar necesitan unos cuantos metros cuadrados dio un paso hacia atrás y aterrizó con el pie de una señora que tenía a su espalda probablemente le rompió hasta el último dedo que tenía en el cuerpo dijo que la comedia en sí no era una obra maestra pero que los Lund eran unos perfectos ángeles ángeles ¿no te fastidia? luego se pusieron a hablar de gente que conocían la conversación más falsa que he oído en mi vida los dos pensaban en algún sitio a la mayor velocidad posible y cuando se les ocurría el nombre de alguien que vivía allí lo soltaban cuando volvimos a sentarnos en nuestras butacas tenía unas náuseas horrorosas de verdad en el segundo entreacto continuaron la conversación siguieron pensando en más sitios y en más nombres lo peor era que aquel imbécil tenía una de esas voces típicas de universidad del este como muy cansada muy snob parecía una chica al muy cabrón le importaba un rábano que salí fuera mi pareja cuando acabó la función creí que iba a meterse con nosotros en el taxi porque nos acompañó como dos manzanas pero por suerte dijo que había quedado con unos amigos para ir a tomar unas copas me los imaginé a todos sentados en un bar con sus chalecos de cuadros hablando de teatros libros y mujeres con esa voz de snob que sacaban me revientan esos tipos cuando entramos en el taxi odiaba tanto a Sally después de haberla oído hablar 10 horas con el imbécil de Andover que estuve a punto de llevarla directamente a su casa de verdad pero de pronto me dijo tengo una idea maravillosa siempre tenía unas ideas maravillosas oye a qué hora tienes que estar en casa tienes que volver a una hora fija yo no puedo volver cuando me dé la gana le dije jo en mi vida había dicho verdad mayor ¿por qué? vamos a patinar a Radio City ese tipo de cosas eran las que se le ocurrían siempre ¿a patinar a Radio City ahora? solo una hora o así ¿no quieres? bueno si no quieres no he dicho que no quiera le dije si tienes muchas ganas iremos de verdad pero no quiero que lo hagas solo porque yo quiero no me importa no ir ¿no le importaba? poco se pueden alquilar unas falditas preciosas para patinar dijo Sally Janet Kultz alquiló una la semana pasada claro por eso estaba empeñada en ir quería verse con una de esas falditas que apenas tapan el trasero así que fuimos a Radio City y después de recoger los patines alquilé para Sally una pizca de falda azul la verdad es que estaba graciosísima con ella y Sally lo sabía echó a andar delante de mí para que no dejara de ver lo mona que estaba yo también estaba muy mono hay que reconocerlo lo más gracioso es que éramos los peores patinadores de toda la pista los peores de verdad y eso que había algunos que batían el récord a Sally se le torcían tanto los tobillos que daba con ellos en el hielo no solo hacía el ridículo sino que además debían dolerle muchísimo a mí desde luego me dolían ¿cómo? debíamos hacer una pareja formidable y para colmo había como 200 mirones que no tenían más que hacer que mirar a los que se rompían las narices contra el suelo ¿quieres que nos sentemos a tomar algo dentro? le pregunté es la idea más maravillosa que has tenido en todo el día aquello era cruel se estaba matando y me dio pena nos quitamos los patines y entramos en ese bar donde se podía tomar algo en calcetines mientras se ve toda la pista en cuanto nos sentamos Sally se quitó los guantes y le ofrecí un cigarrillo no parecía nada contenta vino el camarero y le pedí una coca cola para ella no bebía y un whisky con soda para mí pero el muy hijo de puta se negó a traérmelo o sea que tuve que tomar coca cola yo también luego me puse a encender cerillas una tras otra que es una cosa que suelo hacer cuando estoy de un humor determinado las dejo arder hasta que casi me quemo los dedos y luego las echo en el cenicero es un tic nervioso que tengo de pronto sin venir a cuento me dijo Sally oye tengo que saberlo vas a venir a ayudarme a adornar el árbol de navidad o no necesito que me lo digas ya estaba furiosa porque aún le dolían los tobillos ya te dije que iría me lo has preguntado como 20 veces claro que iré bueno es que necesitaba saberlo dijo luego se puso a mirar a su alrededor de pronto dejé de encender cerillas y me incliné hacia ella por encima de la mesa estaba preocupado por unas cuantas cosas oye Sally le dije ¿qué? estaba mirando a una chica que había al otro lado del bar ¿te ha acertado alguna vez de todo? le dije ¿has pensado alguna vez que a menos que hicieras algo enseguida el mundo se te venía encima? ¿te gusta el colegio? es un aburrimiento mortal lo que quiero decir es que si lo odias de verdad le dije pero no es solo el colegio es todo odio vivir en Nueva York odio los taxis y los autobuses de Madison Avenue con esos conductores que siempre te están gritando que te bajes por la puerta de atrás y odio que me presenten a tíos que dicen que los Loon son unos ángeles y odio subir y bajar siempre en ascensor y odio a los tipos que me arreglan los pantalones en Brooks y que la gente no pare de decir no grites por favor dijo Sally tuvo gracia porque yo ni siquiera gritaba los coches por ejemplo le dije en voz más baja la gente se vuelve loca por ellos se mueren si les hacen un arañazo en la carrocería y siempre están hablando de cuántos kilómetros hacen por litro de gasolina nos han acabado de comprarse uno y ya están pensando en cambiarlo por otro nuevo a mí ni siquiera me gustan los viejos no me interesa nada preferiría tener un caballo al menos un caballo es más humano con un caballo puedes no entiendo una palabra de lo que dices dijo Sally pasas de un sabes una cosa continué tú eres probablemente la única razón por la que estoy ahora en Nueva York si no fuera por ti no sé ni dónde estaría supongo que en algún bosque perdido o algo así tú eres lo único que me retiene aquí eres un encanto me dijo pero se le notaba que estaba deseando cambiar de conversación deberías ir a un colegio de chicos pruébalo alguna vez le dije están llenos de farsantes tienes que estudiar justo lo suficiente para poder comprarte un Cadillac algún día tienes que fingir que te importa si gana o pierde el equipo del colegio tienes que hablar todo el día de chicas alcohol y sexo todos forman grupitos cerrados en los que no puede entrar nadie los del equipo de baloncesto por un lado los católicos por otro los cretinos de los intelectuales por otro y los que juegan al bridge por otro hasta los socios del libro del mes tienen su grupito el que trata de hacer algo con inteligencia oye oye dijo Sally hay muchos que ven más que eso en el colegio de acuerdo habrá algunos que sí pero yo no ¿comprendes? eso es precisamente lo que quiero decir que yo nunca saco nada en limpio de ninguna parte la verdad es que estoy en baja forma en muy baja forma se te nota de pronto se me ocurrió una idea oye le dije ¿qué te parece si nos fuéramos de aquí? te diré lo que se me ha ocurrido tengo un amigo en Greenwich Village que nos prestaría un coche un par de semanas íbamos al mismo colegio y todavía me debe 10 dólares mañana por la mañana podríamos ir a Massachusetts y a Vermont y a todos esos sitios de por allí es precioso ya verás de verdad cuando más lo pensaba más me gustaba la idea me incliné hacia ella y le cogí la mano qué manera de ser el imbécil no se imaginan tengo unos 180 dólares le dije puedo sacarlos del banco mañana en cuanto abran y luego ir a buscar el coche de ese tío de verdad viviremos en cabañas y sitios así hasta que se nos acabe el dinero luego buscaré trabajo en alguna parte y viviremos cerca de un río nos casaremos y en el invierno yo cortaré la leña y todo eso ya verás lo pasaremos formidable qué dices vamos qué dices te vienes conmigo por favor no se puede hacer una cosa así sin pensarlo primero dijo Sally parecía enfadadísima por qué no a ver dime por qué no deja de gritarme por favor me dijo lo cual fue una idiotez porque yo ni le gritaba porque no se puede a ver por qué no por qué no eso es todo en primer lugar porque somos prácticamente unos críos qué harías si no encontraras trabajo cuando se te acabara el dinero nos moriríamos de hambre lo que dices es absurdo ni siquiera no es absurdo encontraré trabajo no te preocupes por eso sí que no tienes que preocuparte qué pasa es que no quieres venir conmigo si no quieres no tienes más que decírmelo no es eso te equivocas de medio a medio dijo Sally empezaba a odiarla vagamente ya tendremos tiempo de hacer cosas así cuando salgas de la universidad si nos casamos y todo eso hay miles de sitios maravillosos donde podemos ir ¿estás? no no es verdad no habrá miles de sitios donde podamos ir porque entonces será diferente le dije otra vez me estaba entrando una depresión horrorosa ¿qué dices? preguntó no te oigo primero gritas como un loco y luego de pronto he dicho que no que no habrá sitios maravillosos donde podamos ir una vez que salgamos de la universidad y a ver si me oyes entonces todo será distinto tendremos que bajar en el ascensor rodeados de maletas y de trastos tendremos que telefonar a medio mundo para despedirnos y mandarles postales desde cada hotel donde estemos y yo estaré trabajando en una oficina ganando un montón de pasta iré a mi despacho en taxi o en el autobús de Madison Avenue y me pasaré el día entero leyendo el periódico y jugando al bridge y yendo al cine y viendo un montón de noticieros estúpidos y documentales y trailers esos noticieros del cine dios mío siempre sacando carreras de caballos y una tía muy elegante rompiendo una botella de champán en el casco de un barco y un chimpancé con pantalón corto montando en bicicleta no será lo mismo pero claro no entiendes una palabra de lo que te digo quizá no pero a lo mejor eres tú el que no entiende nada dijo Sally para entonces ya nos odiábamos cordialmente era inútil tratar de mantener con ella una conversación inteligente estaba arrepentidísimo de haber empezado siquiera vámonos de aquí le dije si quieres que te diga la verdad me das 100 patadas jo cómo se puso cuando le dije aquello sé que no debí decirlo y en circunstancias normales no lo habría hecho pero es que estaba deprimidísimo por lo general nunca digo groserías a las chicas jo cómo se puso me disculpé como 50 mil veces pero no quiso ni oírme hasta se echó a llorar lo cual me asustó un poco porque me dio miedo que se fuera a su casa y se lo contara a su padre que era un hijo de puta de esos que no aguantan una palabra más alta que otra además yo le caía bastante mal una vez le dijo a Sally que siempre estaba escandalizando lo siento mucho de verdad le dije un montón de veces lo sientes lo sientes qué gracia me dijo seguía medio llorando y de pronto me di cuenta de que lo sentía de verdad vamos te llevaré a casa en serio puedo ir yo solita muchas gracias si crees que te voy a dejar que me acompañes estás listo nadie me había dicho una cosa así en toda mi vida como dentro de todo la cosa tenía bastante gracia de pronto hice algo que no debía hacer me eché a reír fue una carcajada de lo más inoportuna si hubiera estado en el cine sentado detrás de mí mismo probablemente me hubiera dicho que me callara Sally se puso aún más furiosa seguí diciéndole que me perdonara pero no quise hacerme caso me repitió mil veces que me largara y la dejara en paz así que al final lo hice sé que no estuvo bien pero es que no podía más si quieren que les diga la verdad lo cierto es que no sé siquiera por qué monté aquel numerito vamos que no sé por qué tuve que decirle lo de Massachusetts y todo eso porque muy probablemente aunque ella hubiera querido venir conmigo yo no la hubiera llevado habría sido una lata pero lo más terrible es que cuando se lo dije lo hice con toda sinceridad eso es lo malo les juro que estoy como una regadera capítulo 18 cuando me fui de la pista de patinar sentí un poco de hambre así que me metí en una cafetería y me tomé un sándwich de queso y un batido luego entré en una cabina telefónica pensaba llamar a Jane para ver si había llegado ya de vacaciones no tenía nada que hacer aquella noche o sea que se me ocurrió hablar con ella y llevarla a bailar a algún sitio por ahí desde que la conocía no había ido con ella a ninguna sala de fiestas pero una vez la vi bailar y me pareció que lo hacía muy bien fue en una de esas fiestas que daba el club del día de la independencia aún no lo conocía bien y no me atrevía a separarla de su pareja salía entonces con un imbécil que se llamaba Al Pai y estudiaba en Kuwait andaba siempre merodeando por la piscina llevaba un calzón de baño de esos elásticos de color blanco y se tiraba continuamente de lo más alto del trampolín el muy plomo hacía el ángel todo el día era el único salto que sabía hacer y lo consideraba el no va más el tío era todo músculo sin una pizca de cerebro pero como les iba diciendo Jane iba con él aquella noche no podía entenderlo se lo juro cuando empezamos a salir juntos le pregunté cómo podía aguantar a un tío como Al Pai Jane me dijo que no era un creído que lo que le pasaba es que tenía complejo de inferioridad en mi opinión eso no impide que uno pueda ser también un cabrón pero ya saben cómo son las chicas nunca se sabe por dónde van a salir una vez presenté a un amigo mío a la compañera de cuarto de una tal Roberta Walsh se llamaba Bob Robinson y ese sí que tenía complejo de inferioridad se le notaba que se avergonzaba de sus padres porque decían aiga y oyes y porque no tenían mucho dinero pero no era un cabrón era un buen chico pues a la compañera de cuarto de Roberta Walsh no le gustó nada le dijo a Roberta que era un creído y solo porque le había dicho que era un capitán del equipo del debate nada más que por una tontería así lo malo de las chicas es que si un tío les gusta por muy cabrón que sea te dicen que tiene complejo de inferioridad y si no les gusta ya pueden ser una buena persona y creerse lo peor del universo que le consideran un creído hasta las más inteligentes en eso son iguales pero como les iba diciendo llamé a Jane pero no cogió nadie el teléfono así que colgué luego miré la agenda para ver con quién demonios podría salir esa noche lo malo es que solo tengo apuntados tres números el de Jane el del señor Antolini que fue profesor mío en Elton Hills y el de la oficina de mi padre siempre se me olvida apuntar los teléfonos de la gente así que al final llamé a Carl Luce se había graduado en el colegio Wooton después de que me echaron a mí era tres años mayor que yo y me caía muy bien tenía el índice de inteligencia más alto de todo el colegio y una cultura enorme se me ocurrió que podíamos cenar juntos y hablar de algo un poco intelectual a veces era la mar de informativo así que le llamé estudiaba en Colombia y vivía en la calle 65 me imaginé que ya estaría de vacaciones cuando se puso el teléfono me dijo que cenar le era imposible pero que podíamos tomar una copa juntos a las 10 en el Wicker Bar de la calle 54 creo que se sorprendió bastante de que le llamara una vez le había dicho que era un fantasma como aún tenía muchas horas que matar antes de las 10 me metí en el cine de Radio City era lo peor que podía hacer pero me venía muy a mano y no se me ocurrió otra cosa entré cuando aún no había terminado el espectáculo que daban antes de la película los Rockettes pateaban al aire como posesas todas puestas en fila y cogidas por la cintura el público aplaudía como loco y un tío que tenía al lado no hacía más que decirle a su mujer ¿te das cuenta? eso es lo que yo llamo precisión menudo cretino cuando acabaron los Rockettes salió al escenario un tío con frac y se puso a patinar por debajo de unas mesitas muy bajas mientras decía miles de chistes uno tras otro lo hacía el amar de bien pero no acababa de gustarme porque no podía dejar de imaginármelo practicando todo el tiempo para luego hacerlo en el escenario y eso me pareció una estupidez se ve que no era mi día después hicieron eso que ponen todas las navidades en Radio City cuando empiezan a salir ángeles de cajas y de todas partes y aparecen unos tíos que se pasean con cruces por todo el escenario y al final se ponen a cantar todos ellos que son miles en la de este Fideles a voz en grito no había quien lo aguantara ya sé que todo el mundo lo considera muy religioso y muy artístico pero yo no veo nada de religioso ni de artístico en un montón de actores paseándose con cruces por un escenario hasta el final se le notaba que estaban deseando acabar para poder fumarse un cigarrillo lo había visto el año anterior con Sally Heiss pero no dejó de repetirme lo bonito que le parecía y lo precioso es que eran los vestidos le dije que estaba seguro de que Cristo habría vomitado si hubiera visto todos esos trajes tan elegantes Sally me contestó que era un ateo sacrílego y probablemente tenía razón pero de verdad que creo que el que le habría gustado a Jesucristo habría sido el que tocaba los timbales en la orquesta siempre me ha gustado mirarle desde que tenía ocho años cuando íbamos a Radio City con mis padres mi hermano y yo nos cambiábamos de sitio para poder verle mejor no he visto a nadie tocar los timbales como él el pobre solo puede atizarles un par de veces durante toda la sesión pero mientras está mano sobre mano no parece que se aburra ni nada y cuando al final le toca el turno lo hace tan bien con tanto gusto y con una expresión tan decidida en la cara que es un placer mirarle una vez que fuimos a Washington con mi padre Ali le mandó una postal pero estoy seguro de que no la recibió no sabíamos a quién dirigirla cuando acabó la cosa esa de navidad empezó una porquería de película era tan horrible que no podía apartar la vista de la pantalla trataba de un inglés que se llamaba Alec o algo así y que había estado en la guerra y había perdido la memoria cuando sale del hospital se patea todo Londres cojeando sin tener ni idea de quién es la verdad es que es duque pero no lo sabe luego conoce a una chica muy hogareña y muy buena que se está subiendo al autobús el viento le vuela el sombrero y él se lo recoge luego va con ella a su casa y se ponen a hablar de Dickens es el autor que más le gusta a los dos él lleva siempre un ejemplar de Oliver Twist en el bolsillo y ella también solo oírlos hablar ya daba arcadas se enamoran enseguida y él ayuda a administrar una editorial que tiene la chica y que va a la mar de mal porque el hermano es un borracho y se gasta toda la pasta está muy amargado porque era cirujano antes de ir a la guerra y ahora no puede operar porque tiene los nervios hechos polvo así que el tío le da a la botella que es un gusto pero es la mar de ingenioso el tal Alec escribe un libro y la chica lo publica y se vende como rosquillas van a casarse cuando aparece la otra que se llama Marcia y era novia de Alec antes de que perdiera la memoria un día le ve en una librería firmando ejemplares y le reconoce le dice que es Zuke y todo eso pero él no se lo cree y no quiere ir con ella a ver a su madre ni nada la madre no ve ni gorda luego la otra chica la buena le obliga a ir es la mar de noble pero él no recobra la memoria ni cuando el perro danés se le tira encima al lamerle ni cuando la madre le pasa los dedazos por toda la cara y le trae el osito de peluche que arrastraba a él de pequeño por toda la casa al final unos niños que están jugando al cricket le atizan en la cabeza con una pelota recupera de golpe la memoria y entonces le da un beso a su madre en la frente y todas esas gilipolleces pero entonces se empieza a hacer de duque de verdad y se le olvida de la buena y de la editorial podía contarles el resto de la historia pero no quiero hacerles vomitar no crean que me lo callo para no estropear de la película sería imposible estropearla más pero bueno al final Alec y la buena se casan el borracho se pone bien y opera a la madre de Alec que ve otra vez y Marcia y él empiezan a gustarse terminan todos sentados a la mesa deseternillándose de risa porque el perro danés entra con un montón de cachorros supongo que es que no sabían que era perra luego les digo que si no quieren vomitar no vayan a verla lo más gracioso es que tenía al lado a una señora que no dejó de llorar en todo el tiempo cuanto más cursi se ponía la película más lagrimones echaba pensarán que lloraba porque era muy buena persona pero yo estaba sentado al lado suyo y les digo que no iba con un niño que se pasó las dos horas diciendo que tenía que ir al baño y ella no le hizo caso solo se volvía para decirle que a ver si se callaba y se estaba quieto de una vez lo que es esa tenía el corazón de una hiena todos los que lloran como cosacos con esa imbecilidad de películas suele ser luego unos cabrones de mucho cuidado de verdad cuando salí del cine me fui andando hacia el Wicker Bar donde iba a ver a Carl Luz y mientras me puse a pensar en la guerra siempre me pasa lo mismo cuando veo una película de esas yo creo que no podía ir a la guerra no me importaría tanto si todo consistiera en que te sacaran a un patio y te largaran un disparo por las buenas lo que no aguanto es que haya que estar tanto tiempo en el ejército eso es lo que no me gusta mi hermano D.B. se pasó en el servicio cuatro años enteros estuvo en el desembarco de Normandía y todo pero creo que odiaba el ejército más que la guerra yo era un crío en aquel tiempo pero recuerdo que cuando venía a casa de permiso se pasaba el día entero tumbado en la cama apenas salía de su cuarto cuando le mandaron a Europa no le hirieron ni tuvo que matar a nadie estaba de chofer de un general que parecía un vaquero no tenía que hacer más que pasearle todo el día en un coche blindado una vez le dijo a Ali que si le obligaran a matar a alguien no sabría a dónde disparar le dijo también que en el ejército aliado había tantos cabrones como en el nazi recuerdo que Ali le preguntó si no le venía bien ir a la guerra siendo escritor porque de eso podía sacar un montón de temas D.B. le dijo que se fuera a buscar su guante de béisbol y le preguntó quién escribía mejores poemas bélicos si Rupert Brooke o Emily Dickinson Ali dijo que Emily Dickinson yo entiendo bastante poco de todo eso porque no leo mucha poesía pero sé que me volvería loco de atar si tuviera que estar en el ejército con tipos como Ackley y Strathlete y Maurice marchando con ellos todo el tiempo una vez pasé con los Boy Scouts una semana y no pude aguantarlo todo el tiempo te decían que tenías que mirar fijo al cogote del tío que llevabas delante les juro que si hay otra guerra prefiero que me saquen a un patio y que me pongan frente a un pelotón de ejecución no protestaría nada lo que no comprendo es por qué D.B. me hizo leer adiós a las armas si odiaba tanto la guerra decía que era una novela estupenda es la historia de un tal teniente Harry que todo el mundo considera un tío fenómeno no entiendo cómo D.B. podía odiar la guerra y decir que ese libro era buenísimo al mismo tiempo tampoco comprendo cómo a una misma persona le puede gustar adiós a las armas y el gran Gatsby D.B. se enfadó mucho cuando se lo dije y me contestó que era demasiado pequeño para juzgar libros como esos le dije que a mí me gustaban Ring Larner y el gran Gatsby y es verdad me encantan qué tío ese Gatsby qué bárbaro me chifla la novela pero como les decía me alegro muchísimo de que hayan inventado la bomba atómica si hay otra guerra me sentaré justo encima de ella me presentaré voluntario se lo juro capítulo 19 por si no viven en Nueva York les diré que el Wicker Bar está en un hotel muy elegante el Seton antes me gustaba mucho pero poco a poco fui dejando de ir es uno de esos sitios que se consideran muy finos y donde se ven farsantes a patadas había dos chicas francesas Tina y Janine que actuaban tres veces por noche una de ellas tocaba el piano lo asesinaba y la otra cantaba siempre unas canciones o muy verdes o en francés la tal Janine se ponía delante del micrófono y antes de empezar la actuación decía como susurrando y ahora les presentamos nuestra versión de Boulé Boulé Fiancé es la historia de una francesita que llega a una gran ciudad como Nueva York y se enamora de un muchachito de Brooklyn espero que les guste cuando acababa de susurrar y de demostrar lo graciosa que era cantaba medio en francés medio en inglés una canción tontísima que volvía locos a todos los imbéciles del bar si te pasabas allí un buen rato oyendo aplaudir a ese atajo de idiotas acababas odiando a todo el mundo de verdad el barman era también insoportable un snob de muchísimo cuidado no hablaba a nadie a menos que fuera un tío muy importante o un artista famoso o algo así y cuando lo hacía era horroroso se acercaba a quien fuera con una sonrisa amabilísima como si fuera una persona estupenda y le decía ¿qué tal por Connecticut? o ¿qué tal por Florida? era un sitio horrible de verdad como les digo poco a poco fui dejando de ir cuando llegué aún era muy temprano estaba llenísimo me acerqué a la barra y pedí un par de whiskies con soda los pedí de pie para que vieran que era alto y no me tomaran por menor de edad luego me pasé a mirar todos los cretinos que había por allí a mi lado tenía un tío metiéndole un montón de cuentos a la chica con que estaba le decía por ejemplo que tenía unas manos muy aristocráticas menudo imbécil el otro extremo de la barra estaba lleno de maricas no es quisiera alarde de ello no llevaban el pelo largo ni nada pero aún así se les notaba al final apareció mi amigo bueno era el tal Luz se las traía cuando estaba en Wooton era mi consejero de estudios lo único que hacía era que por las noches cuando se reunían unos cuantos chicos en su habitación se ponía a hablarnos de cuestiones sexuales sabía un montón de todo eso sobre todo de pervertidos siempre nos hablaba de esos tíos que se lían con ovejas o de esos otros que van por allí con unas bragas de mujer cocidas al forro del sombrero y de maricones y lesbianas sabía quién lo era y quién no en todo Estados Unidos no tenías más que mencionar a una persona cualquiera y Luz te decía enseguida si era invertida o no a veces costaba trabajo creer que fueran maricas o lesbianas los que él decía que eran actores de cine o cosas así algunos hasta estaban casados le preguntábamos por ejemplo ¿dices que Joe Blow es marica? ¿Joe Blow? ese tío tan grande y tan bárbaro que haces siempre de gángster o de vaquero y Luz contestaba en efecto siempre decía en efecto según él no importaba que un tío estuviera casado o no aseguraba que la mitad de los casados del mundo eran maricas y ni siquiera lo sabían decía que si habías nacido así podías volverte maricón en cualquier momento de la noche a la mañana nos metía un miedo horroroso yo llegué a convencerme de que el día menos pensado me pasaría a la acera de enfrente lo gracioso es que en el fondo siempre tuve la sensación de que el tal Luz era un poco amariconado todo el tiempo nos decía a ver cómo encajas esta mientras nos daba una palmada en el trasero y cuando iba al baño dejaba la puerta abierta y seguía hablando contigo mientras te lavabas los dientes o lo que fuera todo eso es de marica de verdad había convencido ya a varios y siempre hacían cosas así por eso tenía yo mis sospechas pero era muy inteligente eso sí jamás te saludaba al llegar aquella noche lo primero que hizo en cuanto se sentó fue decir que solo podía quedarse un par de minutos que tenía una cita luego pidió un martini le dijo al barman que se lo sirviera muy seco y sin aceituna oye te he buscado un maricón está al final de la barra no mires te lo he estado reservando muy gracioso contestó ya veo que no has cambiado ¿cuándo vas a crecer? le aburría a muerte de verdad pero él a mí me divertía muchísimo ¿cómo va tu vida sexual? le dije le ponía negro que le preguntaran cosas así tranquilo me dijo cálmate por favor ya estoy tranquilo le contesté oye ¿qué tal por columbia? ¿cómo te va? ¿te gusta? en efecto me gusta si no me gustara no estudiaría allí a veces se ponía insoportable ¿en qué vas a especializarte? le pregunté ¿en pervertidos? tenía ganas de broma ¿qué quieres? ¿hacerte el gracioso? te lo decía en broma le dije Luz tú que eres la mar de intelectual necesito un consejo me he metido en un lío terrible me soltó un bufido escucha Colfield si quieres que nos sentemos a charla tranquilamente y a tomar una copa está bien está bien no te excites se le veía que no tenía ninguna gana de hablar de nada serio conmigo eso es lo malo de los intelectuales solo quieren hablar de cosas serias cuando a ellos les apetece ¿de verdad? ¿qué tal tu vida sexual? ¿sigues saliendo con la chica que veías cuando estabas en Wooton? la que tenía esas enormes no por dios me dijo ¿por qué? ¿qué ha sido de ella? no tengo ni la más ligera idea pero ya que lo preguntas probablemente por estas fechas será la puta más grande de todo New Hampshire no está bien que digas eso si fue lo bastante decente como para dejarte que le metieras mano al menos podías hablar de ella de otra manera Dios mío dijo Luz dime si va a ser una de tus conversaciones típicas prefiero saberlo cuanto antes no le contesté pero sigo creyendo que no está bien si fue contigo lo bastante ¿hemos de seguir necesariamente esa línea de pensamiento? me callé temí que se levantara y se largara de pronto si seguía por ese camino pedí otra copa tenía ganas de coger una buena curda ¿con quién sales ahora? le pregunté ¿no quieres decírmelo? con nadie que tú conozcas ¿quién es? a lo mejor si la conozco vive en el village es escultora ahora ya lo sabes ¿sí? ¿de verdad? ¿cuántos años tiene? nunca se lo he preguntado pero ¿cuántos más o menos? debe andar por los 40 dijo Luz ¿por los 40? ¿en serio? ¿y te gusta? le pregunté ¿te gustan tan mayores? se lo dije porque de verdad sabía muchísimo sobre sexo y cosas de esas era uno de los pocos tíos que he conocido que de verdad sabían lo que se decían había dejado de ser virgen a los 14 años en Antuque y no era un cuento me gustan las mujeres maduras si eso es a lo que te refieres ¿de verdad? ¿por qué? dime ¿es que hacen el amor mejor o qué? oye antes de proseguir vamos a poner las cosas en claro esta noche me niego a responder a tus preguntas habituales ¿cuándo demonios vas a crecer de una vez? durante un buen rato no dije nada luego Luz pidió otro martini y le insistió al camarero en que se lo hiciera aún más seco oye ¿cuánto tiempo hace que sales con esa escultora? le pregunté el Teba me interesaba de verdad ¿la conocías ya cuando estabas en Wuton? ¿cómo iba a conocerla? acababa de llegar a este país hace pocos meses ¿sí? ¿de dónde es? se da la circunstancia de que ha nacido en Shanghái no me digas ¿en China? evidentemente no me digas ¿y te gusta eso? ¿que sea China? evidentemente ¿por qué? dímelo de verdad me gustaría saberlo porque se da la curiosidad de que la filosofía oriental me resulta más satisfactoria que la occidental ¿sí? ¿qué quiere decir cuando dices filosofía? ¿la cosa del sexo? ¿acosarte con ella? ¿quiere decir que lo hacen mejor en China? ¿es eso? no necesariamente en China he dicho oriente ¿tenemos que proseguir con esta conversación inane? oye de verdad te lo pregunto en serio le dije ¿por qué es mejor en oriente? es demasiado complejo para explicártelo ahora sencillamente consideran el acto sexual una experiencia tanto física como espiritual pero si crees que yo también yo también lo considero lo que has dicho una experiencia física y espiritual y todo eso de verdad pero depende muchísimo de con quién estoy si estoy con una chica que ni siquiera no grites Schofield por Dios si no sabes hablar en voz baja será mejor que dejemos sí sí pero oye le dije estaba nerviosísimo y es verdad que hablaba muy fuerte a veces cuando me excito levanto mucho la voz ya sé que debe ser una experiencia física y espiritual y artística y todo eso pero lo que quiero decir es que si puedes conseguir que sea así con cualquier chica sea como sea ¿puedes? cambiemos de conversación ¿te importa? solo una cosa más escucha por ejemplo tú y esa señora ¿qué hacéis para que os salga tan bien? ya vale te he dicho me estaba metiendo en sus asuntos personales lo reconozco pero eso era una de las cosas que más me molestaban de luz cuando estábamos en el colegio te obligaba a que le contara las cosas más íntimas pero en cuanto le hacías a él una pregunta personal se enfadaba a esos tipos tan intelectuales no les gusta mantener una conversación a menos que sean ellos los que lleven la batuta siempre quieren que te calles cuando ellos se callan y que vuelvas a tu habitación cuando ellos quieren volver a su habitación cuando estábamos en Wooton a luz le reventaba se le notaba que cuando él acababa de echarnos una conferencia nosotros siguiéramos hablando por nuestra cuenta le ponía negro lo que quería era que cada uno volviera a su habitación y se callara en el momento en el que él acababa de perorar creo que en el fondo tenía miedo de que alguien le dijera algo más inteligente me divertía mucho puede que me vaya a China tengo una vida sexual asquerosa le dije naturalmente tu cerebro aún no ha madurado sí tienes razón lo sé ¿sabes lo que me pasa? le dije que nunca puedo excitarme de verdad vamos del todo con una chica que no acaba de gustarme tiene que gustarme muchísimo si no no hay manera jo no sabes cómo me fastidia eso mi vida sexual es un asco pues claro la última vez que nos vimos ya te dije lo que te hacía falta ¿te refieres a lo del psicoanálisis? le dije eso era lo que me había aconsejado su padre era psiquiatra tú eres quien tienes que decidir lo que hagas en tu vida no es asunto mío durante unos momentos no dije nada porque estaba pensando supongamos que fuera a ver a tu padre y que me psicoanalizara y todo eso le dije ¿qué me pasaría? ¿qué me haría? nada absolutamente nada mira que eres pesado solo hablaría contigo y tú le hablarías a él para empezar te ayudaría a reconocer tus esquemas mentales ¿qué? tus esquemas mentales la mente humana está oye oye no creas que voy a darte aquí un curso elemental de psicoanálisis si te interesa verle llámale y pide hora si no olvídate del asunto francamente no puede importarme menos le puse la mano en el hombro jo como me divertía eres un cabrón de lo más simpático le dije ¿lo sabías? estaba mirando la hora tengo que largarme dijo y se levantó me alegro de haberte visto llamó al barman y le dijo que le cobrara lo suyo oye le dije antes de que se fuera ¿tu padre te ha psicoanalizado a ti alguna vez? ¿a mí? ¿por qué lo preguntas? por nada di ¿te ha psicoanalizado? no exactamente me ha ayudado hasta cierto punto a adaptarme pero no ha considerado necesario llevar a cabo un análisis sin profundidad ¿por qué lo preguntas? por nada solo por curiosidad bueno que te diviertas dijo estaba dejando la propina y se disponía a marcharse toma una copa más le dije por favor tengo una depresión horrible y me siento muy solo de verdad me contestó que no podía quedarse porque era muy tarde y se fue ¿qué tal el tío Luz? no había quien aguantara pero la verdad es que se expresaba estupendamente cuando estábamos en Wooton él era el que tenía mejor vocabulario de todo el colegio de verdad nos hicieron un examen y todo capítulo 20 me quedé sentado en la barra emborrachándome y esperando a ver si salían Tina y Janine a hacer sus tontadas pero ya no trabajaban allí salieron en cambio un tipo con el pelo ondulado y pinta de maricón que tocaba el piano y una chica nueva que se llamaba Valencia y que cantaba no es que fuera una diva pero lo hacía mejor que Janine y por lo menos había elegido unas canciones muy bonitas el piano estaba junto a la barra y yo tenía a Valencia prácticamente a mi lado le eché unas cuantas miradas insinuantes pero no me hizo caso en circunstancias normales no me había atrevido a hacerlo pero aquella noche me estaba emborrachando a base de bien cuando acabó se largó a tal velocidad que no me dio tiempo siquiera a invitarla así que llamé al camarero y le dije que le preguntara si quería tomar una copa conmigo me dijo que bueno pero estoy seguro de que no le dio el recado la gente nunca da recados a nadie jo seguí sentado en aquella barra al menos hasta la una emborrachándome como un imbécil apenas veía nada me anduve con mucho cuidado eso sí de no meterme con nadie no quería que el barman se fijara en mí y se le ocurriera preguntarme qué edad tenía pero jo de verdad que no veía nada cuando me emborraché de todo empecé otra vez a ser el indio como si me hubieran encajado un disparo era el único tío en todo el bar que tenía una bala alojada en el estómago me puse una mano bajo la chaqueta para impedir que la sangre cayera por el suelo no quería que nadie se diera cuenta de que estaba herido quería ocultar que era un pobre diablo destinado a morir al final me entraron ganas de llamar a Jane para ver si estaba en casa así que pagué y me fui a donde estaban los teléfonos seguía con la mano puesta debajo de la chaqueta para retener la sangre jo vaya tranca que llevaba encima no sé qué pasó pero en cuanto entré a la cabina se me pasaron las ganas de llamar a Jane supongo que estaba demasiado borracho así que decidí llamar a Sally Heiss tuve que marcar como 20 veces para acertar con el número jo no veía nada oiga dije cuando contestaron al teléfono creo que hablaba a gritos de lo borracho que estaba ¿quién es? dijo una voz de mujer en un tono lamar de frío soy Holden Caulfield quiero hablar con Sally por favor Sally está durmiendo soy su abuela ¿por qué llamas a estas horas Holden? ¿tienes idea de lo tarde que es? sí pero quiero hablar con Sally es muy importante dígale que se ponga Sally está durmiendo jovencito llama a la mañana buenas noches despiértela despiértela ande sea buena luego sonó una voz diferente hola Holden era Sally ¿qué te ha dado? Sally ¿eres tú? sí y deja de gritar ¿estás borracho? sí escucha iré en nochebuena ¿me oyes? te ayudaré a adornar el árbol ¿de acuerdo? ¿de acuerdo Sally? sí estás borracho ahora vete a la cama ¿dónde estás? no estarás solo ¿no? Sally iré a ayudarte a poner el árbol ¿de acuerdo? sí ahora vete a la cama ¿dónde estás? ¿estás con alguien? no estoy solo jo qué borrachera tenía seguía sujetándome el estómago me han herido han sido los de la banda de rock ¿sabes? Sally ¿me oyes? no te oigo vete a la cama tengo que dejarte llámame mañana oye Sally ¿quieres que te ayude a adornar el árbol? ¿quieres o no? sí ahora buenas noches vete a casa y métete en la cama y me colgó buenas noches buenas noches Sally cariño mío le dije ¿se dan cuenta de lo borracho que estaba? colgué yo también me imaginé que había salido con algún tío y acababa de volver a casa me la imaginé con los Lund y ese cretino de Andover nadando todos ellos en una tetera diciendo unas cosas ingeniosísimas y actuando todos de una manera falsísima ojalá no lo hubiera llamado cuando me emborracho no sé ni lo que hago me quedé un buen rato en aquella cabina seguía aferrado al teléfono para no caer al suelo si quieren que les diga la verdad no me sentía muy bien al final me fui dando otras piezas del servicio llené uno de los lavabos y hundí en él la cabeza hasta las orejas cuando la saqué no me molesté siquiera en secarme el agua dejé que la muy puñetera me chorreara por el cuello luego me acerqué a un radiador que había junto a la ventana y me senté estaba calientito me vino muy bien porque yo tiritaba como un condenado tiene gracia cada vez que me emborracho me da por tiritar cuando no tenía nada mejor que hacer me quedé sentado en el radiador contando las baldosas blancas del suelo estaba empapado el agua me chorreaba a litros por el cuello mojándome la camisa y la corbata pero no me importaba estaba tan borracho que me daba igual al poco rato entró el tío que tocaba el piano el maricón de las ondas mientras se peinaba sus risos dorados hablábamos un poco pero no estuvo muy amable que digamos oiga ¿va a ver a Valencia cuando vuelva al bar? le dije es altamente probable me contestó era la mar de ingenioso siempre me tengo que tropezar con tíos así dígale que me ha gustado mucho y pregúntale si el imbécil del camarero le ha dado mi recado ¿quiere? ¿por qué no se va casita amigo? ¿cuántos años tiene? 86 oiga y no se olvide de decirle que me gusta mucho ¿eh? ¿por qué no se va a casa? porque no ojo qué bien toca usted el piano le dije era pura cova porque la verdad es que lo apurreaba debería tocar en la radio un tío tan guapo como usted con esos bucles de oro ¿no necesita un agente? váyase a casa amigo como un niño bueno váyase a casa y métase en la cama no tengo a dónde ir se lo digo en serio ¿necesita un agente? no me contestó acabo de acicalarse y se fue como strarlater todos esos tíos guapos son geniales en cuanto acaban de peinarse sus rizos se van y te dejan en la estacada cuando al final me levanté para ir al guardarropa estaba llorando no sé por qué supongo que porque me sentía muy solo y muy deprimido cuando llegué al guardarropa no podía encontrar mi ficha pero la empleada estuvo muy simpática y me dio mi abrigo y mi disco de Little Shirley Beans que aún llevaba conmigo le di un dólar por ser tan amable pero no quiso aceptarlo me dijo que me fuera a casa y me metiera en la cama quise esperarla hasta que saliera de trabajar pero no me dejó me aseguró que tenía edad suficiente para ser mi madre le enseñé todo el pelo gris que tengo en el lado derecho de la cabeza y le dije que tenía 42 años naturalmente era todo en broma pero ella estuvo muy amable luego le mostré la gorra de casa roja y le gustó mucho me obligó a ponérmela antes de salir porque tenía todavía el pelo empapado parecía una buena persona cuando salí me despejé un poco pero hacía mucho frío y empecé a tiritar no podía parar me fui hasta Madison Avenue y me puse a esperar el autobús porque me quedaba muy poco dinero y quería empezar a economizar pero de pronto me di cuenta de que no quería ir en autobús además no sabía hacia dónde tirar al final eché a andar en dirección al parque se me ocurrió acercarme al lago para ver si los patos seguían allí o no aún no había podido averiguarlo así que como no estaba muy lejos y no tenía dónde ir decidí darme una vuelta por ese lugar ni siquiera sabía dónde iba a dormir no estaba cansado ni nada solo estaba muy deprimido al entrar en el parque me pasó una cosa horrible se me cayó al suelo el disco de Phoebe y se hizo mil pedazos estaba dentro de su funda pero se rompió igual me dio tanta pena que estuve a punto de echarme a llorar recogí todos los pedazos y me los metí en el bolsillo del abrigo ya no servían para nada pero no quise tirarlos luego entré en el parque jo qué oscuro estaba he vivido en Nueva York toda mi vida y me conozco el Central Park como la palma de la mano porque de pequeño iba allí todos los días a patinar y a montar en bicicleta pero aquella noche me costó un trabajo horrible dar con el lago sabía perfectamente dónde estaba muy cerca de Central Park South pero no acertaba a encontrarlo debía estar más borracho de lo que pensaba seguía andando sin parar cada vez se iba poniendo más oscuro y cada vez me daba más miedo en todo el tiempo que estuve en el parque no vi ni un alma por suerte porque les confieso que si me hubiera topado con alguien habría corrido con una milla entera sin parar al final encontré el lago estaba helado solo a medias pero no vi ningún pato di toda la vuelta alrededor por cierto casi me caigo al agua pero de patos ni uno a lo mejor pensé estaban durmiendo en la hierba al borde del agua por eso casi me caigo dentro para mirar pero como les digo no vi ni uno al final me senté en un barco en un sitio donde no estaba tan oscuro jo seguía tiritando como un imbécil y a pesar de la gorra de casa tenía el pelo lleno de trozos de hielo aquello me preocupó probablemente cogería una pulmonía y me moriría empecé a imaginarme muerto y a todos los millones de cretinos que acudirían a mi entierro vendría en mi abuelo el que vive en Detroit iba leyendo en voz alta los nombres de todas las calles cuando vas con él en el autobús y mis tías tengo como 50 y los idiotas de mis primos cuando murió Ali vinieron todos y había que ver qué atajo de imbéciles eran según me contó DB una de mis tías la que tiene una alitosa es que tira de espaldas se pasó todo el tiempo diciendo que daba gusto la paz que respiraba el cuerpo de Ali yo no fui estaba en el hospital por eso que les conté de lo que me había hecho en la mano pero volviendo a lo del parque me pasé un buen rato sentado en aquel banco preocupado por los trocitos de hielo y pensando que iba a morirme lo sentía muchísimo por mis padres sobre todo por mi madre que aún no se ha recuperado de la muerte de Ali me la imaginé sin saber qué hacer con mi ropa y mi equipo de deporte y todas mis cosas lo único que me consolaba es que no dejarían a Phoebe venir a mi entierro porque aún era una cría esa fue la única cosa que me animó después me los imaginé metiéndome en una tumba horrible con mi nombre escrito en la lápida y todo me dejarían ahí rodeado de muertos jo buena te la hacen cuando te mueres espero que cuando me llegue el momento alguien tendrá el sentido suficiente como para tirarme al río o algo así cualquier cosa menos que me dejen en un cementerio eso de que vengan todos los domingos a ponerme ramos de flores en el estómago y todas esas puñetas ¿quién necesita flores cuando ya sea muerto? nadie cuando hace buen tiempo mis padres suelen ir a dejar flores en la tumba de Ali yo fui con ellos unas cuantas veces pero después no quise volver más no me gusta verla en el cementerio rodeado de muertos y de losas cuando hace sol aún lo aguanto pero dos veces empezó a llover mientras estábamos allí fue horrible el agua empezó a caer sobre su tumba empapando la hierba que tiene sobre el estómago llovía muchísimo y la gente que había en el cementerio empezó a correr hacia los coches aquello fue de lo que más me reventó todos podían meterse en su automóvil y poner la radio y después irse a cenar a un restaurante en Menosali no pude soportarlo ya sé que lo que está en el cementerio es solo su cuerpo y que su espíritu está en el cielo y todo eso pero no pude aguantarlo daría cualquier cosa porque no estuviera allí claro ustedes no le conocían si lo hubieran conocido entenderían lo que quiero decir cuando hace sol puede pasar pero el sol no sale más que cuando le da la gana al cabo de un rato para dejar de pensar en pulmonías y cosas de esas saqué el dinero que me quedaba y me puse a contarlo a la poca luz que daba la farola no me quedaban más que tres billetes de un dólar cinco monedas de 25 centavos y una de cinco jo desde que había salido de Pensy había gastado una verdadera fortuna me acerqué al lago y tiré las monedas en la parte que no estaba helada no sé por qué lo hice supongo que para dejar de pensar en que me iba a morir pero no me sirvió de nada de pronto se me ocurrió qué haría la pobre Phoebe si me diera una pulmonía y la diñara era una tontería pero no podía sacármelo de la cabeza supongo que se llevaría un disgusto horrible me quiere muchísimo de verdad no podía dejar de pensar en ello así que decidí colarme en casa sin que nadie me viera y verla por si acaso luego me moría tenía la llave de la puerta podía entrar a escondidas y hablar un rato con ella lo único que me preocupaba era que la puerta principal chirría como loca es una casa de pisos bastante vieja el administrador es un vago y todo cruje y rechina que es un gusto pero aún así me decidí a intentarlo salí del parque y me fui a casa anduve todo el camino no estaba muy lejos y además no me sentía ni cansado ni borracho solo hacía un frío terrible y no se veía un alma capítulo 21 hacía años que no tenía tanta suerte cuando llegué a casa Pete el ascensorista no estaba le sustituía a un tipo nuevo que no me conocía de nada así que si no me tropezaba con mis padres podría ver a Phoebe sin que nadie se enterara siquiera de mi visita la verdad es que fue una suerte tremenda y para que todo me saliera redondo el ascensorista era más bien estúpido le dije con una voz de lo más natural que me subiera al piso de los Dickstein que son los vecinos de enfrente de mis padres luego me quité la gorra de casa para no parecer sospechoso y me metí corriendo en el ascensor como si tuviera una prisa horrorosa el ascensorista había cerrado ya las puertas cuando de pronto se volvió y me dijo no están han subido a una fiesta en el piso 14 no importa le contesté me han dicho que les espere soy su sobrino me lanzó una mirada de duda mejor será que esperen el vestíbulo amigo no me importaría le dije pero estoy mal de una pierna y tengo que tenerla siempre en cierta posición me sentaré en la silla que tienen al lado de la puerta no entendió una sola palabra de lo que le dije así que se limitó a contestar ah y me subió vaya tío listo que soy la verdad es que no hay nada como decir algo que nadie entienda para que todos hagan lo que te dé la gana salí del ascensor cojeando como un condenado y eché a andar hacia el piso de los Dickstein luego cuando oí que se cerraba el ascensor me volví hacia nuestra puerta por ahora todo iba bien hasta se me había pasado la borrachera saqué la llave y abrí con muchísimo cuidado de no hacer ruido entré muy despacito y volví a cerrar debería dedicarme al ladrón el recibidor estaba en tinieblas y naturalmente no podía dar la luz tuve que andar con mucho cuidado para no tropezar con nada y armar un escándalo inmediatamente supe que estaba en casa nuestro recibidor huele como ninguna otra parte del mundo no sé a qué no es ni a coliflor ni a perfume pero se nota enseguida que uno está en casa empecé a quitarme el abrigo para colgarlo en el armario pero luego me acordé de que las perchas hacían un ruido horrible y me lo dejé puesto eché a andar muy despacito hacia el cuarto de Phoebe sabía que la creada no me sentiría porque no oye muy bien una vez me contó que de pequeña un hermano suyo le había metido una paja por un oído la verdad es que estaba bastante sorda pero lo que es mis padres especialmente mi madre tienen un oído de tísico así que tuve mucho cuidado al pasar por delante de la puerta de su cuarto hasta contuve el aliento a mi padre cuando duerme se le puede partir una silla en la cabeza y ni se entera pero basta con que alguien tosa en Siberia para que mi madre se despierte es nerviosísima se pasa la mitad de la noche levantada fumando un cigarrillo tras otro tardé como una hora en llegar hasta el cuarto de Phoebe pero cuando abrí la puerta no la vi se me había olvidado que cuando D.B. está en Hollywood ella se va a dormir a su habitación le gusta porque es la más grande de toda la casa y porque tiene un escritorio inmenso que le compró mi hermano a una alcohólica de Filadelfia y una cama que no sé de dónde había sacado pero que mide como 10 milles de larga por otras 10 de ancha pero como les iba diciendo a Phoebe le encanta dormir en el cuarto de bebé cuando está afuera y él la deja no se le imaginan haciendo sus tareas en ese escritorio que es como una plaza de toros ni se le ve pero ese es el tipo de cosas que a ella le vuelven loca dice que su cuarto no le gusta porque es muy pequeño que necesita expandirse me hace una gracia horrorosa ¿qué tendría que expandir Phoebe? nada pero como les decía entre en el cuarto de bebé y encendí la luz sin despertar a Phoebe la miré un buen rato estaba dormida con la cabeza apoyada en la almohada y tenía la boca abierta tiene gracia los mayores resultan horribles cuando duermen así pero los niños no a los niños da gusto verlos dormidos aunque tengan la almohada llena de saliva no importa nada me pasé por la habitación sin hacer ruido mirándolo todo al fin me sentía completamente a gusto ya no pensaba siquiera en que iba a morirme de pulmonía simplemente me encontraba bien en una silla que había al lado de la cama estaba la ropa de Phoebe para ser tan cría es la mar de cuidadosa no se parece nada a esos niños que dejan todas sus cosas desparramadas por ahí ella es muy ordenada en el respaldo había colgado la chaqueta de un traje marrón que le había comprado mi madre en Canadá sobre el asiento había puesto la blusa y el resto de sus cosas debajo muy colocaditos el uno junto al otro estaban sus zapatos con los calcetines dentro era la primera vez que los veía debían ser nuevos eran unos mocacines muy parecidos a los que yo tengo que iban perfectamente con el traje marrón mi madre la viste muy bien de verdad para algunas cosas tiene un gusto estupendo no sabe comprar patines ni nada por el estilo pero para eso de los vestidos es estupenda Phoebe lleva siempre unos modelos que te dejan viscos la mayoría de las crías de su edad por mucho dinero que tengan sus padres van por lo general hechas unos adefesios en cambio no se imaginan cómo iba Phoebe con ese traje que le había traído mi madre de Canadá en serio me senté en el escritorio de DB y me puse a mirar lo que tenía encima eran las cosas de Phoebe del colegio sobre todo libros el que estaba encima de todo el montón se llamaba la aritmética es divertida lo abrí y miré la primera página donde Phoebe había escrito Phoebe Weatherfield Coffield 4B-1 aquello me hizo mucha gracia qué trasto de niña se llamaba Phoebe Josephine no Phoebe Weatherfield pero a ella eso de Josephine no le gusta nada cada vez que la veo se ha inventado un nombre nuevo el libro que había debajo del de matemática era el de geografía y el tercero el de ortografía para la ortografía es un genio se le dan bien todas las asignaturas pero sobre todo esa debajo de los libros había un cuaderno tiene como 5.000 lo abrí y miré la primera página había escrito Bernice habla conmigo en el recreo tengo algo muy importante que decirte eso es todo lo que había en la primera página en la segunda decía ¿por qué hay tantas fábricas de conservas en el sureste de Alaska? porque hay mucho salmón ¿por qué hay allí unos bosques tan extensos y valiosos? porque tiene el clima adecuado para ellos ¿qué ha hecho nuestro gobierno para ayudar al esquimal de Alaska? averiguarlo para mañana Phoebe Weatherfield Caulfield Phoebe Weatherfield Caulfield Phoebe Weatherfield Caulfield Phoebe W. Caulfield señor D. Phoebe Weatherfield Caulfield por favor pásale esto a Shirley Shirley dijiste que eras agitario pero no eres más que Tauro tráete los patines cuando vengas a casa me leí el cuaderno entero sin levantarme del escritorio de DB no me llevo mucho tiempo y además puedo pasarme horas y horas leyendo cuadernos de gríos de Phoebe o de cualquier otro me encantan luego encendí un cigarrillo el último que me quedaba debí haberme fumado ese día como tres cartones al final la desperté no podía seguir sentado en aquel escritorio el resto de mi vida y además me entró miedo de que me descubrieran mis padres sin que me hubiera dado tiempo a decirle hola siquiera así que la desperté no me costó ningún trabajo a Phoebe no hacía falta gritarle ni nada por el estilo basta con sentarse en su cama y decirle despierta Phoebe y zas ya se ha despertado hold in dijo enseguida y me echó los brazos al cuello para la edad que tiene es muy cariñosa a veces hasta demasiado le di un beso mientras me decía ¿cuándo has llegado a casa? estaba contentísima de verme se le notaba no grites ahora mismo ¿cómo estás? muy bien ¿ha recibido mi carta? te escribí cinco páginas sí oye baja la voz gracias es cierto que me había escrito una carta que yo no había podido contestar en ella me contaba que iban a hacer una función en el colegio y me pedía que no quedara con nadie para ese viernes porque quería que fuera a verla ¿qué tal la función? le pregunté ¿cómo dijiste que se llamaba? cuadro navideño es malísima pero yo hago de Benedict Arnold es casi el papel más importante jo tenía los ojos abiertos de par en par cuando le cuenta a uno cosas de esas se pone nerviosísima empieza cuando yo me estoy muriendo una noche buena y viene un fantasma y me pregunta si no me da vergüenza ya sabes haber traccionado a mi país y todo eso ¿vas a venir? estaba sentada en la cama por eso te escribí ¿vendrás? claro que sí no me lo perderé papá no puede tiene que ir a California me dijo jo no estaba poco despierta en dos segundos se le pasa todo el sueño estaba medio sentada medio arrodillada en la cama y me había cogido una mano oye mamá dijo que no llegarías hasta el miércoles pero me dejaron salir antes y no grites tanto vas a despertar a todo el mundo ¿qué hora es? dijeron que no volverían hasta muy tarde han ido a Norwalk a una fiesta adivina lo que he hecho esta tarde ¿a qué no sabes qué película he visto? adivina no lo sé oye ¿no dijeron a qué hora? se llamaba El Doctor siguió Phoebe y era una película especial que ponían en la fundación Lister solo hoy es la historia de un médico de Kentucky que asfixia con una manta a un niño que está paralítico y no puede andar luego le meten en la cárcel y todo es estupenda escucha un momento ¿no dijeron a qué hora? al médico le daba mucha pena y por eso le mata luego le condenan a cadena perpetua pero el niño se le aparece todo el tiempo para darle las gracias por lo que ha hecho había matado por piedad pero él sabe que merece ir a la cárcel porque un médico no debe quitar la vida que es un don de Dios nos llevó la madre de una niña de mi clase Alice Homburg es mi mejor amiga la única del mundo entero que para el carro ¿quieres? le dije te estoy haciendo una pregunta dijeron a qué hora volvería ¿no? no solo que sería tarde se fueron en el coche para no tener que preocuparse por los trenes le han puesto una radio pero mamá dice que no se oye por el tráfico aquello me tranquilizó un poco por otra parte empezó a dejar de preocuparme que me encontraran en casa o no pensé que después de todo daba igual si me pillaban asunto concluido no se imaginan lo graciosa que está Phoebe llevaba un pijama azul con elefantes rojos en el cuello los elefantes la vuelven loca así que la película era buena ¿eh? muy buena solo que Alice estaba un poco acatarrada y su madre no hacía más que preguntarle cómo se encontraba en lo mejor de la película se te echaba encima para ver si tenía fiebre le ponía a uno nerviosa luego le dije oye te había comprado un disco pero se me ha roto al venir para acá saqué los trozos del bolsillo y se los enseñé estaba borracho le dije dame los pedazos los guardaré me los quitó de la mano y los metió en el cajón de la mesilla de noche es divertidísima ¿va a venir de B para navidad? le pregunté mamá ha dicho que no sabe que depende a lo mejor tiene que quedarse en Hollywood para escribir un guión sobre Anápolis ¿sobre Anápolis? no me digas es una historia de amor ¿y sabes quiénes van a ser los protagonistas? ¿qué artistas de cine adivina? no me importa nada menos que sobre Anápolis pero ¿qué sabe de B sobre la academia naval? ¿qué tiene que ver eso con el tipo de cuentos que él escribe? le dije jo estas cosas me sacan de quicio maldito Hollywood ¿qué te has hecho en el brazo? le pregunté el pijama era uno de sus sin mangas y vi que llevaba una tirita de esparadrapo un chico de mi clase Curtis Weintraub me empujó cuando bajábamos la escalinata del parque me dijo ¿quieres verlo? empezó a despegarse la tirita déjalo ¿por qué te empujó? no sé creo que me odia dijo Phoebe Selma Atterbury y yo siempre lo estamos manchando en la norac con tinta y cosas así eso no está bien ya no tienes edad de hacer tonterías ya sé pero cada vez que voy al parque me sigue por todas partes no me deja en paz me pone nerviosa probablemente porque le gustas además esa no es razón para mancharle no quiero gustarle me dijo luego empezó a mirarme con una expresión muy rara Holden ¿cómo es que has vuelto antes del miércoles? ¿qué? el cuidado que había que tener con ella no se imaginan lo lista que es ¿cómo es que has venido antes del miércoles? volvió a preguntarme no te habrán echado ¿verdad? ya te he dicho que nos dejaron salir antes decidieron te han echado te han echado dijo Phoebe me pegó un puñetazo en la pierna cuando le da la ventolera te atiza unos puñetazos de miedo te han echado Holden se había llevado la mano a la boca y todo es de lo más sensible lo juro ¿quién dice que me han echado? yo no he te han echado te han echado luego me largó otro puñetazo no saben cómo dolían papá va a matarte dijo se tiró de bruces sobre la cama y se tapó la cabeza con la almohada es una cosa que hace bastante a menudo a veces se pone como loca ya vale le dije no va a pasar nada papá no va a vamos Phoebe quítate eso de la cara nadie va a matarme pero no quiso destaparse cuando se empeña en una cosa no hay quien pueda con ella siguió repitiendo papá va a matarte papá va a matarte apenas se la entendía con la almohada sobre la cabeza no va a matarme piensa un poco para empezar voy a largarme de aquí una temporada buscaré trabajo en el oeste la abuela de un amigo mío tiene un rancho en Colorado le pediré un empleo le dije si voy te escribiré desde allí venga quítate esa almohada de la cara vamos Phoebe por favor ¿quieres quitártela? no me hizo caso traté de arrancársela pero no pude porque tiene muchísima fuerza se cansa uno de forcejear con ella jo qué tía cuando se le mete una cosa en la cabeza Phoebe por favor sal de ahí le dije vamos eh Weatherfield sal de ahí pero como si nada a veces no hay modo de razonar con ella al final fui al salón cogí unos cigarrillos de la caja que había sobre la mesa y me los metí en el bolsillo se me habían terminado capítulo 22 cuando volví Phoebe se había quitado la almohada de la cabeza sabía que al final lo haría pero aunque ahora estaba echada boca arriba todavía se negaba a mirarme cuando me acerqué y me senté en su cama volvió la cara hacia el otro lado me hacía el vacío total como el equipo de esgrima de Pensy cuando se me olvidaron las floretes en el metro ¿cómo está Hazel Weatherfield? me pregunté ¿has escrito algún cuento más sobre ella? tengo en la maleta el que me mandaste está en la estación es muy bueno papá te matará jo qué terca es la tía no no me matará a lo más me echará una buena regañina y me mandará a una de esas escuelas militares que no hay quien aguante ya lo verás además para empezar no voy a estar en casa me iré a Colorado al rancho que te he dicho no me hagas reír pero si ni siquiera sabes montar a caballo ¿cómo que no? claro que sí además se aprende en dos minutos es facilísimo le dije déjate eso se estaba hurgando la tira del esparadrapo ¿quién te ha cortado el pelo? acababa de darme cuenta de que le habían hecho un corte de pelo horrible se lo habían dejado demasiado corto ¿a ti qué te importa? a veces se pone la mar a veces se pone la mar de grosera supongo que te habrán suspendido otra vez en todas las asignaturas continúe lo más descarada a veces tiene gracia más que una niña parece una maestra de escuela no es verdad le dije me han aprobado en lengua y literatura luego por jugar un poco le di un pellizco en el trasero que se le había quedado al aire apenas tenía nada quiso pegarme en la mano pero no acertó de pronto me dijo ¿por qué lo has hecho? se refería a que me hubieran expulsado pero me lo preguntó de un modo que me dio pena por Dios Phoebe no me digas eso estoy harto de que me lo pregunte todo el mundo le dije por miles de razones es uno de los colegios peores que he conocido estaba lleno de unos tíos falsísimos en mi vida he visto peor gente por ejemplo si había un grupo reunido en una habitación y quería entrar uno a lo mejor no le dejaban solo porque era un rollazo o porque tenía granos en cuanto querías entrar a algún cuarto te cerraban la puerta en las narices tenían una sociedad secreta en la que ingresé solo por miedo pero había un chico que se llamaba Robert Ackley y que quería pertenecer a ella pues no le dejaron porque era pesadísimo y tenía acné no quiero ni acordarme de todo eso era un colegio asqueroso créeme Phoebe no dijo nada pero me escuchaba muy atenta se le notaba en la nuca da gusto porque siempre presta atención cuando uno le habla y lo más gracioso es que casi siempre entiende perfectamente lo que uno quiere decir de verdad seguí hablándole de Pensy de pronto me apetecía hasta los profesores más pasables del colegio eran también falsísimos había uno un vejete que se llamaba Spencer su mujer nos daba siempre chocolate y de verdad que eran muy buena gente pues no te imaginas un día que Thurmer el director entró en la clase de historia y se sentó en la fila de atrás siempre iba a todas las clases y se sentaba detrás de todo como si fuera de incógnito o algo así pues aquel día vino y al rato empezó a interrumpir al profesor con unos chistes malísimos Spencer hacía como si se partiera de risa y luego no hacía más que sonreírle como si Thurmer fuera una especie de dios del Olimpo o algo así no digas palabrotas daban ganas de vomitar de verdad le dije y luego el día de los antiguos en Pensy hay un día en que los antiguos alumnos los que salieron del colegio en 1776 o por ahí vienen y se pasean por todo el edificio con sus mujeres y sus hijos y todo el familión no te imaginas lo que es eso un tío como de 50 años llamó a la puerta de nuestra habitación y nos preguntó si podía pasar al baño estaba al final del pasillo o sea que no sé porque tuvo que pedirnos permiso a nosotros ¿sabes lo que nos dijo? que quería ver si aún estaban sus iniciales en la puerta de uno de los retretes las había grabado hace como 20 años y quería ver si seguían allí así que mi compañero de cuarto y yo tuvimos que acompañarle y esperar de pie a que revisara la dichosa puerta de arriba a abajo mientras tanto nos dijo 50 veces que los días que habían pasado en Pensy habían sido los más felices de toda su vida y no paró de darnos consejos para el futuro y todo eso Jo Ko me deprimió aquel tío no es que fuera mala persona de verdad pero es que no hace falta ser mala persona para destrozarle a uno puede ser una persona estupenda y dejar a un tío desecho no tienes más que darle un montón de consejos mientras buscas tus iniciales en la puerta de un retrete eso es todo no sé a lo mejor no me habría deprimido tanto si hubiera jadeado un poco menos pero se había quedado sin aliento al subir las escaleras y todo el rato que estuvo buscando sus iniciales se le paseó jadeando sin parar las aletas de la nariz se le movían de una manera tristísima mientras nos decía a Estralater y a mí que aprendiéramos en el colegio todo lo que pudiéramos Dios mío Phoebe no puedo explicártelo no aguantaba Pensy pero no puedo explicarte por qué Phoebe dijo algo que no pude entenderla tenía media boca aplastada contra la almohada y no la oía ¿qué? le dije saca la boca de ahí no te entiendo a ti nunca te gusta nada aquello me deprimió aún más hay cosas que me gustan claro que sí no digas eso ¿por qué lo dices? porque es verdad no te gusta ningún colegio no te gusta nada de nada nada ¿cómo que no? ahí es donde te equivocas ahí es precisamente donde te equivocas ¿por qué tienes que decir eso? le dije jo cómo me estaba deprimiendo porque es la verdad di una sola cosa que te guste una sola cosa bueno lo que me pasaba es que no podía concentrarme a veces cuesta muchísimo trabajo ¿una cosa que me guste mucho? le pregunté no me contestó estaba hecha un ovillo al otro lado de la cama como a mil millas de distancia vamos contéstame le dije ¿tiene que ser una cosa que guste mucho o basta con algo que me guste un poco? una cosa que te guste mucho bien le dije pero no podía concentrarme lo único que se me ocurría eran aquellas dos monjas que iban por ahí pidiendo con sus cestas sobre todo la de las gafas de montura de metal y un chico que había conocido en Elkton Hills se llamaba James Castle y se negó a retirar lo que había dicho de un tío insoportable un tal Phil Stabile un día había comentado con otros chicos que era un creído y uno de los amigos de Stabile le fue corriendo con el cuento Phil Stabile se presentó con otros seis hijos de putas en su cuarto cerrando la puerta con llave y trataron de obligarle a que retirara lo dicho pero Castle se negó le dieron una paliza tremenda no les diré lo que le hicieron porque es demasiado repugnante pero el caso es que Castle siguió sin retractarse era un tío delgadísimo y muy débil con unas muñecas que parecían lápices al final antes de desdecirse prefirió tirarse por la ventana yo estaba en la ducha y oí el ruido que hizo al caer pero creí que había sido una radio o un pupitre o una cosa así no una persona luego oí carreras por el pasillo y tíos corriendo por las escaleras así que me puse la bata bajé y tendido sobre la escalinata de la entrada vi a James Castle estaba muerto todo alrededor había desparramados dientes y manchas de sangre y todo eso y nadie se atrevía a acercarse siquiera llevaba puesto un jersey de cuello alto que yo le había prestado a los chicos que le había pegado no hicieron más que expulsarles ni siquiera los metieron en la cárcel pues no se me ocurría nada más solo las dos monjas con las que había hablado durante el desayuno y ese chico que había conocido en Edton Hills lo más curioso es que a James Castle le había conocido poquísimo era un tío muy callado estábamos en la misma clase de matemáticas pero se sentaba siempre al final del todo y nunca se levantaba ni para decir la lección ni para ir a la pizarra ni nada creo que solo hablé con él el día que vino a preguntarme si le prestaba el jersey me quedé tan asombrado que por poco me caí sentado recuerdo que estaba lavándome los dientes él se acercó y me dijo que iba a venir a verle un primo suyo para llevarle a dar un paseo en coche no sé siquiera ni cómo sabía que yo tenía un jersey de cuello alto lo conocía porque iba delante de mí en la lista Cabell R Cabell W Castle J Caulfield todavía me acuerdo si quieren que les diga la verdad si quieren que les diga la verdad estuve a punto de no prestárselo solo porque apenas le conocía ¿qué dices? le pregunté a Phoebe me había dicho algo pero no le había entendido ¿ves como no hay una sola cosa que te guste? sí hay claro que sí ¿cuál? me gusta Ali y me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora hablar contigo y pensar en cosas y Ali está muerto no vale si una persona está muerta y en el cielo no vale ya lo sé que está muerto ¿te crees que no lo sé? pero puedo quererle ¿no? no sé por qué hay que dejar de querer a una persona solo porque se haya muerto sobre todo si era 100 veces mejor que los que siguen viviendo Phoebe no contestó cuando no se le ocurre nada que decir se cierra como una almeja además ya te digo que también me gusta eso estar aquí sentado contigo perdiendo el tiempo pero esto no es nada claro que sí claro que es algo ¿por qué no? la gente nunca le da importancia a las cosas maldita sea estoy harto deja de jurar y dime otra cosa dime por ejemplo qué te gustaría ser científico o abogado o qué científico no para la ciencia soy un desastre entonces abogado como papá supongo que eso no estaría mal pero no me gusta me gustaría si los abogados fueran por ahí salvando de verdad vidas de tipos inocentes pero eso nunca lo hacen lo que hacen es ganar un montón de pasta jugar al golf y al bridge comprarse coches beber martinis secos y darse mucha importancia además si de verdad te pones a defender a tíos inocentes ¿cómo sabes que lo haces porque quieres salvarles la vida o porque quieres que todos te consideren un abogado estupendo y te den palmaditas en la espalda y te feliciten los periodistas cuando acaba el juicio como pasa en toda esa imbecilidad de películas ¿cómo sabes tú mismo que no te estás mintiendo? eso es lo malo que nunca llegas a saberlo no sé si Phoebe entendía o no lo que quería decir porque es aún muy cría para eso pero al menos me escuchaba da gusto que la escuchen a uno papá va a matarte va a matarte me dijo pero no la oí estaba pensando en otra cosa en una cosa absurda ¿sabes lo que me gustaría hacer? ¿sabes lo que me gustaría hacer de verdad si pudiera elegir? ¿qué? ¿te acuerdas de esa canción que dice si un cuerpo coge a otro cuerpo cuando van entre el centeno? me gustaría es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando van entre el centeno dijo Phoebe y es un poema un poema de Robert Burns ya sé que es un poema de Robert Burns tenía razón es si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando van entre el centeno pero entonces no lo sabía creí que era si un cuerpo coge a otro cuerpo le dije pero verás muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno miles de niños y están solos quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos solo yo estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él en cuanto empiezan a correr sin mirar a donde van yo salgo de donde esté y los cojo eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo vigilarlos yo sería el guardián entre el centeno te parecerá una tontería pero es lo único que de verdad me gustaría hacer sé que es una locura Phoebe se quedó callada mucho tiempo luego cuando al fin habló solo dijo papá va a matarte por mí que lo haga le dije me levanté de la cama porque quería llamar al que había sido profesor mío de literatura en Elton Hills el señor Antolini ahora vivía en Nueva York había dejado el colegio para ir a enseñar a la universidad tengo que hacer una llamada le dije a Phoebe enseguida vuelvo no te duermas no quería que se durmiera mientras yo estaba en el salón sabía que no lo haría pero aún así se lo dije para asegurarme mientras iba hacia la puerta Phoebe me llamó Holden me volví se había sentado en la cama estaba guapísima una amiga mía Phyllis Margulis me ha enseñado a eructarme dijo escucha escuché y oí algo pero nada espectacular lo haces muy bien le dije y luego me fui al salón a llamar al señor Antolini capítulo 23 hablé muy poco rato porque tenía miedo de que llegaran mis padres y me pescaran con las manos en la masa pero tuve suerte el señor Antolini estuvo muy amable me dijo que si quería vendría a buscarme inmediatamente creo que les desperté a él y a su mujer porque tardaron muchísimo en coger el teléfono lo primero que me preguntó fue que si me pasaba algo grave y yo le contesté que no pero le dije que me habían echado de Pensy pensé que era mejor que lo supiera cuanto antes me dijo vaya por Dios buena la hemos hecho la verdad es que tenía bastante sentido del humor me dijo también que si quería podía ir para allá enseguida el señor Antolini es el mejor profesor que he conocido nunca es bastante joven un poco mayor que mi hermano debe y se puede bromear con él sin perderle el respeto ni nada él fue quien recogió el cuerpo de James Castle cuando se tiró por la ventana el señor Antolini se le acercó le tomó el pulso se quitó el abrigo cubrió el cadáver con él y lo llevó a la enfermería no le importó nada que el abrigo se le manchara todo de sangre cuando volví a la habitación de DB Phoebe había puesto la radio daban música de baile había bajado mucho el volumen para que no lo oyera la criada no se imaginan lo mona que estaba se había sentado sobre la colcha en medio de la cama con las piernas cruzadas como si estuviera haciendo yoga escuchaba la música me hizo una gracia horrorosa vamos le dije ¿quieres bailar? le enseñé cuando era pequeña y bailaba estupendamente de mí no aprendió más que unos cuantos pasos el resto lo aprendió ella sola bailar es una de esas cosas que se lleva en la sangre pero lleva zapatos me los quitaré vamos bajó de un salto de la cama esperó que me descalzara y luego bailamos un rato lo hace maravillosamente por lo general me revienta cuando los mayores bailan con niños chicos por ejemplo cuando va uno a un restaurante y ve a un señor sacar a bailar a una niña la cría no sabe dar un paso y el señor le levanta todo el vestido por atrás y resulta horrible por eso Phoebe y yo nunca bailamos en público solo lo hacemos un poco el indio en casa además con ella es distinto porque si sabe bailar te sigue hagas lo que hagas si la aprieto bien fuerte no importa que yo tenga las piernas mucho más largas que ella y puedes hacer lo que quieras dar unos pasos bien difíciles o inclinarte a un lado de pronto o saltar como si fuera una polca lo mismo da ella te sigue hasta puede con el tango bailamos cuatro piezas en los descansos me hace muchísima gracia se queda quieta en posición esperando sin hablar ni nada a mí me obliga a hacer lo mismo hasta que la orquesta empieza a tocar otra vez está divertidísima pero no le deja a uno ni reírse ni nada bueno como les iba diciendo bailamos cuatro piezas y luego Phoebe quitó la radio volvió a subir a la cama de un salto y se metió entre las sábanas estoy mejorando ¿verdad? me preguntó muchísimo le dije volví a sentarme en la cama a su lado estaba jadeando de tanto fumar no podía ya ni respirar ella en cambio seguía como si nada tócame la frente dijo de pronto ¿para qué? tócamela solo una vez lo hice pero no noté nada ¿no te parece que tengo fiebre? no ¿es que tienes? sí la estoy provocando tócamela otra vez volví a ponerle la mano en la frente y tampoco sentí nada pero le dije creo que ya empieza a subir no quería que le entrara complejo de inferioridad asintió puedo hacer que suba muchísimo el termómetro se dice termómetro ¿quién te ha enseñado? Alice Humberg solo tienes que cruzar las piernas contener el aliento y concentrarte en algo muy caliente como un radiador o algo así te arde tanto la frente que hasta puedes quemarle la mano a alguien qué risa retiré la mano corriendo como si me diera un miedo terrible gracias por avisarme le dijo a ti no te habría quemado habría parado antes se sentó en la cama a toda velocidad me dio un susto de muerte la puerta me dijo en un susurro son ellos de un salto me acerqué al escritorio y apagué la luz aplasté la punta del cigarrillo contra la suela de un zapato y me metí la colilla en el bolsillo luego agité la mano en el aire para disipar un poco el humo no debía haber fumado cogí los zapatos me metí en el armario y cerré la puerta jo el corazón me latía como un condenado sentí a mi madre entrar en la habitación ¿Phoebe? dijo no te hagas la dormida he visto la luz señorita hola dijo Phoebe no podía dormir ¿os habéis divertido? muchísimo dijo mi madre pero se le notaba que no era verdad no le gustan mucho las fiestas ¿y por qué estás despierta señorita? si es que puede saberse ¿tenías frío? no tenía frío es que no podía dormir Phoebe ¿has estado fumando? dime la verdad ¿qué? dijo Phoebe ya me has oído encendí un cigarrillo un segundo solo le di una pitada luego lo tiré por la ventana ¿y puedes decirme por qué? no podía dormir no me gusta que hagas eso Phoebe no me gusta nada dijo mi madre ¿quieres que te ponga otra manta? no gracias buenas noches dijo Phoebe se le notaba que estaba deseando que se fuera ¿qué tal la película? le preguntó mi madre estupenda solo que la madre de Alice se pasó todo el rato preguntándoles que si tenía fiebre volvimos en taxi déjame que te toque la frente estoy bien Alice no tenía nada es que su madre es una pesada bueno ahora a dormir ¿qué tal la cena? asquerosa dijo Phoebe tu padre te ha dicho mil veces que no digas esas cosas ¿por qué asquerosa? era una chuleta de cordero estupenda fui hasta Lexington solo para no era la chuleta es que Charlene te echa el alentazo encima cada vez que te sirve algo echa toda la respiración encima de la comida bueno a dormir dame un beso ¿has rezado tus oraciones? sí en el baño buenas noches buenas noches que te duermas pronto tengo un dolor de cabeza tremendo dijo mi madre suele tener unas jaquecas terribles de verdad tómate unas cuantas aspirinas dijo Phoebe Holden vuelve el miércoles ¿verdad? eso parece médete bien dentro anda hasta abajo oí a mi madre salir y cerrar la puerta esperé un par de minutos y salí del armario me di de narices con Phoebe que había saltado de la cama en medio de la oscuridad para avisarme ¿te he hecho daño? le pregunté ahora que estaban en casa teníamos que hablar en voz muy baja tengo que irme le dije encontré a tientas del borde de la cama me senté en él y empecé a ponerme los zapatos estaba muy nervioso lo confieso no te vayas aún dijo Phoebe espera que se duerman no ahora es el mejor momento mamá estará en el baño y papá oyendo las noticias es mi oportunidad a duras penas podía abrocharme los zapatos de nervioso que estaba no es que me hubieran matado de haberme encontrado en casa pero sí habría sido bastante desagradable ¿dónde te has metido? le dije a Phoebe estaba tan oscuro que no se veía nada aquí resulta que estaba allí a dos pasos y ni la veía tengo las maletas en la estación le dije oye ¿tienes algo de dinero? estoy casi sin blanca tengo el que he ahorrado para navidad para los regalos pero aún no he gastado nada no me gustaba la idea de llevarme la pasta que había ido guardando para eso ¿quieres que te lo preste? no quiero dejarte sin dinero para navidad puedo dejarte una parte me dijo luego la oí acercarse al escritorio de DB abrir un millón de cajones y tantear con la mano el cuarto estaba en tinieblas si te vas no me verás en la función dijo la voz le sonaba un poco rara sí claro que te veré no me iré hasta después ¿crees que voy a perdérmela? le dije probablemente me quedaré en casa del señor Antolini hasta el martes por la noche y luego vendré a casa si puedo te telefonearé toma dijo Phoebe trataba de darme la pasta en medio de aquella oscuridad pero no me encontraba ¿dónde estás? me puso el dinero en la mano oye no necesito tanto le dije préstame solo dos dólares de verdad toma traté de darle el resto pero no me dejó puedes llevártelo todo ya me lo devolverás tráelo cuando vengas a la función pero ¿cuánto me das? 8 dólares con 85 centavos no 65 me he gastado un poco de pronto me eché a llorar no pude evitarlo lloré bajito para que no me oyeran pero lloré Phoebe se asustó muchísimo se acercó a mí y trató de calmarme pero cuando uno empieza no puede pararse de golpe y porrazo seguía sentado al borde de la cama Phoebe me echó los brazos al cuello y yo la rodeé los hombros con un brazo pero aún así no pude dejar de llorar creí que me ahogaba jo qué susto le di a la pobre noté que tiritaba porque solo llevaba el pijama y estaba abierta la ventana traté de obligarla a que volviera a la cama pero no quiso al final me calmé pero después de mucho mucho rato acabé de abrocharme el abrigo y le dije que me pondría en contacto con ella en cuanto pudiera me dijo que podía dormir en su cama si quería pero yo le contesté que no que era mejor que me fuera porque el señor Antolini estaba esperándome y todo luego saqué del bolsillo la gorra de casa y se la di le gustan mucho esas cosas al principio no quiso quedársela pero yo la obligué estoy seguro de que durmió con ella puesta le encantan ese tipo de gorras le dije que la llamaría en cuanto pudiera y me fui resultó mucho más fácil salir de casa que entrar creo que sobre todo porque de pronto ya no me importaba que me cogieran de verdad si me pillaban me pillaban en cierto modo creo que se me hubiera alegrado bajé por la escalera de servicio en vez de tomar el ascensor casi me rompo la crisma porque tropecé con unos 10.000 cubos de basura pero al final llegué al vestíbulo el ascensorista ni siquiera me vio probablemente se cree que sigo en casa de los Dickens capítulo 24 el señor Antolini y su mujer tenían un apartamento muy elegante en Sutton Place con bar y dos escalones para bajar al salón y todo yo había estado allí muchas veces porque cuando me echaron de Elton Hills el señor Antolini venía a mi casa con mucha frecuencia a cenar y a ver cómo seguía entonces aún estaba soltero luego cuando se casó solíamos jugar al tenis los tres en el West Side Tennis Club de Forest Hills al que pertenecía su mujer la señora Antolini estaba podrida de dinero era como 60 años mayor que su marido pero al parecer se llevaban muy bien los dos eran muy intelectuales sobre todo él solo que cuando hablaba conmigo era más ingenioso que intelectual lo mismo que debe la señora Antolini tiraba más a lo serio tenía bastante asma los dos leían todos los cuentos de mi hermano ella también y cuando debe se marchó a Hollywood el señor Antolini le llamó para decirle que no fuera que un tío que escribía tan bien como él no tenía nada que hacer en el cine prácticamente lo mismo que le dije yo pero debe no le hizo caso debía haber ido a su casa andando porque no quería gastar el dinero que me había dado Phoebe si no era en algo absolutamente indispensable pero cuando salí a la calle sentí una sensación rara como de mareo así que tomé un taxi de verdad no quería pero no tuve más remedio no saben lo que me costó encontrar uno a esa hora cuando llamé al timbre de la puerta una vez que la sensorista el muy cerdo se decidió a subirme salió a abrir el señor Antolini iba en batín y zapatillas y llevaba un vaso en la mano era un tío con mucho mundo y le daba bien el alcohol holden muchacho me dijo dios mío ya has crecido como 20 pulgadas más cuánto me alegro de verte cómo está usted señor Antolini cómo está la señora Antolini muy bien los dos venga dame ese abrigo me lo quitó de la mano y lo colgó esperaba verte llegar con un recién nacido en los brazos nadie a quien recurrir lágrimas copos de nieve en las pestañas cuando quiere es un tío muy ingenioso luego se volvió y gritó en dirección a la cocina Lillian cómo va ese café Lillian era el nombre de su mujer ya está listo contestó ella también a gritos ha llegado holden hola holden hola señor Antolini se hablaba todo el tiempo averridos supongo que era porque nunca estaban juntos en la misma habitación tenía gracia siéntate holden dijo el señor Antolini se le notaba que estaba un poco curda en el salón había por todas partes copas y platitos llenos de cacahuates y cosas así como si hubiera habido una fiesta no te fijes en este desorden me dijo hemos tenido que invitar a unos amigos de mi mujer unos tipos de búfalo más bien diría que unos búfalos me reí la señora Antolini me gritó algo desde la cocina pero no pude entenderla ¿qué ha dicho? le pregunté a su marido que no se te ocurra mirarla cuando entre acaba de levantarse de la cama coge un cigarrillo ¿sigues fumando? gracias le dije tome uno de la caja que me ofrecía abierta a veces fumo con moderación no lo dudo me dijo me acerco un encendedor que había sobre la mesa así que pensí y tú habéis dejado de ser uno siempre decía cosas así unas veces me hacía gracia y otras no creo que se le iba un poco la mano aunque con eso no quiero decir que no fuera ingenioso lo era pero a veces le pone a uno nervioso que le digan cosas de ese estilo todo el tiempo debe hacer lo mismo ¿qué pasó? dijo el señor Antolini ¿qué tal saliste en lengua? ahora mismo te pongo de patitas en la calle si me dices que te han suspendido a ti el mejor escritor de composiciones que haya visto este país no en lengua me han aprobado aunque era casi todo literatura solo he escrito dos composiciones en todo el semestre le dije lo que sí he suspendido es expresión oral era una asignatura obligatoria en esa me han cateado ¿por qué? no lo sé la verdad es que no tenía ganas de contárselo aún me sentía un poco mareado y de pronto me había entrado un dolor de cabeza terrible de verdad pero como se le nota que estaba muy interesado en el asunto le expliqué un poco en qué consistía esa clase es un curso en que cada chico tiene que levantarse y dar una especie de charla ya sabe muy espontánea y todo eso en cuanto el que habla se sale del tema los demás tienen que gritarle digresión me ponía malo me suspendieron ¿por qué? no lo sé eso de tener que gritar digresión me ponía los nervios de punta no puedo decirle por qué creo que lo que pasa es que cuando lo paso mejor es precisamente cuando alguien empieza a divagar es mucho más interesante ¿no te gusta que la gente se atenga al tema? sí, claro claro que me gusta que se tengan al tema pero no demasiado no sé me aburro cuando no divaga nada en absoluto los chicos se sacaban las mejores notas en expresión oral eran los que hablaban con más precisión lo reconozco pero había uno que se llamaba Richard Kinsella y que siempre se iba por las nubes le gritaban digresión todo el tiempo me daba muchísima pena porque para empezar era un tío muy nervioso pero mucho de esos que en cuanto les toca hablar empiezan a temblarle los labios si uno estaba sentado un poco atrás ni siquiera le oía para mi gusto era el mejor de la clase pero por poco le suspenden también le dieron un aprobado pelado solo porque los otros le gritaban digresión todo el tiempo por ejemplo un día habló de una finca que había comprado su padre en Vermont bueno pues el profesor el señor Vincent le puso un suspenso porque no dijo qué clase de animales y de verduras y de frutas producía lo que pasó es que Kinsella empezó hablando de todo eso pero de pronto se puso a contarnos la historia de un tío suyo que había acogido la polio cuando tenía 42 años y no quería que nadie fuera a verle al hospital para que no le vieran paralítico reconozco que no tenía nada que ver con la finca pero era muy bonito me gustaba mucho más que un chico me hable de su tío sobre todo cuando empieza hablando de una finca y de repente se pone a hablar de una persona es un crimen gritarle a un tío digresión cuando está en medio de no sé es difícil de explicar tenía un dolor de cabeza horrible y estaba deseando que apareciera la señora Antolini con el café si hay una cosa que me molesta es cuando alguien te dice que algo está listo y resulta que no es verdad Holden una breve pregunta de tipo pedagógico y ligeramente cargante ¿no crees que hay un momento y un lugar apropiados para cada cosa? ¿no crees que si alguien empieza a hablarte de la finca de su padre debe atenerse al tema primero y después hablarte si quiere de la parálisis de su tío? por otra parte si esa parálisis le parece tan fascinante ¿por qué no la elige como tema para la charla en vez de la finca? no tenía ganas de contestarle a todo eso me encontraba muy mal hasta empezaba a dolerme el estómago sí supongo que sí supongo que debía haber elegido como tema a su tío si es que le interesaba tanto pero es que hay quien no sabe lo que le interesa hasta que empieza a hablar de algo que le aburre a veces es inevitable por eso creo que es mejor que le dejen a uno en paz y lo pasa muy bien con lo que dice es bonito que la gente se emocione con algo lo que pasa es que usted no conoce al señor le volvía a uno loco continuamente nos repetía que había que unificar y simplificar no veo cómo se puede unificar y simplificar así por las buenas solo porque a uno le da la gana usted no conoce a ese vinson a lo mejor era muy inteligente pero a mí me parece que no tenía más eso que un mosquito caballeros el café al fin la señorita antolini entró en el salón llevando una bandeja con dos tazas de café y un plato de pasteles Holden no se te ocurra ni mirarme voy hecho a un cuadro ¿cómo está usted señor antolini? me empecé a levantarme pero el señor antolini me tiró de la chaqueta y me obligó a sentarme su mujer tenía la cabeza llena de rulos no llevaba maquillaje ni nada y la verdad es que estaba bastante fea de pronto parecía mucho más vieja bueno os dejo esto aquí servíos lo que queráis dijo mientras ponía la bandeja sobre la mesa empujando hacia un lado todos los vasos ¿cómo está tu madre Holden? muy bien gracias hace bastante que no la veo pero la última vez si Holden necesita algo está todo en el ropero en el estante de arriba yo me voy a acostar estoy muerta dijo la señora antolini se le notaba ¿sabréis hacer la cama en el sofá vosotros solos? ya nos las arreglaremos tú vete a dormir dijo el señor antolini se dieron un beso y luego ella me dijo adiós y se fue a su cuarto siempre se estaban besuqueando en público tomé un poco de café y medio pastel que por cierto estaba más duro que una piedra el señor antolini se tomó otro cóctel los hace bastante fuertes se le nota si no se anda con ojo acabará alcoholizado comí con tu padre hace un par de semanas me dijo de repente ¿te lo ha dicho? no, no sabía nada está muy preocupado por ti sí, ya lo sé al parecer cuando me telefonió acababa de recibir una carta del director de Pensy en que le decía que ibas muy mal que hacías novillos que no estudiabas que en general no hacía novillos allí era imposible falté un par de veces a la clase de expresión oral pero eso no es hacer novillos no tenía ganas de hablar del asunto el café me había sentado un poco el estómago pero seguía teniendo un dolor de cabeza terrible el señor antolini encendió otro cigarrillo fumaba como un energúmeno luego dijo francamente no sé qué decirte Hogan lo sé es muy difícil hablar conmigo me doy cuenta me da la sensación de que avanzas hacia un fin terrible pero sinceramente no sé qué clase de ¿me escuchas? sí se le notaba que estaba tratando de concentrarse puede que a los 30 años te encuentres un día sentado en un bar odiando a todos los que entran y tengan aspecto de haber jugado al fútbol en la universidad o puede que llegues a adquirir la cultura suficiente como para aborrecer a los que dicen ves a verla o puede que acabes de oficinista tirándole grapas a la secretaria más cercana no lo sé pero entiendes dónde voy a parar ¿verdad? sí claro le dije y era verdad pero se equivocaba en eso de que acabaré odiando a los que hayan jugado al fútbol en la universidad en serio no odio a casi nadie es posible que alguien me reviente durante una temporada como me pasaba con Strater o Robert Ackley los odio unas cuantas horas o unos cuantos días pero después se me pasa hasta es posible que si luego no vienen a mi habitación o no los veo en el comedor les eche un poco de menos el señor Antolini se quedó un rato callado luego se levantó se sirvió otro cubito de hielo y volvió a sentarse se le notaba que estaba pensando habría dado cualquier cosa porque hubiera continuado la conversación la mañana siguiente pero no había manera de pararle la gente siempre se empeña en hablar cuando el otro no tiene la menor gana de hacerlo está bien puede que no me exprese de forma memorable en este momento dentro de un par de días escribiré una carta y lo entenderás todo pero ahora escúchame de todos modos me dijo volvió a concentrarse luego continuó esta caída que te anuncio es de un tipo muy especial terrible es de aquellas en que al que cae no se le permite llegar nunca al fondo sigue cayendo y cayendo indefinidamente es la clase de caída que acecha a los hombres que en algún momento de su vida han buscado en su entorno algo que este no podía proporcionarles o al menos así lo creyeron ellos en todo caso dejaron de buscar de hecho abandonaron la búsqueda antes de iniciarla siquiera ¿me sigues? sí señor ¿estás seguro? sí se levantó y se sirvió otra copa luego volvió a sentarse nos pasamos un buen rato en silencio no quiero asustarte continuó pero te imagino con toda facilidad muriendo noblemente de un modo o de otro por una causa totalmente inane me miró de una forma muy rara y dijo si escribo una cosa ¿la leerás con atención? claro que sí le dije y así lo hice aún tengo el papel que me dio se acercó a un escritorio que había al otro lado de la habitación y sin sentarse escribió algo en una hoja de papel volvió con ella en la mano y se instaló a mi lado por raro que te parezca esto no lo ha escrito un poeta lo dijo un psicoanalista que se llamaba Wilhelm Steckle esto es lo que ¿me sigues? sí claro que sí esto es lo que dijo lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella se inclinó hacia mí y me dio el papel lo leí y me lo metí en el bolsillo le agradece mucho que se molestara de verdad lo que pasa es que no podía concentrarme jo que agotado me sentía de repente pero se notaba que el señor Antolini no estaba nada cansado curda en cambio estaba un rato creo que un día de estos dijo averiguarás qué es lo que quieres y entonces tendrás que aplicarte a ello inmediatamente no podrás perder ni un solo minuto eso sería un lujo que no podrás permitirte asentí porque no me quitaba ojo de encima pero la verdad es que no le entendí muy bien lo que quería decir creo que sabía vagamente a qué se refería pero en aquel momento no acababa de entenderlo estaba demasiado cansado y sé que esto no va a gustarte nada continuó pero en cuanto descubras qué es lo que quieres lo primero que tendrás que hacer será tomarte en serio el colegio no te quedará otro remedio te guste o no lo cierto es que eres estudiante amas el conocimiento y creo que una vez que hayas dejado atrás las clases de expresión oral y a todos esos vicens Vincent le dije se ve equivocado de nombre pero no debí interrumpirle bueno lo mismo da una vez que los dejes atrás comenzarás a acercarte si ese es tu deseo y tu esperanza a un tipo de conocimiento muy querido de tu corazón entre otras cosas verás que no eres la primera persona a quien la conducta humana ha confundido asustado y hasta asqueado te alegrará y te animará a saber que no estás solo en ese sentido son muchos los hombres que han sufrido moral y espiritualmente del mismo modo que tú felizmente algunos de ellos han dejado constancia de su sufrimiento y de ellos aprenderás si lo deseas del mismo modo que alguien aprenderá algún día de ti si sabes dejar una huella se trata de un hermoso intercambio que no tiene nada que ver con la educación es historia es poesía se detuvo y dio un largo sorbo a su bebida luego volvió a la carga jo se había disparado no traté de pararle ni nada con esto no quiero decir que solo los hombres cultivados puedan hacer una contribución significativa a la historia de la humanidad no es así lo que sí afirmo es que si esos hombres cultos tienen además genio creador lo que desgraciadamente se dan muy pocos casos dejan una huella mucho más profunda que los que poseen simplemente un talento innato tienden a expresarse con mayor claridad y a llevar su línea de pensamiento hasta las últimas consecuencias y lo que es más importante el 90% de las veces tienen mayor humildad que el hombre no cultivado ¿me entiendes lo que quiero decir? sí señor permaneció un largo rato en silencio no sé si les habrá pasado alguna vez pero es muy difícil estar esperando a que alguien termine de pensar y diga algo dificilísimo hice esfuerzos por no bostezar no es que estuviera aburrido no lo estaba pero de repente me había entrado un sueño tremendo la educación académica te proporcionará algo más si le sigues con constancia al cabo de un tiempo comenzará a darte una idea de la medida de tu inteligencia de qué puede abarcar y qué no puede abarcar poco a poco comenzarás a discernir qué tipo de pensamiento haya cabida más cómodamente en tu mente y con ello ahorrarás tiempo porque ya no tratarás de adoptar ideas que no te van o que no se avienen a tu inteligencia sabrás cuáles son exactamente tus medidas intelectuales y vestirás a tu mente de acuerdo con ellas de pronto sin previo aviso bostezé sé que fue una grosería pero no pude evitarlo el señor Antolini se rió vamos dijo mientras se levantaba haremos la cama en el sofá le seguí se acercó al armario y trató de bajar sábanas mantas y otras cosas así del estante de arriba pero no pudo porque aún tenía el vaso en la mano se echó al coleto el poco líquido que quedaba dentro lo dejó en el suelo y luego bajó las cosas le ayudé a llevarlas hasta el sofá e hicimos la cama juntos la verdad es que a él no se le daba muy bien no estiraba las sábanas ni nada pero me dio igual estaba tan cansado que podía haber dormido de pie ¿qué tal tus muchas mujeres? bien reconozco que mi conversación no era muy brillante pero no tenía ganas de hablar ¿cómo está Sally? conocía a Sally Heiss se la había presentado una vez está bien he salido con ella esta tarde jo parecía que habían pasado como 20 años desde entonces ya no tenemos mucho en común le dije pero era una chica muy guapa y la otra aquella de que me hablaste la que conociste en Maine Jane Gallagher está bien probablemente la llamaré mañana terminamos de hacer la cama es toda tuya dijo el señor Antolini pero no sé dónde vas a meter esas piernas que tienes no se preocupe estoy acostumbrado a camas cortas le dije y muchas gracias usted y la señora Antolini me han salvado la vida esta noche ya sabes dónde está el baño si quieres algo dame un grito aún estaré en la cocina un buen rato ¿te molestará la luz? no claro que no muchas gracias de nada buenas noches guapetón buenas noches y muchas gracias se fue a la cocina y yo me metí en el baño a desnudarme no puedo lavarme los dientes porque no había traído cepillo tampoco tenía pijama y el señor Antolini se había olvidado de prestarme uno de los suyos así que volví al salón apagué la lámpara y me acosté en calzoncillos el sofá era cortísimo pero aquella noche habría dormido de pie sin un solo parpadeo estuve pensando un par de segundos en lo que me había dicho el señor Antolini en eso de que uno aprendía a calcular el tamaño de su inteligencia la verdad es que era un tío muy listo pero no podía mantener los ojos abiertos y me dormí de pronto ocurrió algo no quiero ni hablar de ello no sé qué hora sería pero el caso es que me desperté sentí algo en la cabeza era la mano de un tío jo vaya susto que me pegué era la mano del señor Antolini se había sentado en el suelo junto al sofá en medio de la oscuridad y estaba como acariciándome o dándome palmaditas en la cabeza jo les aseguro que pegué un salto hasta el techo ¿qué está haciendo? nada estaba sentado aquí admirando pero ¿qué hace? le pregunté de nuevo no sabía ni qué decir estaba desconcertadísimo ¿y si bajaras la voz? ya te digo que estaba sentado aquí bueno tengo que irme le dije jo qué nervios empecé a ponerme los pantalones sin dar la luz ni nada pero estaba tan nervioso que no acertaba en todos los colegios a los que he ido he conocido a un montón de pervertidos más de lo que se puede imaginar y siempre les da por montar el numerito cuando estoy delante ¿que tienes que irte? ¿a dónde? dijo el señor Antolini trataba de hacerse el muy natural como si todo fuera de lo más normal pero de eso nada se lo digo yo he dejado las maletas en la estación creo que será mejor que vaya a recogerlas tengo allí todas mis cosas no tengas miedo que no va a llevárselas nadie vuelve a la cama yo voy a acostarme también pero ¿qué te pasa? no me pasa nada es que tengo el dinero y todas mis cosas en esas maletas volveré enseguida tomaré un taxi y volveré inmediatamente jo no daba pie con bola en medio de aquella oscuridad es que el dinero no es mío es de mi madre no digas tonterías Holden vuelve a la cama yo me voy a dormir el dinero seguirá allí por la mañana no de verdad tengo que irme en serio había terminado de vestirme pero no encontraba la corbata no me acordaba de dónde la había puesto dejé de buscarla y me puse la chaqueta sin más el señor Antolini se había sentado ahora en un sillón que había a poca distancia del sofá estaba muy oscuro y no se veía muy bien pero supe que me miraba seguía bebiendo como un cosaco porque llevaba su fiel compañero en la mano eres un chico muy raro lo sé le dije me cansé de buscar la corbata y decidí irme sin ella adiós le dije muchas gracias por todo de verdad me siguió hasta la puerta y se me quedó mirando desde el umbral mientras yo llamaba al ascensor no me dijo nada solo repetía para sí eso de que era un chico muy raro de raro nada siguió allí de pie sin quitarme ojo de encima en mi vida he esperado tanto tiempo a un ascensor se lo juro como no se me ocurría de qué hablar y él seguía clavado sin moverse al final le dije voy a empezar a leer libros buenos de verdad algo tenía que decir era una situación de lo más desairada recoge tus maletas y vuelve aquí inmediatamente dejaré la puerta abierta muchas gracias le dije adiós por fin llegó el ascensor entré en él y bajé hasta el vestíbulo jo iba temblando como un condenado cosas así me han pasado ya como 20 veces desde muy pequeño no lo aguanto capítulo 25 cuando salí estaba empezando a amanecer hacía mucho frío pero me vino bien porque estaba sudando no tenía ni idea de dónde meterme no quería ir a un hotel y gastarme todo el dinero que me había dado Phoebe así que me fui andando hasta Lexington y allí tomé el metro a la estación de Grand Central tenía las maletas en esa consigna y pensé que podría dormir un poco en esa horrible sala de espera donde hay un montón de bancos y eso es lo que hice al principio no estuvo tan mal porque como no había mucha gente pude echarme todo lo largo que era en un banco pero prefiero no hablarles de aquello no fue nada agradable no se les ocurre intentarlo nunca de verdad no saben lo deprimente que es dormí solo hasta las 9 porque a esa hora empezaron a entrar miles de personas y tuve que poner los pies en el suelo como así no podía seguir durmiendo acabé sentándome me seguía doliendo la cabeza y ahora mucho más fuerte creo que nunca en mi vida me había sentido tan deprimido sin querer empecé a pensar en el señor Antolini y en qué le diría a su mujer cuando ella le preguntara por qué no había dormido allí no me preocupé mucho porque sabía que era un tío inteligente y se le ocurriría alguna explicación le diría que me había ido a casa o algo así eso no era problema lo que sí me preocupaba era haberme despertado y haberme encontrado al señor Antolini acariciándome la cabeza me pregunté si me habría equivocado al pensar que era marica a lo mejor simplemente le gustaba acariciar cabezas de tíos dormidos cómo se puede saber esas cosas con seguridad es imposible hasta llegué a pensar que lo mejor debía haber recogido las maletas y haber vuelto a su casa como le había dicho pensé que aunque fuera marica de verdad lo cierto es que se había portado muy bien conmigo no le había importado nada que le hubiera llamado a medianoche y hasta me había dicho que fuera inmediatamente si quería pensé que se había molestado en darme todas esas explicaciones acerca de cómo averiguar qué tamaño tiene esa inteligencia y pensé también que fue el único que se acercó a James Castle cuando estaba muerto pensé en todas estas cosas y cuanto más pensaba más me deprimía quizá debía haber vuelto a su casa quizá me había acariciado la cabeza solo porque le apetecía pero cuanto más vueltas le daba en la cabeza a todo aquel asunto peor me sentía me dolían muchísimo los ojos me escocían de no dormir y para colmo estaba cogiendo un catarro y no llevaba pañuelo tenía unos cuantos en la maleta pero no me apetecía abrirla en medio de toda aquella gente alguien se había dejado una revista en el banco de al lado así que me puse a ojearla a ver si con eso dejaba de pensar en el señor Antolini y en muchas otras cosas pero el artículo que empecé a leer me deprimió aún más hablaba de hormonas le decía cómo tenías que tener la cara y los ojos y todo lo demás cuando las hormonas te funcionaban bien y yo no respondía para nada a la descripción era igualito en cambio al tipo que según el artículo tenía unas hormonas horribles así que de pronto empecé a preocuparme por las dichosas hormonas luego me puse a leer otro artículo sobre cómo descubrir si tienes cáncer decía que si te sale una pupa en los labios y tarda mucho en curarse es probablemente señal de que lo tienes precisamente hacía dos semanas que tenía una calentura que no se secaba así que inmediatamente me imaginé que tenía cáncer aquella revistita era como para levantarle la moral a cualquiera dejé de leer y salí a dar un paseo estaba seguro de que me quedaban como dos meses de vida de verdad completamente seguro de ello y la idea no me produjo precisamente una alegría desbordante parecía como si fuera a empezar a llover de un momento a otro pero aún así me fui a dar un paseo iría a desayunar no tenía mucha hambre pero pensé que tenía que comer algo que tuviera unas cuantas vitaminas así que crucé la quinta avenida y eché a andar hacia donde están los restaurantes baratos porque no quería gastar mucho dinero mientras caminaba pasé junto a dos tíos que descargaban de un camión un enorme árbol de navidad uno le gritaba al otro cuidado que se calle el muy hijo de puta agárralo bien vaya manera de hablar de un árbol de navidad como a pesar de todo tenía gracia solté la carcajada no puedo hacer nada peor porque en el momento en que me eché a reír me entraron unas ganas horribles de vomitar de verdad hasta devolví un poco pero luego se me pasó no entiendo por qué fue no había comido nada que hubiera podido sentarme mal y además tengo un estómago bastante fuerte pero como les decía se me pasó y decidí tomar algo entré en un bar con pinta de barato y pedí un café y un par de donuts pero no pude con ellos cuando uno está muy deprimido le resulta dificilísimo tragar pero por suerte el camarero era un tipo muy amable y se los volvió a llevar sin cobrármelos ni nada me tomé café bebido y luego volví a la quinta avenida era lunes faltaban muy pocos días para navidad y todas las tiendas estaban abiertas daba gusto pasar por ahí había un ambiente muy navideño con todos esos Santa Claus tan cochambrosos que te encontrabas en todas las esquinas y las mujeres del ejército de salvación esas que no se pintan ni nada todos tocando campanillas miré a ver si encontraba a las monjas que había conocido el día anterior pero no las vi ya me las imaginaba porque me habían dicho que venían a Nueva York a enseñar así que dejé de buscarlas pero como les decía se notaba mucho que era época de navidad había millones de niños subiendo y bajando de autobuses y entrando y saliendo de tiendas con sus madres eché de menos a Phoebe ya no es tan pequeña como para volverse loca en el departamento de juguetes pero le gusta pasar por allí y ver a la gente dos años antes la había llevado de compras conmigo por estas fechas y lo pasamos estupendamente creo que fuimos a Bloomingdale's entramos en el departamento de zapatería e hicimos como si ella que Phoebe esa hubiera querido comprarse unas botas de las que tienen miles de agujeros para pasar los cordones volvimos loco al dependiente Phoebe se probó como 20 pares y el pobre hombre tuvo que abrochárselas todas le hicimos una buena faena pero Phoebe se divirtió como loca al final compramos un par de mocacines y lo cargamos a la cuenta de mamá el empleado estuvo muy amable creo que se dio cuenta de que estábamos tomándole el pelo porque Phoebe acaba siempre soltando el trapo pero como les decía me recorrí toda la quinta avenida sin corbata ni nada de pronto empezó a pasarme una cosa horrible cada vez que iba a cruzar una calle y bajaba el bordillo de la acera me entraba la sensación de que no iba a llegar al otro lado me parecía que iba a hundirme a hundirme y que nadie volvería a verme jamás jo no me asusté poco no se imagina empecé a sudar como un condenado hasta que se me empapó toda la camisa y la ropa interior y todo luego me pasó otra cosa cuando llegaba al final de cada manzana me ponía a hablar con mi hermano muerto y le decía Ali no me dejes desaparecer no dejes que desaparezca por favor Ali y cuando acababa de cruzar la calle le daba las gracias cuando llegaba a la esquina siguiente volvía a hacer lo mismo pero seguía andando creo que tenía miedo de detenerme pero si quieren que les diga la verdad no me acuerdo muy bien sé que no paré hasta que llegué a la calle sesenta y tantos pasado el zoológico y todo allí me senté en un banco apenas podía respirar y sudaba como un loco me pasé sin moverme como una hora y al final decidí irme de Nueva York decidí no volver jamás a casa ni a ningún otro colegio decidí despedirme de Phoebe decirle adiós devolverle el dinero que me había prestado y marcharme al oeste haciendo auto stop iría al túnel Holland pararía un coche y luego a otro y a otro y a otro y en pocos días llegaría a un lugar donde haría sol y mucho calor y nadie me conocería buscaría un empleo pensé que encontraría trabajo en una gasolinería poniendo a los coches aceite y gasolina pero la verdad es que no me importaba qué clase de trabajo fuera con tal de que nadie me conociera y yo no conociera a nadie lo que haría sería hacerme pasar por sordomudo y así no tendría que hablar si querían decirme algo tendrían que escribirlo en un papelito y enseñármelo al final se hartarían y ya no tendría que hablar el resto de mi vida pensarían que era un pobre hombre y me dejarían en paz yo les llenaría los depósitos de gasolina ellos me pagarían y con el dinero me construiría una cabaña en algún sitio y pasaría allí el resto de mi vida la levantaría cerca del bosque pero no entre los árboles porque quería ver el sol todo el tiempo me haría la comida y luego si me daba la gana de casarme conocería a una chica guapísima que sería también sordomuda y nos casaríamos vendría a vivir a la cabaña conmigo y si quería decirme algo tendría que escribirlo como todo el mundo si llegábamos a tener hijos los esconderíamos en alguna parte compraríamos un montón de libros y les enseñaríamos a leer y escribir nosotros solos pensando en todo aquello me puse contentísimo de verdad sabía que eso de hacerme pasar por sordomudo era imposible pero aún así me gustaba imaginármelo lo que sí decidí con toda seguridad fue lo de irme al oeste pero antes tenía que despedirme de Phoebe crucé la calle a todo correr por poco me atropellan entré en una papelería y compré un blog y un lápiz pensé que le escribiría una nota diciéndole dónde podíamos encontrarnos para despedirnos y para que yo pudiera devolverle el dinero que me había prestado llevaría la nota al colegio y se la daría a alguien de la oficina para que se la entregaran estaba demasiado nervioso para escribirle en la tienda así que me guardé el blog y el lápiz en el bolsillo y empecé a andar a toda prisa hacia el colegio fui casi corriendo porque quería que recibiera el recado antes de que se fuera a comer a casa no me quedaba mucho tiempo naturalmente sabía dónde estaba el colegio porque había ido de pequeño cuando entré sentí una sensación rara creí que no iba a recordar cómo era por dentro pero me acordaba perfectamente estaba exactamente igual que cuando yo estudiaba allí el mismo patio interior bastante oscuro con una especie de jaulas alrededor de las farolas para que no se rompieran las bombillas si les daban con la pelota los mismos círculos blancos pintados en el suelo para juegos y cosas así y las mismas estas de baloncesto sin la red solo los maderos y los aros no había nadie probablemente porque estaban todos en clase y aún no era la hora de comer no vi más que a un niño negro del bolsillo trasero del pantalón le asomaba uno de esos pases de madera que llevábamos también nosotros y que demostraban que tenían uno permiso para ir al baño seguía sudando pero no tanto como antes me acerqué a las escaleras me senté en el primer escalón y saqué el block y el lápiz que había comprado olía igual que cuando yo era pequeño como si alguien acabara de mearse allí las escaleras de los colegios siempre huelen así pero como les decía me senté y escribí una nota querida Phoebe no puedo esperar hasta el miércoles así que me voy esta tarde al oeste en auto stop ven si puedes a la puerta del museo de arte a las 12 y cuarto te devolveré tu dinero de navidad no he gastado mucho con cariño Holden el colegio estaba muy cerca del museo y Phoebe tenía que pasar por delante para ir a casa así que estaba seguro de que la vería cuando acabé me fui a la oficina del director para ver si alguien podía llevarle la nota a su clase la doblé como 10 veces para que no la leyeran en un colegio no se puede fiar uno de nadie pensé que se la darían porque era su hermano mientras subí a las escaleras creí que iba a vomitar otra vez pero no me sentí un segundo y me recuperé bastante pero mientras estaba sentado allí vi una cosa que me puso negro alguien había escrito J en la pared me puse furiosísimo pensé en Phoebe y en los otros niños de su edad que lo verían y se preguntarían qué quería decir aquello siempre habría alguno que se lo explicaría de la peor manera posible claro y todos pensarían en eso y esas se preocuparían durante un par de días me entraron ganas de matar al que lo había escrito tenía que haber sido un pervertido que había entrado por la noche en el colegio a mear o algo así y lo había escrito en la pared me imaginé que le pillaba con las manos en la masa y que le aplastaba la cabeza contra los peldaños de piedra hasta dejarle muerto todo ensangrentado pero sabía que no tenía valor para hacer una cosa así lo sabía y eso me deprimió aún más la verdad es que ni siquiera tenía valor para borrarlo con la mano me dio miedo de que me sorprendiera un profesor y se creyera que lo había escrito yo al final lo borré y luego subí a las oficinas el director no estaba pero sentada en la máquina de escribir había una viejecita que debía tener como 100 años le expliqué que era hermano de Phoebe Caulfield de la 4B1 y le dije que por favor le entregara la nota que era muy importante porque mi madre estaba enferma y me había encargado que llevara a Phoebe a comer a una cafetería la viejecita estuvo muy amable llamó a otra ancianita de la oficina de al lado y le dio la nota para que se le llevara a mi hermano luego la que tenía como 100 años y yo hablamos un buen rato era muy simpática cuando le dije que había estudiado allí me preguntó que a dónde iba ahora y le contesté que a Pensy me dijo que era muy buen colegio aunque hubiera querido hacerlo no habría tenido fuerzas suficientes para abrirle los ojos además si quería creer que Pensy era muy buen colegio que lo creyera de todos modos es dificilísimo hacer cambiar de opinión a una ancianita que tiene ya como un siglo le gusta seguir pensando las mismas cosas de antes al cabo de un buen rato me fui tuvo gracia al salir la viejecita me gritó buena suerte con el mismo tono con que me lo había dicho Spencer cuando me largué de Pensy Dios mío cómo me fastidia que me digan buena suerte cuando me voy de alguna parte es de lo más deprimente bajé por una escalera diferente y vi otro J en la pared quise borrarlo con la mano también pero en este caso lo habían grabado con una navaja o algo así no había forma de quitarlo de todos modos aunque dedicara uno a eso un millón de años nunca sería capaz de borrar todos los J del mundo sería imposible miré el reloj del patio eran las 12 menos 20 aún me quedaba mucho tiempo por matar antes de ver a Phoebe pero como no tenía otro sitio a donde ir me fui al museo de todos modos pensé parar en una cabina de teléfonos para llamar a Jane Gallagher antes de salir para el oeste pero no estaba en vena mientras esperaba a Phoebe dentro del vestíbulo del museo se me acercaron dos niños a preguntarme si sabía dónde estaban las momias el más pequeño el que me había hablado llevaba la bragueta abierta cuando se lo dije se lo abrochó sin moverse de dónde estaba no se molestó ni en esconderse detrás de una columna ni nada me hizo muchísima gracia me habría reído pero tuve miedo de vomitar otra vez así que me contuve dónde están las momias oiga repitió el niño lo sabe me dio por tomarles el pelo un rato las momias qué es eso le pregunté ya sabe las momias esos tíos que están muertos los que meten en tundas y todo eso qué risa quería decir tumbas cómo es que no estás en el colegio le pregunté hoy no hay colegio dijo el que hablaba siempre estoy seguro de que mentía descaradamente el muy sinvergüenza como no tenía qué hacer hasta que llegara Phoebe les ayudé a buscar las momias jo antes sabía exactamente dónde estaban pero hacía años que no entraba en aquel museo ¿les interesan las momias? les dije sí ¿no sabe hablar tu amigo? no es mi amigo es mi hermano ¿no sabe hablar? miré al que estaba callado ¿no sabes? sí me dijo pero no tengo ganas averiguamos dónde estaban las momias ¿saben cómo enterraban los egipcios a los muertos? pregunté a uno de los niños no pues deberás saberlo porque es muy importante los envolvían en una especie de vendas empapadas en un líquido secreto así es como podían pasarse miles de años en sus tumbas sin que se les pudriera la cara ni nada nadie sabe qué líquido era ese ni siquiera los científicos modernos para llegar a donde estaban las momias había que pasar por una especie de pasadizo una de las paredes estaba hecha con piedras que habían traído en la tumba de un faraón la verdad es que daba bastante miedo y aquellos dos valientes no las tenían todas consigo se arrimaban a mí lo más que podían y el que no despegaba los labios iba prácticamente colgado de mi manga vámonos de aquí le dijo de pronto a su hermano yo ya las he visto venga vámonos se volvió y salió corriendo es de un cobarde que no vea dijo el otro adiós y se fue corriendo también me quedé solo en la tumba en cierto modo me gustó se estaba allí la mar de tranquilo de pronto no se imaginan lo que vi en la pared otro jota estaba escrito con una especie de lápiz rojo justo debajo del cristal que cubría las piedras del faraón eso es lo malo que no hay forma de dar con un sitio tranquilo porque no existe cuando te crees que por fin lo has encontrado te encuentras con que alguien ha escrito una jota en la pared de verdad les digo que cuando me muera y me entierren en un cementerio y me pongan encima una lápida que diga Holden Caulfield y los años de mi nacimiento y de mi muerte debajo alguien escribiría la dichosa palabrita cuando salí de donde estaban las momias tuve que ir al baño tenía diarrea aquello no me importó mucho pero ocurrió algo más cuando ya me iba poco antes de llegar a la puerta no me desmayé de milagro tuve suerte porque podía haber dado con la cabeza en el suelo y haberme matado pero caí de costado me salvé por un pelo al rato me sentí mejor de verdad me dolió un poco el brazo de la caída pero ya no estaba tan mareado eran como las 12 y 10 así que volví a la puerta a esperar a Phoebe pensé que quizá fuera aquella la última vez que la veía a Phoebe o a cualquiera de mi familia supongo que volvería a verles algún día pero dentro de muchos años regresaría a casa cuando tuviera como 35 o algo así alguien se pondría enfermo y querría verme antes de morir eso sería lo único que podría hacerme abandonar mi cabaña me imaginé cómo sería mi vuelta sabía que mi madre se pondría muy nerviosa y empezaría a llorar y a suplicarme que no me fuera pero yo ya no le haría caso estaría de lo más sereno primero la tranquilizaría y luego me acercaría a la mesita que hay en el fondo del salón donde están los cigarrillos sacaría uno y lo encendería así como muy frío y despegado les diría que podían ir a visitarme pero no insistiría mucho a Phoebe si le dejaría venir a verme en verano en navidad en pascua debe podría venir también si necesitaba un sitio bonito y tranquilo donde trabajar pero en mi cabaña no le dejaría escribir guiones de cine solo cuentos y libros a todos los que vinieran a visitarme les pondría una condición no hacer nada que no fuera sincero si no tendrían que irse a otra parte de pronto miré el reloj que había en el guardarropa y vi que era la 1 menos 25 empecé a temer que la viejecita del colegio no le hubiera dado la nota a Phoebe quizá la otra la había dicho que la quemara o algo así no saben el susto que me llevé quería ver a Phoebe antes de echarme al camino tenía que devolverle su dinero y despedirme y todo eso al final la vi venir a través de los cristales de la puerta era imposible no reconocerla porque llevaba mi gorra de casa puesta salí y bajé la escalinata de piedra para salirme al encuentro lo que no podía entender era porque llevaba una maleta cruzaba la quinta avenida arrastrándola porque apenas podía con ella cuando me acerqué me di cuenta de que era una mía vieja que usaba cuando estudiaba en Wooton no comprendía qué hacía allí con ella hola me dijo cuando llegó a mi lado jadeaba de haber ido arrastrando aquel trasto creí que no venías le contesté qué diablos llevas ahí no necesito nada voy a irme con lo puesto no pienso recoger ni lo que tengo en la estación qué has metido allí adentro dejó la maleta en el suelo mi ropa dijo voy contigo puedo verdad que me dejas qué le dije casi me caí al suelo cuando me lo dijo se lo juro me dio tal mareo que creí que iba a desmayarme otra vez bajé en el ascensor de servicio para que charlino me viera no pesa nada solo llevo dos vestidos y mis bocasines y unas cuantas cosas de esas mira no pesa de verdad cógela ya verás puedo ir contigo Holden puedo por favor no y cállate creía que iba a desmayarme no quería decirle que se callara pero es que de verdad pensé que me iba al suelo porque no Holden por favor no te molestaré nada solo iré contigo si no quieres no llevaré ni la ropa cogeré solo no cogerás nada porque no vas a venir voy a ir solo así que cállate una vez por favor Holden por favor déjame ir no notarás siquiera que no vas y a callar dame esa maleta le dije se la quité de la mano y estuve a punto de darle una bofetada empezó a llorar creí que quería salir en la función del colegio creía que quería ser Benedict Arnold le dije de muy malos modos ¿qué quieres? ¿no salir en la función? Phoebe lloró más fuerte de pronto quise hacerla llorar hasta que se le sacaran las lágrimas casi la odiaba creo que es sobre todo porque si se venía conmigo no saldría en esa representación vamos le dije subí otra vez la escalinata del museo dejaría aquella absurda maleta en el guardarropa y ella podría recogerla cuando saliera a las 3 del colegio no podía ir a la clase cargada con ella venga vámonos no quiso subir las escaleras se negaba a ir conmigo subí solo dejé la maleta y volví a bajar estaba esperándome en la acera pero me volvió la espalda cuando me acerqué a ella a veces es capaz de hacer cosas así no me voy a ninguna parte he cambiado de opinión así que deja de llorar le dije lo gracioso es que Phoebe ya no lloraba pero se lo grité igual vamos te acompañaré al colegio venga vas a llegar tarde no me contestó siquiera quise darle la mano pero no me dejó seguía sin mirarme ¿tomaste algo? le pregunté ¿has comido ya? no despegó los labios se quitó la gorra de casa la que yo le había dado y me la tiró en la cara luego me volvió la espalda otra vez yo no dije nada recogí la gorra y me la metí en el bolsillo vamos te llevaré al colegio no pienso volver al colegio cuando me dijo aquello no supe qué contestarle me quedé sin saber qué decir unos minutos parado en medio de la calle tienes que volver ¿quieres salir en esa función o no? ¿quieres ser Benedict Arnold o no? no claro que sí claro que quieres venga vámonos de aquí le dije en primer lugar no me voy a ninguna parte pero ya te lo he dicho en cuanto te deje en el colegio voy a volver a casa primero me acercaré a la estación y de allí me iré directamente he dicho que no vuelvo al colegio tú puedes hacer lo que te dé la gana pero yo no vuelvo allí así que cállate ya era la primera vez que me decía que me callara dicho por ella sonaba horrible Dios mío peor que una palabrota seguía sin mirarme y cada vez que le ponía la mano en el hombro o algo así se apartaba oye ¿quieres que vayamos a dar un paseo? le pregunté ¿quieres que vayamos hasta el zoológico? si te dejo no ir al colegio y dar en cambio un paseo conmigo ¿no harás más tonterías? no quiso contestarme así que volví a decírselo si te dejo no ir a clase esta tarde ¿no harás tonterías? ¿irás mañana al colegio como una buena chica? no lo sé me dijo luego echó a correr y cruzó la calle sin mirar siquiera si venía algún coche a veces se pone como loca no corrí tras ella sabía que me seguiría así que eché a andar por la acera del parque mientras ella iba por la de enfrente se notaba que me miraba con el rabillo del ojo y sin volver la cabeza para ver por dónde iba así fuimos hasta el zoológico lo único que me preocupaba es que a veces pasaba un autobús de dos pisos que me tapaba el lado opuesto de la calle y no me dejaba ver a Phoebe pero cuando llegamos grité voy a entrar al zoológico ven no volvió la cabeza pero sabía que me había oído y cuando empecé a bajar los escalones me volví y vi que estaba cruzando la calle para seguirme el zoológico estaba bastante desanimado porque hacía un día muy malo pero en torno al estanque de las focas se habían reunido unas cuantas personas pasaba por allí sin detenerme cuando vi a Phoebe que fingía mirar cómo daban de comer a los animales había un tío echándoles pescado así que volví atrás pensé que aquella era una buena ocasión para alcanzarla me acerqué me paré detrás de ella y le puse las manos en los hombros pero Phoebe dobló un poco las rodillas y se hizo a un lado ya les he dicho que cuando le da por ahí se pone bastante descarada se quedó mirando cómo daban de comer a las focas y yo de pie tras ella no volví a tocarla porque sabía que si lo hacía se marcharía los críos tienen sus cosas hay que andarse con mucho cuidado cuando uno trata con ellos cuando se cansó del estanque de las focas echó a andar sino a mi lado tampoco muy lejos de mí íbamos más o menos uno por cada extremo de la acera no era la situación ideal pero era mejor que caminar a una milla de distancia como antes subimos la colinita del zoológico y nos paramos en lo alto donde están los osos pero allí no habría mucho que ver solo estaba fuera uno de ellos el polar el otro el marrón estaba metido en su cuevecita dichosa y no le daba la gana de salir no se le veía más que el trasero a mi lado había un crío de pie con un sombrero de vaquero que le tapaba hasta las orejas no hacía más que decir a su padre hazle salir papá hazle salir miré a Phoebe pero no quiso reírse a los niños se les nota enseguida cuando están enfadados en que no quieren reírse dejamos de mirar a los osos salimos del zoológico cruzamos la callecita del parque y nos metimos en uno de esos túneles que siempre vuelen a pis era el camino del tío vivo Phoebe seguía sin querer hablarme pero por lo menos ahora iba a mi lado la cogí por el cinturón del abrigo pero me dijo las manos en los bolsillos si no te importa aún estaba enfadada pero no tanto como antes habíamos llegado muy cerca del tío vivo y ya se oía una musiquilla que toca siempre en ese momento sonaba Oh Mary la misma canción que cuando yo era pequeño como 50 años antes eso es lo bonito que tienen los tío vivos que siempre tocan la misma música creí que lo cerraban en invierno me dijo Phoebe era la primera vez que abría la boca probablemente se le había olvidado que estaba enfadada conmigo a lo mejor lo han abierto porque es navidad le dije no me contestó debía haberse acordado del enfado ¿quieres subir? le dije pensé que le gustaría cuando era muy pequeñita y venía al parque con Ali y conmigo le volvía loca montar en el tío vivo no había forma de bajarla de allí ya soy muy mayor dijo pensé que no iba a decir nada pero me contestó no es verdad venga te esperaré anda le dije habíamos llegado subimos en el tío vivo había unos cuantos niños la mayoría muy chicos mientras que en los bancos de alrededor esperaban unos cuantos padres me acerqué a la ventanilla donde vendían los tickets y compré uno para Phoebe luego se lo di estaba de pie junto a mi lado toma le dije espera un momento aquí tienes el resto de tu dinero quise darle lo que me quedaba pero ella no me dejó no guárdalo tú guárdamelo me dijo luego añadió por favor me da mucha pena cuando alguien me dice por favor quiero decir alguien como Phoebe me deprimió muchísimo volví a meterme el dinero en el bolsillo no vas a montar tú también me preguntó me miraba con una expresión bastante rara se le notaba que ya no estaba enfadada conmigo quizá a la próxima esta te miraré le dije ¿tienes tu ticket? sí entonces ve yo te espero en ese banco te estaré mirando me senté y ella subió el tío vivo dio la vuelta a toda la plataforma y al final se montó en un caballo marrón muy grande y bastante tronado luego el tío vivo se puso en marcha y la vi girar y girar en esa vuelta habían subido solo como 5 o 6 niños y la música era Smoke Gets In Your Eyes el soniquete del aparato ese le daba a la canción un aire muy gracioso como de jazz todos los críos trataban de estirar los brazos para tocar la anilla dorada del premio y Phoebe también me dio miedo que se cayera del caballo pero no le dije nada a los niños hay que tratarles así cuando se empeñan en hacer una cosa es mejor dejarles si se caen que se caigan pero no es bueno decirles nada cuando el tío vivo paró se bajó del caballo y vino a decirme esta vez te toca a ti no prefiero verte montar le dije le di más dinero toma saca unos cuantos tickets lo cogió ya no estoy enfadada contigo dijo lo sé date prisa va a empezar otra vez de pronto sin previo aviso me dio un beso extendió la mano y me dijo llueve está empezando a chispear lo sé luego hizo una cosa que me hizo mucha gracia me metió la mano en el bolsillo del abrigo sacó la gorra de casa y me la puso no la quieres tú le dije te la presto un rato bueno ahora date prisa vas a perderte esta vuelta te quitarán tu caballo pero no se movió es cierto lo que dijiste antes que ya no vas a ir a ninguna parte irás a casa desde aquí me preguntó sí le dije y era verdad no mentía pensaba ir desde allí pero date prisa ya empieza a moverse salió corriendo compró su ticket y subió al tío vivo justo a tiempo luego dio la vuelta otra vez a toda la plataforma hasta que llegó a su caballo se subió a él me saludó con la mano y yo le devolví el saludo jo de pronto empezó a llover a cántaros un diluvio se lo juro todos los padres y madres se refugiaron bajo el alero del tío vivo para no calarse hasta los huesos pero yo aún me quedé sentado en el banco un buen rato me empapé bien sobre todo el cuello y los pantalones en cierto modo la gorra de casa me protegía bastante pero aún así me mojé no me importó de pronto me sentía feliz viendo a Phoebe girar y girar si quieren que les diga la verdad me sentí tan contento que estuve a punto de gritar no sé por qué solo porque estaba tan guapa con su abrigo azul dando vueltas y vueltas sin parar cuánto me habría gustado que la hubieran visto así capítulo 26 esto es todo lo que voy a contarles podría decirles lo que pasó cuando volví a casa y cuando me puse enfermo y a qué colegio voy a ir el próximo otoño cuando salga de aquí pero no tengo ganas de verdad en este momento no me importa nada de eso mucha gente especialmente el psiquiatra que tienen aquí me pregunta si voy a aplicarme cuando vuelva a estudiar en septiembre es una pregunta estúpida ¿cómo sabe uno lo que va a hacer hasta que llega el momento? es imposible yo creo que sí pero ¿cómo puedo saberlo con seguridad? vamos que es una estupidez DB no es tan latoso como los demás pero también me hace siempre un montón de preguntas vino a verme el sábado pasado con una chica inglesa que va a salir en la película que está escribiendo era la mar de afectada pero muy guapa en un momento en que se fue al baño que está al fondo de la otra ala del edificio DB me preguntó qué pensaba de todo lo que les he contado no supe qué contestarle si quieren que les diga la verdad no lo sé siento haberse lo dicho a tanta gente de lo que estoy seguro es que echo de menos en cierto modo a todas las personas de quienes les he hablado incluso Strathlater y a Ackley por ejemplo creo que hasta el cerdo de Maurice le extraño un poco tiene gracia no cuenta nunca nada a nadie en el momento en que uno cuenta cualquier cosa empieza a echar de menos a todo el mundo fin si te ha gustado esta narración suscríbete a este canal regálanos un like y comenta también te invito a que te unas a nuestra página oficial de Facebook nos encuentras como Bibliomanía Audiolibros hasta la próxima lectores a la próxima lectores